Muy buenas gente, aquí Cigney Audio Novelas en un nuevo vídeo. Pueden darle a like, comentar y suscribirse. En la descripción se encuentra nuestro canal de Gameplays, pueden suscribirse si lo desean. También en la descripción se encuentra nuestro canal de respaldo, donde pasaré todas las novelas si este canal es eliminado por alguna razón. Dicho esto, disfruten la novela. Cígname Audio Novelas, un canal para ti, un canal para todos. Cígname Audio Novelas. No olviden suscribirse al otro canal. El link está en la descripción. Diferentes opciones conducirán a diferentes tramas. Lu Oshuan observó a los clientes irse ruidosamente y luego miró a Yao Ziyan. ¿No vas a unirte a ellos? Los dos se quedaron un rato en el mundo del cine ayer, y el avance específico se limitó a tener una conversación con los dos protagonistas. Es el horario comercial del Centro Comercial Yuan Yuan ahora. Hablemos de eso más tarde en la noche Yao Ziyan no quería que Lu Oshuan pensara que solo estaba remando en el agua nuevamente. ¿Eres libre? Lu Oshuan sacó el teléfono mágico. Oye, Lu Oshuan, tengo una pregunta, Yao Ziyan pensó en algo, ¿es el mismo mundo cinematográfico al que ingresan los clientes? Depende de ellos, Lu Oshuan estaba comiendo la fruta, puedes experimentarlo solo, o puedes formar un equipo tú mismo, y puedes elegir libremente. Yao Ziyan resopló y asintió para mostrar su comprensión. ¿Comes fruta? Lu Oshuan empujó el plato de frutas en dirección a Yao Ziyan, es rico en vitaminas y varios oligoelementos, y tiene una nutrición equilibrada. Comer más es bueno para la salud física y mental. Yao Ziyan suspiró con impotencia, en realidad podía entender más o menos lo que significaba Lu Oshuan, después de todo, los dos habían vivido juntos durante tanto tiempo. Abre la boca. Antes de que Yao Ziyan pudiera hablar, Lu Oshuan le entregó una fruta clavada con un palillo, abrió la boca inconscientemente y la carne dulce y crujiente de la fruta floreció en las papilas gustativas, seguida por el fuerte olor a pescado a la parrilla. La expresión de Yao Ziyan era extraña. ¿Por qué sabe así? No lo sé, Lu Oshuan también comió un trozo, tal vez hay algo mal con el cultivo de frutas de lama de llaves, o puede haber sido hecho especialmente para probar de esta manera, no es importante, de todos modos, el sabor es muy novedoso, y no está mal. Eso es todo. Bueno, eso es lo que dije Yao Ziyan asintió levemente. El impacto de las nuevas funciones del equipo holográfico en los clientes fue un poco más allá de las expectativas de Lu Oshuan. Originalmente, en su opinión, el centro comercial Yuan Yuan emitió repentinamente un aviso de operación comercial normal, y no debería haber muchos clientes que pudieran llegar al primero. Tiempo. Pero solo ha pasado media hora desde la apertura del negocio, y la cantidad de clientes en la tienda ya es comparable al estado entre semana. Lu Oshuan miró la tienda familiar y de repente recordó algo. Parece que Origin Mall no se ha expandido durante mucho tiempo. Parece que la última expansión fue antes y después de la apertura de la tienda Yuan Yi. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Cuando está abierta entre semana, básicamente hay muchos clientes esperando por el equipo holográfico vacante. En la actualidad, el equipo holográfico de Yuan Yuan Mall se divide principalmente en dos áreas, el área abierta más ruidosa y el espacio de expansión relativamente tranquilo y elegante, cada uno con 500 posiciones. Lo que le preocupaba a Lu Oshuan era por qué nadie le habló al respecto. Oye, sistema, algo sucedió. Lu Oshuan se apoyó en el mostrador con la barbilla levantada y se golpeó la cabeza casualmente con las yemas de los dedos, pero en realidad estaba llamando al ama de llaves de esta manera. Por favor, hable sin rodeos, jefe. La respuesta del sistema fue tan rápida como siempre, sin fluctuaciones de tono, sin la menor emoción, como un programa que realiza operaciones basadas puramente en la lógica. ¿Sistema, tiene sentimientos? Lu Oshuan hizo una pregunta por capricho. El sistema rara vez permaneció en silencio por un tiempo antes de dar una respuesta. El sistema tiene una configuración de personalidad. Oh, entonces, ¿por qué tienes frío cuando hablas, como una máquina? Lu Oshuan tenía mucha curiosidad. Hábito. Lu Oshuan no preguntó mucho, porque pensó en este asunto inexplicablemente, por lo que lo mencionó brevemente y no encontró el sistema solo para charlar. Sistema, ¿crees que Origin Mall no ha cambiado en mucho tiempo? Por favor, hable sin rodeos, jefe. Al sistema no parece gustarle dar rodeos. En resumen, es muy recto, las excusas para enfrentar superficialmente las preguntas de Lu Oshuan también son las que van y vienen, y está a punto de cansarse de escucharlas. Entonces dejaré en claro que Origin Mall no se ha expandido durante mucho tiempo. No mire el equipo holográfico que aún está inactivo. Definitivamente se llenará después de la reunión. ¿Qué deben hacer los clientes que no tienen un lugar a hacer en ese momento? Solo esperando en silencio a un lado. Habiendo dicho eso, Lu Oshuan suspiró suavemente en su corazón. ¿Cuál es el propósito de abrir una tienda? ¿No es solo brindar un mejor servicio a los clientes? Si esos clientes vienen de muy lejos y quieren usar dispositivos holográficos, ni siquiera pueden encontrar la ubicación, y solo pueden mirar a otros en el mundo virtual. ¿Juega todo lo que quieras, qué pensarían? Tal vez me decepcione el Origin Mall. Vine aquí con grandes expectativas, pero no pude cumplir mi deseo. Al final, solo pude arrepentirme de irme y volver a mi vida original. Como propietario del Origin Mall, lo que más odio es este tipo de cosas. Lu Oshuan habla con rectitud, como si realmente fuera un jefe dedicado que hace lo mejor que puede por el bien de los clientes. Entonces, ¿por qué el jefe solo mencionó esto ahora? Preguntó el sistema con calma. Porque acabo de pensar en eso, Lu Oshuan era justo. Como dice el refrán. Como dice el refrán. Como dice el refrán. Tos, como dice el dicho, no me avergüenzo de los demás, Lu Oshuan básicamente ha dominado esta habilidad ahora. El sistema es silencioso. Puede ser que se quede sin palabras ante las palabras de cierto jefe, o puede ser que pueda decir tales palabras sin cambiar su rostro, solo el sistema sabe cómo. Lu Oshuan no tenía prisa y esperó en silencio la respuesta del sistema. ¿El jefe recuerda el cine en el espacio de venta de armas? Finalmente respondió el sistema. Por supuesto que lo recuerdo, respondió Lu Oshuan inconscientemente, y de repente reaccionó. Espera, ¿qué quieres decir? Lu Oshuan recordó claramente la estructura interna del cine. La propiedad de la sala de proyección de que no importa cuántos clientes puedan acomodarse todavía es disfrutada por innumerables clientes, así como por los pasillos de las salas que no se ajustan en absoluto a la estructura espacial normal. El área relevante ha sido desbloqueada y abierta, y se están colocando más dispositivos holográficos. El tiempo estimado es. Doce horas, tenga paciencia. Lu Oshuan se sorprendió un poco. ¿Esto está abierto directamente? ¿No hay necesidad de completar tareas o algo así? ¿Has cambiado el sistema? Si el jefe quiere el sistema de misiones, puede liberarlo para ti. Tos, olvídalo. Lu Oshuan es solo una diatriba casual, que se adhiere al principio de que más cosas son peores que menos cosas, las tareas aún se evitan y recientemente tiene que desarrollar Hearthstone Tavern, por lo que no tiene tanto tiempo libre. Lu Oshuan ha tomado la decisión de cambiar. Esta vida aburrida y aburrida es cómoda, pero ya no quiere continuar y está buscando activamente el cambio. ¿Qué te pasa, Lu Oshuan? La voz de Yao Ziyan resonó en sus oídos. La niña se acercó y pareció haber notado el cambio en la expresión de Lu Oshuan, con una expresión curiosa en su rostro, sus ojos de cristal parpadeando levemente, indescriptiblemente puros y encantadores. Está bien, Lu Oshuan presionó casualmente su cabello, ¿crees que Origin Mall no ha cambiado en mucho tiempo? ¿No hay siempre nuevos productos en la tienda? Yao Ziyan estaba un poco desconcertado. Estoy hablando del tamaño de la tienda y la cantidad de equipos holográficos, explicó Lu Oshuan. ¿Oye, estás listo para expandirte de nuevo? Yao Ziyan abrió ligeramente los ojos. ¿Casi, pero ahora es el horario comercial, y sabrás lo que sucede por la noche? Lu Oshuan sintió que había dicho palabras similares muchas veces. Capítulo 2002 Nuevo nombre de la aplicación. Fantasy World Build. Así es, como entiendes, el jefe creó directamente el mundo completo. ¿Cuál es el significado? Un estudiante de Lingyung Coyeje preguntó débilmente. Angustiado arriba por medio segundo. El jefe pidió una licencia de tres días. Cuando regrese, debe avisar con anticipación. Ahora no puede irse. No se preocupe, los nuevos productos están ahí de todos modos, y el pasado es el mismo. De un cliente anónimo en el tren con destino a Nina League City. ¿Por qué nadie habla de nuevas aplicaciones? Unas pocas palabras nos ayudarán a divertirnos antes de tiempo. Bueno, parece que todos en la tienda del jefe están ocupados con la experiencia en este momento y no tienen tiempo para chatear en el teléfono móvil mágico. Punto punto punto. Los teléfonos mágicos son muy animados. Esto sucede cada vez que OriginMol lanza nuevos artículos. Incluso si no pueden venir de inmediato, lo discutirán con entusiasmo. Parece que pueden participar de esta manera. Luo Chuan también discutió con los clientes en su chaleco. El chaleco es un cliente común que está experimentando el mundo del cine. Por supuesto, no lo hizo de forma gratuita. Principalmente usó este método para penetrar en el grupo de clientes. Si usaba la identidad del jefe para comunicarse con ellos, los clientes definitivamente no serían tan casuales como de costumbre y expresarían sus corazones palabras. Yao Chuan no miró el teléfono móvil mágico, sino que cumplió con sus deberes como empleada y respondió las dudas de los clientes. El OriginMol no ha estado abierto durante tres días. De hecho, la ciudad de Jiuwi ha reunido a muchos clientes nuevos de todo el continente de Tianlan. Hay muchos clientes nuevos. Hay mucha gente en la tienda. ¿Todos vinieron aquí por la nueva aplicación? Debería serlo, y el jefe y la hermana Ziyan han estado fuera durante tres días. Algunos clientes se sienten incómodos sin usar el equipo holográfico por un día. Según el jefe, esto debería llamarse adicción a internet, ¿verdad? Antes de que Wu Yunxi y Jian Wansang entraran a la tienda, escucharon el ruido de los clientes y, junto a ellos, había una mujer joven con un rostro hermoso y un leve toque de encanto, que era Seiko Shinai, que no había aparecido en mucho tiempo. Todavía era la ropa familiar habitual, y su expresión parecía un poco demacrada. Podía ver vagamente los círculos oscuros alrededor de sus ojos, y parecía que no había descansado mucho recientemente. Cuando Lu Chuan dejó su teléfono mágico y estaba a punto de ir de compras al área de equipos holográficos, vio a Wu Yunxi y los tres fueron a la tienda. Jefe, ha pasado mucho tiempo, Wu Yunxi todavía estaba llena de energía y felizmente se acercó al mostrador para saludar, jeje, hermana Ziyan, ¿cómo se siente salir a jugar con el jefe? La niña no sabía lo que estaba pensando y le guiñó un ojo a Yao Ziyan. Yao Ziyan todavía estaba pensando en la historia de Yue Shiyuri en la película, pero ahora los dos actores aparecieron frente a ella, sus ojos no pudieron evitar estar un poco aturdidos y volvió en sí cuando escuchó a Wu Yunxi. Palabras. Muy bien, la pasé muy bien, Yao Ziyan sonrió, ¿y tú, solo has viajado a otros lugares con Wang San? Por supuesto, yo, Wu Yunxi asintió inconscientemente, y de repente apareció un color melocotón en su rostro. Hermana Ziyan. Jian Wang San no pudo escuchar más y apartó a Wu Yunxi. Yao Ziyan las miró a las dos con una sonrisa, pero no dijo una palabra. Así, las dos chicas no sabían cómo responder. En este sentido, las dos eran mucho más tímidas que Yue y Yue Shiyuri en la película. Jefe cuando vio a Lu Du Chuan, Shinai Chengzi sonrió un poco más con su mirada ligeramente cansada. ¿Cómo va la película? Parece que Lu Du Chuan nunca la vio después de que Seiko Shinka y decidió filmar la película. Wu Yunxi también dijo antes que el rodaje de la película había terminado por ahora, y el resto es edición y postproducción. Ahora que Makoto Shinka ya ha llegado al origen mall, debería haber mucho progreso. Casi está terminado al mencionar la película, el cansancio en el rostro de Shinka y Seiko parecía haberse disipado mucho, estuve ocupado con esto recientemente. Así es, Wu Yunxi al costado asintió una y otra vez, si no supiera que la tienda de origen estaba abierta, la hermana Chengzi ni siquiera dormiría. Umi, Lu Du Chuan miró los círculos oscuros debajo de los ojos de Seiko Shinari. Como potencia, el sueño en realidad se puede usar como una forma opcional de relajarse. Es raro tener círculos oscuros debajo de los ojos como Seiko Shinari. No me importa si duermo o no. Seiko Shinari negó con la cabeza. Yao Ziyan come fruta en silencio y no habla. Durante mucho tiempo ha desarrollado un buen hábito de trabajo regular y descanso durante su vida en el centro comercial Yuan Yuan, por lo que es mejor no hablar en este momento. Así que estás aquí esta vez para... Lu Du Chuan adivinó vagamente lo que estaba pensando Shinkei Seiko. Quiero que el jefe muestre aquí la película que hice, dijo Seiko Shinkei sin rodeos, sin ocultarlo. Está bien Lu Du Chuan asintió en respuesta. Shinai Chengzi se quedó atónito por un momento, como si no esperara que Lu Du Chuan estuviera de acuerdo tan fácilmente. Jefe, ¿está de acuerdo? Por supuesto que estoy de acuerdo, no es gran cosa, la reacción de Lu Du Chuan ante Seiko Shinai fue un poco extraña. ¿Por qué, crees que me negaría? Tu película se estrenó en Origin Mall y ganaste una audiencia que podía mirar la historia en tu corazón. Yuan Yuan Mall se ha ganado una reputación, matando dos pájaros de un tiro, qué bueno. Uh, si Shinai Chengzi asintió atónita, tal vez fue la actitud de Lu Du Chuan de siempre pensar en Origin Mall lo que hizo que no se acostumbrara. Debe saber que a los ojos de los clientes, la imagen de cierto jefe es un pescado salado esperando morir, y no le importa el negocio de la tienda de origen. Parece que después de salir con Yao Ziyan, el jefe ha cambiado mucho. Shinkei Seiko inconscientemente miró a Yao Ziyan, quien también parpadeó confundido. ¿Dead no te puede construir un mundo completo en un dispositivo holográfico, la película de la hermana Chengzi también puede tener una contraparte mundial completa? Jian Wanshan lo esperaba con ansias. Eso es cierto Lu Chuan asintió. Jian Wanshan y varias personas de repente mostraron una mirada de sorpresa. Pero debes entender que el mundo de fantasía sigue la historia original. El mundo en la película de Seiko Shinkai es muy común. No hay un poder extraordinario, solo una vida común, recordó Lu Chuan. Lo sé, Jian Wanshan asintió levemente, solo quiero cambiar el final escrito por la hermana Chengzi. Esto debería ser posible, ¿verdad? Todo lo que haces en el mundo del cine puede afectar el progreso de la trama original, respondió casualmente Lu Chuan. Los mundos de fantasía no son fijos, como el efecto mariposa, donde una cosa trivial que hacen los clientes puede tener el resultado opuesto. Capítulo 2003 Shinkai Seiko recibió la respuesta de Lu Chuan, y parecía estar de buen humor. Después de decir algunas palabras más, caminó solo hacia el área donde se encontraba el equipo holográfico. Hola, jefe Wu Junxi estaba comiendo y bebiendo, sus mejillas estaban abultadas, su discurso era un poco confuso y tocó el brazo de Lu Chuan con la mano. Traga lo que tienes en la boca y habla Lu Chuan, retrajo su brazo en silencio. Justo ahora, Wu Junxi usó los pasteles y cortó frutas con las manos, lo que debe haber absorbido muchas manchas de aceite y jugos, no quería que la ropa que se acababa de cambiar hoy se ensuciara. Wu Junxi no notó los movimientos de Lu Chuan, tomó la taza de agua que le pasó Yao Ziyan y luego tragó la comida con gran esfuerzo. Solo quería preguntar si puedo ver la trama detrás de esto a través de ese mundo cinematográfico. Jefe, ¿no vas a filmar la segunda película? Los grandes ojos brillantes de Wu Junxi miraron a Lu Chuan. Casi, no hay necesidad de filmar la segunda parte, Lu Chuan dijo la verdad. El mundo del cine tiene una visión del mundo perfecta y un proceso de trama relacionado. No es exagerado decir que cualquier cosa que hagan los clientes puede afectar el progreso de la trama. Es una pérdida de tiempo filmar la segunda película bajo esa premisa. Lu Chuan incluso tiene una idea. En el futuro, al crear una historia, solo construirá la visión del mundo y el comienzo, y dejará el resto a Fantasy World Construction para mejorarlo por sí mismo. Por supuesto, esto es solo una idea. Por supuesto, Lu Chuan sabía que era demasiado irresponsable hacerlo. Todos tienen su propio estilo creativo, y el progreso de la trama que imaginó puede ser muy diferente de la superación personal. Lo sabía Wu Junxi suspiró decepcionado. En lo que a ella respecta, todavía espera con ansias la filmación de la segunda parte de la película por parte de Lu Chuan, para poder tomarse un período de licencia de una manera abierta y honesta. Jefe, vi que muchos clientes en el teléfono mágico dicen que algunas funciones del mundo del cine están bloqueadas, Jian Wansan, que estaba mirando el teléfono mágico, de repente levantó la cabeza. Bueno, hice esto a propósito, asintió Lu Chuan, Fantasy World Construction tiene una función muy completa, básicamente todo lo que puedas imaginar, pero si abres todas estas funciones, la jugabilidad definitivamente se reducirá en gran medida. Por lo tanto, debe desbloquearse paso a paso de acuerdo con los requisitos. Como jefe, Lu Chuan naturalmente necesita tener una comprensión completa de las cosas en la tienda. En el mundo del cine, los clientes pueden controlar el tiempo a voluntad, que es la barra de progreso de la película. Si no quieren experimentar el proceso, pueden incluso saltar directamente a la parte final de la película. Desde el punto de vista de Lu Chuan, esto es algo inapropiado. Es como si el desafío del jefe final se abriera directamente tan pronto como ingresas al juego, y se ignorara el proceso más importante, entonces, ¿cuál es el significado del juego en sí? Entonces Lu Chuan bloqueó directamente esta función. La forma de abrirlo también es muy simple, siempre y cuando lo borre una vez. Entiendo. Jian Wansan asintió. Jefe, de repente pensé en algo, Gu Junxi le devolvió la copa a Yao Ziyan, si Wansan y yo vamos al mundo del cine, definitivamente conoceremos a los personajes que juegan en él, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer entonces? Es probable que el encuentro de dos personas idénticas provoque una crisis ómnica en cierto sentido. No trates el mundo de la película como un juego, en realidad es un mundo real comparable al continente Tianlan, y los personajes que interpreta se han vuelto reales, tienen sus propias personalidades, su propia forma de pensar, no un so, llamado Títere que actúa de acuerdo con reglas fijas. Fue Yao Ziyan quien respondió a Gu Junxi. Oye, ¿nos ha conocido la hermana Ziyan? Gu Junxi tenía mucha curiosidad. Para ser precisos, son Yue y Shiyuri en la película, dijo Yao Ziyan con una sonrisa. ¿Se ven iguales a nosotros? Jian Wansan también estaba interesado. Es un poco similar, y hay diferencias en muchos otros lugares, Yao Ziyan sostuvo la taza de agua, puedes ir y ver por ti mismo para obtener más detalles. Gu Junxi y Jian Wansan llegaron al centro comercial Yuan Yuan tan temprano en la mañana principalmente en busca de nuevas aplicaciones. Después de que Yao Ziyan les dijo, su curiosidad se hizo más fuerte. Después de despedirse de los dos, no podían esperar para ir al área de equipos holográficos. Para preparar experimentalo por ti mismo. Luo Ziyan miró a los clientes que iban y venían y sintió una sensación de logro en su corazón. ¿Vienen de todo el continente Tianlan, incluidas todas las razas? Puede deberse a la forma en que se difunde la información. La proporción de humanos entre los clientes es relativamente grande y todos provienen del origin mall. ¿Tanta gente? Cuando Muron Aitan llegó al centro comercial Yuan Yuan, lo que vio fue una larga cola de clientes. Parece que no hay lugar, y Ying Wuxi junto a él analizó racionalmente la escena actual. ¿No es obvio? Muron Aitan suspiró suavemente, sintiendo que Ying Wuxi estaba diciendo tonterías. Miró a su alrededor y caminó hacia el mostrador. Jefe, Ziyan. Muron Aitan sonrió y dijo hola. Yao Ziyan acaba de explicar las precauciones de origin mall a un grupo de nuevos clientes. Estaba bebiéndote con leche mientras miraba el teléfono móvil mágico para descansar, y levantó la vista después de escuchar el sonido. ¿No has estado en la tienda por un tiempo, verdad? Preguntó Yao Ziyan con una sonrisa. Muron Aitan y Ying Wuxi son mentores de la Academia Lingyum, y también son los primeros clientes de origin mall. Yao Ziyan está muy familiarizado con ellos, pero no los han visto mucho recientemente. No puedo evitarlo, estoy muy ocupado. Muron Aitan se encogió de hombros, como mentor, tengo muchas cosas que hacer todos los días y tengo muy poco tiempo libre. Ying Wuxi asintió levemente, sus palabras fueron muy pocas. La mirada de Yao Ziyan los recorrió a los dos, sus ojos morados se entrecerraron ligeramente, como si estuviera pensando en algo en su corazón. Seguía siendo la misma relación que antes, y ella no sintió ningún cambio. ¿Por qué me miras así? Muron Aitan era un poco extraño. Está bien, Yao Ziyan sonrió y sacudió la cabeza. Naturalmente, conocía la situación de los dos y era difícil para los demás intervenir. Parecía que esta era su elección. Luo Chuan y Ying Wuxi escucharon en silencio. La tienda del jefe sigue siendo tan popular como siempre. Cada vez que se lanzan nuevos productos, vendrán muchos clientes, Muron Aitan miró a su alrededor, está más animado que antes. Cada vez hay más personas que conocen la tienda de origen, lo cual es normal, dijo casualmente Luo Chuan. Todos los días llegan nuevos clientes y el Origin Mall se extiende por todo el continente de Tianlan, y el progreso de completar las tareas legendarias también aumenta, pero el aumento es relativamente lento. ¿Llegaste un poco más tarde y no había lugar en ese momento? Muron Aitan recordó algo de repente. Hablando de eso, jefe, el Origin Mall no se ha expandido en mucho tiempo, ¿verdad? ¿Sientes que el equipo holográfico no es suficiente? Capítulo 2004 Hablando de eso, jefe, el Origin Mall no se ha expandido en mucho tiempo, ¿verdad? ¿Sientes que el equipo holográfico es un poco insuficiente? Muron Aitan le pidió consejo a Luo Chuan. Como cliente de nivel veterano de Origin Mall, ha sido testigo de cómo Origin Mall se ha desarrollado paso a paso hasta lo que es hoy. Durante este proceso, el jefe nunca tomó la iniciativa de intervenir en nada, y todo parecía suceder naturalmente, ya fueran nuevos productos u otros cambios en la tienda, parecía haber algún tipo de plan especial. Sin embargo, después del lanzamiento del té con leche, el jefe parece haberse soltado gradualmente. La expansión más reciente de la tienda fue antes de eso, y el dueño detrás parecía haberse olvidado de eso, bueno, no es como si realmente debería haberlo olvidado. Con todo, Muron Aitan sintió que tenía que mencionárselo a Luo Chuan, no quería venir al centro comercial Origin un día para usar el dispositivo holográfico, pero no pudo encontrar la ubicación. Esto ya está bajo planificación, y la expansión se puede completar mañana, dijo Luo Chuan casualmente. Muron Aitan parpadeó y su expresión parecía aburrida. No parecía esperar que Luo Chuan respondiera así. No deberían ser palabras tan superficiales como hablaremos de eso en dos días y lo sé. Como siempre. Muron Aitan tiró de Yao Chuan a un lado y bajó la voz. Chuan, el jefe sintió alguna irritación. Yao Chuan era un poco extraño al principio, pero cuando escuchó a Muron Aitan decir esto, de repente sonrió. ¿Por qué crees eso? Esto no encaja con el carácter del jefe. Muron Aitan estaba segura de su propio juicio, no es como si no supieras cómo se ve el jefe entre semana, solo lo mencioné casualmente y estuve de acuerdo directamente, y dije que la expansión se realizará mañana. El jefe definitivamente no es normal. Yao Ziyan contuvo una sonrisa y miró a cierto jefe normal. En realidad, Luo Chuan tenía planes de expandir la tienda antes de que lo dijeras. Oh, así es. Muron Aitan suspiró levemente. Por cierto, ¿cómo estaban tú y él antes? La mirada de Yao Ziyan se desplazó hacia la dirección de Yin Wuji. Muron Aitan solo sonrió, también miró a Yin Wuji y rápidamente retiró la mirada. Sigue siendo lo mismo que antes, pero no importa, también creo que está bien ahora, hay mucho tiempo, ¿no? Yao Ziyan sintió que los pensamientos de Muron Aitan eran algo similares a los suyos, pero la relación entre ella y Luo Chuan era cierta. Ustedes deberían haber venido aquí tan temprano para una nueva aplicación, pronto se quedarán sin espacio, recordó Yao Ziyan. Ah, casi me olvido de esto mientras estaba hablando contigo, Muron Aitan reaccionó de inmediato, se apresuró al lado de Yin Wuji y lo apartó, entonces que, busquemos un lugar primero. La fuerza de Muron Aitan era similar a la de Yin Wuji, este último repentinamente fue jalado así e incluso flotó en el aire. Luo Chuan sintió que había visto esta escena antes. ¿De qué estabas hablando hace un momento? Luo Chuan tenía más curiosidad sobre la razón por la que Muron Aitan apartó a Yao Ziyan. «Muron Aitan piensa que no eres normal en Luo Chuan y se preocupa por ti», dijo Yao Ziyan con una sonrisa. Luo Chuan. «¿Por qué suena tan extraño?» La discusión sobre este tema ha llegado a su fin por el momento, Yao Ziyan continúa desempeñando las funciones de un empleado, respondiendo las dudas de los clientes o recolectando cristales espirituales, no todos los clientes tienen un teléfono móvil mágico. Para algunos clientes, los 10 cristales de alcohol de Coca-Cola por sí solos ya son un bien muy lujoso. Al igual que Linzhan antes, la suma de todo el dinero en su cuerpo apenas puede compensar el precio de un hombre, y una botella de Coca-Cola. Luo Chuan estuvo bien como siempre. Tal vez en los corazones de los clientes, es mejor encontrar a Yao Ziyan que encontrarlo como el jefe. Luo Chuan estaba feliz de relajarse y, después de hablar con Yao Ziyan, fue al área exclusiva del jefe en la expansión. Espacio. Al mirar el dispositivo holográfico en el modo almacén del juego frente a él, Luo Chuan estaba un poco emocionado. Ha pasado mucho tiempo desde que sacaron esta cosa. Parece que sólo la usó un puñado de veces. Por lo general, sólo encuentra un lugar en el área abierta, y es demasiado perezoso para correr tan lejos. Acuéstese en la cabina del juego y, cuando la cúpula transparente se cerró, la conciencia también entró en el mundo virtual. El espacio inicial del Luo Chuan no usaba esos temas elegantes, seguía siendo la apariencia original, un mundo completamente blanco puro, una luz suave parecía llenar cada centímetro del espacio, y esos fantasmas que representaban cada aplicación estaban suspendidos en el aire. En el borde hay una proyección similar a un espejo que muestra escenas de la película. Cuando se abran otros mundos en el futuro, la escena real cambiará en consecuencia. Yao Ziyan no lo siguió, por lo que Luo Chuan, naturalmente, no avanzaría deliberadamente en la trama y simplemente eligió seguir la configuración predeterminada. La conciencia estaba ligeramente aturdida y el entorno en el que se encontraba era completamente diferente. En la espaciosa y luminosa sala de conferencias, la luz suave y brillante de la mañana pasa a través de las ventanas y proyecta puntos brillantes en el suelo. La suave brisa sopla lentamente y las ramas y las hojas de los árboles crujen. El salón de clases estaba lleno de estudiantes, todos escuchando atentamente a la clase. En el podio había un maestro de mediana edad vestido con ropa formal, con un cuerpo ligeramente delgado, un rostro anguloso y un sentido de la rectitud, solo parado allí atrajo la atención de todos los presentes. No es el tipo de peinado fuerte obvio, pero cuando inclinas la cabeza de vez en cuando, aún puedes ver una parte superior de la cabeza ligeramente escasa, que pertenece al tipo oculto de jefe. La pizarra en la parte de atrás está llena de escritura a mano, que es básicamente el análisis de varios casos. Luo Chuan se sentó un poco hacia atrás, echó algunas miradas curiosas y solo se sintió confundido, aunque no podía entenderlo, se sentía muy poderoso. Pero, de nuevo, este es un problema con la escuela, ¿verdad? Cuando experimenté New Mare Space antes, iba a la escuela, pero ahora vengo al mundo del cine y sigo yendo a la escuela, Luo Chuan ya no puede quejarse, tal vez esta sea la compensación del sistema por cruzar antes de terminar la universidad. Parece alguien a quien le gusta tanto estudiar. Luo Chuan miró a su alrededor, todos eran rostros desconocidos, enfocados en la dirección del podio frente a él, y de vez en cuando escribía algo en el libro. Olvídalo, ven aquí. Luo Chuan murmuró para sí mismo y decidió escucharlo y luego hablar sobre eso, solo para apreciar su vida universitaria perdida hace mucho tiempo. De repente pensó en algo antes de escuchar, y siguió mirando a su alrededor, y pronto vio un rostro familiar, Juei y Juei sentados no muy lejos de él, también escuchando con atención. De acuerdo con el escenario de la película, ambos son estudiantes en la escuela y sus especialidades son leyes, por lo que es normal que aparezcan aquí. Shushi notó la mirada de Luo Chuan, Juei giró la cabeza y le sonrió levemente, mientras que Shuri sacó la lengua e hizo una mueca. Capítulo 2005 Y hoy hablaremos de otro caso, pero antes de eso, quiero pedir la opinión de todos sobre el crimen, cuando alguien tiene que infringir la ley por algo que está relacionado con la vida, ¿cuál es su comportamiento? No es así. ¿Correcto? En el podio, el maestro con el peinado oculto del jefe sonrió y miró a los estudiantes en la sala de conferencias, con la ayuda del amplificador, su voz resonó claramente en los oídos de cada estudiante. Luo Chuan se incorporó un poco, le gustaba más escuchar historias. Shui actualmente está escribiendo Sherlock Holmes, una novela con un fuerte factor detectivesco. La perspectiva de Luo Chuan sobre las cosas es algo diferente a la anterior. Se dio cuenta de que la profesora preguntaba si estaba bien o no, no si era un delito, y eso solo era suficiente para explicar muchas cosas. ¿No es seguir el propósito del establecimiento de la ley? Debe estar mal. No, es cierto que la ley debe cumplirse, pero si es a costa de la vida, definitivamente va en contra de la intención original de hacerlo. Si el punto de partida es correcto, entonces no hay nada de malo en este comportamiento en sí mismo, y la vida siempre ocupa el primer lugar. No estoy seguro, depende de la situación específica. El anfiteatro estaba ruidoso, discutiendo el tema que acaba de mencionar el maestro. Luo Chuan también estaba pensando. Según las palabras de los estudiantes de los alrededores, hay básicamente tres puntos de vista. El enfoque correcto, la ley puede hacer concesiones en ciertas situaciones de crisis, el otro punto de vista es que este tipo de comportamiento es inapropiado porque es probable que cause daño a otros, pero no ha sido completamente negado, y el resto mantiene una actitud neutral, simplemente escuchando lo que el maestro tiene que decir. Luo Chuan, naturalmente, prefiere el primero. Después de todo, él es un viajero, y la influencia del mundo original ya ha penetrado en el alma, pero no se puede cambiar viviendo en la ciudad de Jui durante dos años. Jui, ¿qué piensas? Shiori, cuyo rostro era similar al de Guiyongxi, empujó el brazo de Jui a su lado. No es necesario decirlo, es correcto en primer lugar, y la ley también tiene disposiciones al respecto, dijo Jui, interpretada por Jian Wansan, con una sonrisa. Bueno, yo también lo creo, Shiori asintió y murmuró suavemente. Se trata de la vida, entonces, ¿por qué piensas tanto en eso? Realmente no sé lo que piensan los que piensan que están mal. Está bien, compañeros de clase, cállense. El maestro en el podio presionó la palma de su mano y la discusión desapareció gradualmente. Antes de explicarle el caso, me gustaría enfatizar un principio con usted. La ley es en realidad el requisito moral más bajo para las personas. Si un comportamiento es alentado por la vida moral, ¿todavía piensa que es un crimen? Puede no será un crimen. Luo Chuan mostró una leve sonrisa, encontró la sensación que tenía cuando escuchaba las conferencias sobre propaganda legal en la escuela. Ahora volvamos al caso. Esto es lo que sucedió en una ciudad al sur de Kipchuan hace algún tiempo. Un amigo mío me lo contó. El protagonista de la historia es Zanshan. Hubo estallidos de risa en el anfiteatro, no era la primera vez que escuchaban el nombre de Zanshan, e incluso podrían darle un apodo como Outlaw Madman en privado. Zanshan celebró el cumpleaños de su esposa y bebió mucho porque estaba feliz. Como resultado, su esposa repentinamente echó espuma por la boca y tembló. Zanshan se comunicó de inmediato con el hospital y se comunicó con otros vehículos, y tomó una hora para el vehículos más cercanos a llegar porque era demasiado tarde. Luo Chuan escuchó con atención. El escenario de la visión del mundo en la película combina la Tierra y el continente Tianlan en su memoria, agregando muchas cosas con las que está familiarizado. La historia del maestro todavía se está contando. Desafortunadamente, los vecinos y amigos en la fiesta de cumpleaños no están calificados para conducir vehículos. Zanshan ni siquiera pensó en llevar a su esposa al hospital, pero lo atraparon en la carretera. Después de la verificación, estaba naturalmente borracho, así que los estudiantes sintieron que Zan ¿Qué está haciendo, Zan? ¿Haciendo bien o mal? Pensémoslo con las emociones más comunes. Si tu esposa se enferma repentinamente, ¿qué harás si bebes demasiado? ¿La enviarás al hospital? Esto es lo que debe hacer un esposo, por lo que implica un concepto llamado conflicto de obligaciones. ¿Qué es un conflicto de obligaciones? Para Zanshan, hay dos obligaciones legales, una es la obligación de salvar a su esposa y la otra es la obligación de beber y no conducir. Hay una contradicción entre los dos, y esto es no solo un conflicto de obligaciones, sino que también implica es un escape de emergencia. Para proteger la vida de su esposa, Zanshan ha dañado el interés público. ¿Cree que el comportamiento de Zanshan debería ser condenado o elogiado en términos de vida moral? El maestro parecía estar un poco cansado, tomó un trago del vaso de agua y dejó a los estudiantes tiempo para pensar. Luo Chuan sostuvo su barbilla y pensó en silencio. Los otros estudiantes en el salón de clases discutían en voz baja, pero a diferencia de la discusión anterior, esta vez ya sabían la respuesta. Este tipo de comportamiento es realmente digno de alentar y vale la pena aprender de cada uno de nosotros. Mi amigo es un servidor público que manejó este asunto y concluyó que no constituye un delito. Habiendo dicho esto, el maestro en el podio sonrió levemente y parecía haber un poco más de significado en la sonrisa. Entonces la pregunta vuelve, compañeros de clase, si Zanshan no está celebrando el cumpleaños de su esposa, pero está celebrando el cumpleaños de Xiaosan en la casa de Xiaosan, ¿debería enviar a Xiaosan al hospital cuando está enfermo? ¿O, te atreves a enviar a Xiaosan? Los alumnos se echaron a reír, al parecer el ejemplo de la profesora los hizo reír, y el salón de clases se llenó de alegría por un rato. Entonces, ¿qué creen los estudiantes que es más importante que el interés público? No digas que es un estudiante de tercer año, incluso si te encuentras con una persona sin hogar al borde de la carretera, te encuentras con un mendigo, lo ves en peligro y lo envías al hospital. ¿Esto cuenta como no es un crimen? Luochuan sintió que el maestro era muy bueno y al mismo tiempo lamentó por qué no estudió el FA cuando estaba en la universidad, lo interesante que era. El maestro hizo una pausa por un momento, sonrió y llegó a la conclusión. ¿Cómo podría ser un crimen? ¿Qué debería hacer Zanshan en términos de vida moral? Alentar y aprobar, para que no sea un crimen. En resumen, yo quiero expresar significa que si una acción es moralmente correcta, no puede ser un crimen. Muchos estudiantes bajaron la cabeza para tomar notas. Señor Lu, tengo un problema, yo levanto la mano para hablar. Por favor habla el profesor asintió levemente. Maestro, sabe acerca de Kira, de la que todos están hablando en internet recientemente, y ha habido muchos más criminales que murieron de parálisis cardíaca recientemente. Todos piensan que esto es obra de Kira. Él mata a todos esos pecadores que no pueden ser castigados. Por ley, maestra, ¿cómo te sientes acerca de este comportamiento? Capítulo 2006 En el podio, el maestro, que puede tener la identidad de un ermitaño, tomó un sorbo de la taza de té y parecía estar pensando en cómo responder a las preguntas de los estudiantes. Por supuesto que sé sobre Kira que circula en internet. De hecho, para ser precisos, nadie sabe si Kira existe o no. La gente sólo está tratando de encontrar un perpetrador correspondiente para esos casos de muerte súbita. El show, llamado Kira es sólo un nombre en clave. En cuanto a mi propio punto de vista, por supuesto que no estoy del todo de acuerdo con este tipo de comportamiento. Algunas personas en internet dicen que Kira protege la paz de la sociedad y puede castigar a esos cabrones que no pueden ser castigados por la ley. No hay duda de esto. La ley nunca ha sido perfecta y hay muchas lagunas. Todo lo que podemos hacer es hacerlo lo mejor posible para ser perfeccionado. Todos deben entender que el comportamiento de Kira es una verdadera violación de la ley, manipulando la vida de otras personas a su antojo, lo cual no está en línea con la ética que conocemos. Se ha considerado a sí mismo como un dios que puede controlarlo todo y espera construir un ideal un mundo sin delincuencia. Pero, la voz del maestro cambió, lo que dije se basa en la premisa de que Kira es un ser humano. Tengo un amigo que está especialmente a cargo del caso de Kira. Según la información que reveló, ninguno de estos se encontraron casos. Cualquier patrón en absoluto, como si realmente sucediera por coincidencia, y el alcance es en todo el mundo. También han mencionado la posibilidad de que las pandillas cometan delitos, pero después de la investigación y el razonamiento, tal especulación no es realista en absoluto. Cuanto mayor sea la cantidad de pandillas que cometen delitos, la tasa de éxito disminuirá exponencialmente, y algunos casos ocurren solo unos minutos. Aparte, es difícil imaginar cómo se hizo. Todo el mundo sabe que hay poderes sobrenaturales en nuestro mundo, pero nunca he oído hablar de nadie que pueda hacerlo hasta este punto, tal vez haya llegado al reino de los dioses. Habiendo dicho esto, el maestro respiró aliviado. Si Kira es realmente el dios que domina la muerte, nuestra discusión en realidad no tiene sentido. ¿Cómo pueden las reglas que los mortales hacen para sí mismos restringir a los dioses? Luo Chuan sostuvo su barbilla y asintió en secreto. Sintió que lo que dijo el maestro era muy razonable, pero no entendió bien el propósito de que Yue le preguntara al maestro. ¿Es para fortalecer la creencia en el corazón? Es solo que Kira no es un dios, el dios de la muerte tiene otro dios, y ahora ella es solo una niña humana que recogió el cuaderno del dios de la muerte. De hecho, Luo Chuan tenía mucha curiosidad sobre la relación entre el dios de la muerte y Yue, y definitivamente no era solo una coincidencia de todos modos. Con respecto a la historia de The Ad Note, Luo Chuan solo ha visto dos películas, después de que la segunda trama colapsó, no le prestó mucha atención más tarde. Por tanto, salvo la trama de la primera parte, el resto de la trama tiene poca conexión con la original. Dios sabe cómo se puede perfeccionar el sistema. ¿Cuál es la esencia de la muerte? ¿Por qué Yue pudo simplemente recoger el cuaderno de Ryuk? ¿De dónde viene el extraordinario poder de este mundo? Hay muchos problemas, todos los cuales están esperando que los clientes exploren de forma independiente. El punto de vista del maestro resona en muchos estudiantes. Es cierto que la existencia de los dioses no se puede ver con sentido común y no está sujeta a leyes seculares. En resumen, es equivalente a una sesión mecánica. Invocar directamente una nave espacial capaz de viajar al espacio. ¿Y el combate espacial, cómo se puede jugar esto? Luo Chuan miró a Yue y Shiori, quienes también discutían en voz baja. Yue se veía como de costumbre, y nadie podía conectarla con Kira, quien mató a innumerables criminales solo por la apariencia. Luo Chuan de repente sintió un poco de curiosidad, ¿qué pasaría si identificara directamente la identidad de Yue? Debes saber que Shiori aún no ha encontrado peligro, y Yue aún insiste en la justicia en su corazón y no se ha vuelto negra. Por supuesto, Luo Chuan solo lo pensó en su corazón. Si realmente hiciera esto, la trama colapsaría por completo. Esto es lo que no quería ver. También quería presenciar el progreso después de eso con Yao Ziyan. Antes de eso, Shiori necesita ser rescatada, por lo que no importa si cambiará la trama original. Cuando Luo Chuan estaba pensando salvajemente, sonó el timbre y terminó el tiempo de clase. Luo Chuan miró a los estudiantes que se iban uno tras otro y sintió que algo no estaba bien, ¿no parecía venir al mundo del cine por el bien de la clase? Olvídalo, no importa. Originalmente, solo venía a echar un vistazo cuando no tenía nada que hacer, y podía hacer cualquier cosa, pero la clase estaba llena de espacios. Luo Chuan, ¿por qué sigues aturdido? ¿Estás fuera de la escuela? Shiori le dio una palmadita en el hombro a Luo Chuan cuando pasó y le recordó con una sonrisa. Ziyan siguió pensando en ella desde que pidió permiso. ¿Pedir permiso? Luo Chuan parpadeó, parece que la identidad de Yao Ziyan no se borró, sino que se reemplazó pidiendo permiso, lo cual está en línea con las reglas del mundo. Sí, admitió Luo Chuan directamente, hablando de eso, ¿a dónde vas? ¿A dónde más puedo ir? Por supuesto que tengo que comer, Shiori puso los ojos en blanco, me apresuré aquí por la mañana, pero ni siquiera desayuné. Afortunadamente, es solo media clase. Si tengo que estar hambriento toda la mañana, realmente es tan incómodo. El plan de estudios de la escuela también se refiere a los escenarios en la memoria de Luo Chuan. Cada curso consta de dos sesiones de una hora cada una, con un máximo de dos sesiones por la mañana. También, Luo Chuan y los dos salieron del aula y, después de despedirse, simplemente deambularon por el campus. Esta parte de la película fue filmada en Lingyun Colleje, que es muy similar, pero no exactamente igual. Hay diferencias en muchos lugares. Al menos no habrá escenas en las que los estudiantes mediten junto al lago o disparen bolas de fuego y truenos entre sí. Muy pacífico. En este mundo, existe un poder extraordinario, pero no es común. Solo un pequeño número de personas puede contactarlo. Puede considerarse como una elección hecha por departamentos relevantes para la estabilidad social. Luo Chuan deambuló por un tiempo, pero no encontró nada extraño. De acuerdo con la visión del mundo de la película, al menos el mundo parece ser normal en la superficie, pero como hay un dios de la muerte, debe haber un lado oscuro del mundo, pero no se ha mostrado, y los clientes necesitan para explorarlo por sí mismos. No sé si recibirán esta tarea. Al igual que el mundo de colo, el mundo de fantasía también tiene un sistema de tareas. Completar tareas puede obtener varias recompensas y también puede afectar la realidad. Este también es un factor importante en la popularidad de los equipos holográficos entre los clientes. Como jefe, Luo Chuan no activaba ninguna tarea, Yao Ziyan solía ser igual que los clientes, pero después de que Luo Chuan le dio algunos permisos, las tareas y cosas por el estilo desaparecieron. Después de la breve experiencia en el mundo del cine, Luo Chuan sintió que no tenía sentido estar solo y que era mejor acompañar a Yao Ziyan. No había prisa por abandonar el mundo virtual, y se jugaron dos rondas más de batallas de gloria. La conciencia de lucha de Luo Chuan no disminuyó después de mucho tiempo sin luchar. El juego de equipo de cinco jugadores se completó abruptamente. Capítulo 2007 Era casi mediodía cuando Luo Chuan abandonó el mundo virtual. El contorno de la puerta apareció de repente en la pared lisa y plana, y se abrió lentamente hacia ambos lados, Luo Chuan se quedó atónito después de salir. Debes saber que la atmósfera del espacio de expansión siempre ha sido tranquila y pausada, pero ahora ha reunido a muchos clientes. Todos no deberían haber encontrado un lugar y solo pueden ver a otros usar equipos holográficos. Por cierto, ¿cuántos clientes hay ahora? Cuando vieron aparecer a Luo Chuan, los clientes estaban muy emocionados, pero no olvidaron la regla de no hacer ruidos fuertes en su entorno, Luo Chuan les hizo un leve gesto con la cabeza a modo de saludo. Al salir del espacio de expansión, la escena exterior no superó las expectativas de Luo Chuan. Hay muchas personas, y no solo personas, sino también muchos clientes extraños, clan marino, clan monstruo, vida elemental, en resumen, es un estado de baile con demonios. Sin embargo, estas criaturas de diferentes razas todavía se llevan bien y no hay conflicto. Me temo que este tipo de escena solo se puede ver en Origin Mall. Como propietario de Origin Mall, Luo Chuan está muy complacido. Ha sido testigo de cómo el Origin Mall ha crecido hasta este punto. Luo Chuan casualmente dijo algunas palabras, caminó por la calle llena de gente y luego regresó a la posición familiar del mostrador. Yao Ziyan parecía estar descansando, y debe haber estado ocupada por un tiempo. Yao Ziyue, Yue y otros miembros de la familia real de las bestias monstruosas iban y venían, pensando que fueron capturados directamente por Yao Ziyan. Luo Chuan, Yao Ziyan saludó a Luo Chuan suavemente cuando vio que Luo Chuan se acercaba. ¿Por qué hay tantos clientes en la tienda hoy? Luo Chuan abrió su silla, se sentó y preguntó casualmente. Tal vez se deba a la licencia anterior, además de los nuevos productos que mencioné antes, y los nuevos clientes que llegaron a la ciudad de Hui desde varios lugares, no pueden venir hasta el final y regresar sin comprar nada, y eso es todo. Suspiro. Yao Ziyan analizó el motivo. Luo Chuan asintió, miró la falta de interés de Yao Ziyan y no pudo evitar reírse. ¿Por qué te ves tan cansado? No lo parece, lo es, Yao Ziyan puso los ojos en blanco, recostada sobre el mostrador y no quería prestar atención a un jefe, ¿quién es el jefe de nosotros dos? Deja todo en manos de nosotros. Mi, jugar juegos por ti mismo, ¿existe tal cosa como un jefe? Yao Ziyan murmuró y se quejó en voz baja. En realidad, estaba feliz de ayudar a Luo Chuan a compartir algunas tareas y era normal quejarse de vez en cuando. ¿No es así como es el jefe? Luo Chuan sacó una bolsa de papas fritas y se las comió, dejó todo para que lo hagan los empleados y solo necesito contar el dinero. ¿Entonces solo soy un empleado? Yao Ziyan enterró la mitad de su rostro en sus brazos, su voz sonaba un poco aburrida, miró a Luo Chuan a su lado, sus ojos morados eran tan claros y brillantes que la gente no podía verla en absoluto pensamientos internos. Por supuesto que no, Luo Chuan negó con la cabeza, ¿tú? Está bien, no lo digas, lo sé. Yao Ziyan retractó su mirada y su rostro expuesto pareció brillar con un color rosa claro. Oye, ¿quieres ser el jefe? Luo Chuan de repente se interesó y preguntó en voz baja. Tenga en cuenta, jefe, que este estado no es transferible. ¿Ah? Yao Ziyan levantó la cabeza y parpadeó, como si no se diera cuenta de lo que acababa de decir Luo Chuan. ¿El dueño de Origin Mall, quieres serlo? Preguntó Luo Chuan mientras comía papas fritas, ignorando la protesta impotente del sistema. Tenga en cuenta, jefe, que este estado no es transferible. La protesta no es válida. ¿Seré el jefe? Yao Ziyan parpadeó, se señaló a sí misma, y el ligero enrojecimiento de su rostro se disipó en silencio. Si Luo Chuan asintió. Luo Chuan, no encontrarás nada, ¿verdad? Yao Ziyan de repente se puso nervioso, mirando a Luo Chuan, como si quisiera ver algo en sus ojos, ¿quieres irte de repente? ¿Por qué debería irme? Luo Chuan era un poco divertido, no podía adivinar qué pensamientos aparecieron en la cabecita de Yao Ziyan, tal vez consideraría el centro comercial Yuan Yuan como su legado, solo pregunta, si lo quieres o no, ven aquí, por favor come papas fritas y abre la boca. Oh, espera, lo haré yo mismo, Yao Ziyan abrió la boca inconscientemente, y pronto notó los ojos de los clientes a su alrededor, y un tenue color cereza apareció en su rostro nuevamente, rechazando la continuación de Luo Chuan después de alimentar, esta chica todavía no está acostumbrada a tener demasiada intimidad con Luo Chuan cuando hay mucha gente. Debes saber que los clientes en la tienda hoy en día son mucho más extraordinarios. El área del equipo holográfico básicamente ha alcanzado el nivel de aglomeración. Hay espectadores detrás de cada puesto, esperando a que los clientes en el puesto se vayan, se sienten y lo usen. Dispositivo holográfico. Sin embargo, todos se han sorprendido durante mucho tiempo por la relación entre Luo Chuan y Yao Ziyan, que normal. Esos nuevos clientes sienten curiosidad por esto, y todos lo explicarán pacientemente. Ese es el jefe y el empleado. No son solo jefes y dependientes de tiendas. De esas historias que hay que contar entre el jefe y el dependiente. Déjame decirte, la última vez que le conté a alguien sobre esto fue la última vez. Escucha tus palabras, si escuchas una palabra, todos se verán afectados por la atmósfera pacífica y ruidosa de la tienda. Quizás esta sea otra razón clave por la cual Origin Mall puede atraer a innumerables clientes. Aquí, todos son clientes comunes. No existe la llamada distinción entre alto y bajo, incluso ordinario. Los cultivadores también pueden charlar y reírse con esos tipos grandes. Este es un escenario único perteneciente al centro comercial Origin. Poco a poco llegó el mediodía, aunque estaba muy reacio, nadie se atrevía a no seguir las reglas del Origin Mall, por lo que sólo podían irse de mala gana, mirando a Ludochuan detrás del mostrador con una mirada resentida. Un jefe que es un antiguo paciente del miedo de la empresa finge no verlo. Hace tiempo que está acostumbrado a las diversas miradas de los clientes. Mientras no se avergüence, son los demás los que se avergüenzan. Después de tanto tiempo, los llamados miedos sociales hace tiempo que desaparecieron. Ludochuan escuchó que cuando muchos clientes se fueron, decían que debían volver por la tarde. Pensó que el Origin Mall pronto estaría lleno nuevamente por la tarde, y aquellos que llegaron tarde sólo podían ver a otros usar equipos holográficos. Yao Ziyue se quedó en la tienda, tirando de Yao Ziyan y murmurando algo entre las hermanas de lo que Ludochuan estaba hablando a sus espaldas. A Ludochuan no le importaba mucho. Escuchó a Yao Ziyan hablar sobre la historia de la infancia de Yao Ziyue, pero estaba un poco confundido y arrepentido. Era una niña tan linda cuando era niña, porque su hermana se fue y estaba decidida a atrapar. Arriba con ella llorando nariz. ¿Por qué se ha convertido en una apariencia tan peculiar ahora? ¿Qué pasó para ser tan torcido? Por supuesto, Ludochuan sólo pensó en estas palabras en su corazón y dijo que definitivamente no las diría. Las personas que hablan menos en realidad son muy ricas en actividades internas, al menos así es Ludochuan. Capítulo 2008 A mediodía, los clientes de la tienda se han ido uno tras otro, y el ambiente ruidoso ha sido reemplazado por el silencio. Es difícil imaginar la escena que todavía estaba llena de gente hace sólo unos minutos. El cielo aún estaba sombrío, pero era mucho mejor que la llovizna continua de hace unos días, el suelo pavimentado con nueve obsidiana todavía estaba húmedo y las manchas de agua restantes no estaban completamente secas. Ludochuan se dio la vuelta dos veces afuera de la puerta, al igual que salir hoy, no es bueno quedarse adentro todo el tiempo. Jefe, hoy hay muchos clientes en la tienda. Yao Ziyue se levantó de un salto y se acercó a Ludochuan, que acababa de regresar. En comparación con Yao Ziyan, su personaje era mucho más activo. Por supuesto, Yao Ziyan no era un personaje tranquilo, y también mostraba peculiaridades entre semana. Lado astuto y lindo. Bueno, lo se ludochuan asintió con una actitud superficial. Yao Ziyan sostiene el teléfono mágico, navegando por la información que contiene. ¿Por qué es necesario completar la trama de seguimiento del mundo de la película para desbloquearlo? ¿No es malo saltar directamente al final de la película? Quiero salvar a Shuri en el momento más crítico. Yao Ziyue no me importa la actitud de Ludochuan, di tus pensamientos. Una de las principales razones por las que los clientes eligen la aplicación Fantasy World es para ver la trama de la película de seguimiento. Pero ahora necesita completar una serie de tareas complejas para lograrlo, lo que naturalmente causará la insatisfacción de algunas personas. No se puede llamar insatisfacción, pero se siente demasiado problemático. A veces, el proceso es tan importante como el resultado, Luochuan presionó el cabello de Yao Ziyue, además, has olvidado que la trama al final de la película está escrita por Yuan de Adnote, incluso si puedes alcanzarla directamente en ese momento, ¿realmente puede cambiar el final y ya condenado? Frente Yi, Yao Ziyue estaba atónita, realmente no había pensado en este tema. Si lo miras de acuerdo con la configuración de la película, The Adnote es propiamente un elemento a nivel de artefacto, y quienquiera que lo escriba hasta la muerte puede incluso controlar su comportamiento, que ha alcanzado el nivel de manipulación de causa y efecto. Incluso si los clientes llegan directamente al final y quieren hacer algo, me temo que algunas circunstancias desconocidas los bloquearán. Entonces, paso a paso es el método más apropiado. Cualquier cosa que hagas puede afectar el progreso de la trama. Este tipo de incógnita es lo más interesante. Luo Chuan sonrió, y también dije antes. Sin embargo, el mundo del cine no es un solo juego y puede verse como el mundo real. Ah, claro. Yao Ziyue resopló, luego señaló la parte superior de su cabeza, jefe, ¿puedes quitar la mano? Luo Chuan retrajo silenciosamente su palma. Siempre hacer esto crea un hábito, Yao Ziyue se parece a Yao Ziyan, Luo Chuan inconscientemente se frota la cabeza. Yao Ziyan apoyó la barbilla, mirando la apariencia de Luo Chuan, no pudo evitar estallar en carcajadas. Yao Ziyue parpadeó por razones desconocidas, no entendía muy bien de qué se reía su hermana. Vamos, ayúdame a preparar el almuerzo, Yao Ziyan se puso de pie. ¿No crees que estoy causando problemas? Yao Ziyue lo siguió rápidamente y preguntó con una sonrisa. Solo haz lo que digo, no siempre hagas cosas extrañas, la magia arcana cataliza el calentamiento, puedes pensar en eso. No quiero intentar ver si habrá algún cambio especial. ¿Quién sabe, explotará? Al ver a Yao Ziyan y Yao Ziyue subir las escaleras, Luo Ziyuan de repente se preocupó por su propia cocina y su propio centro comercial de origen. ¿Debería, probablemente, tal vez, tal vez, no ser bombardeado? La hora del almuerzo transcurrió plácidamente y en un abrir y cerrar de ojos llegó el horario comercial de la tarde. Finalmente está abierto, después de una larga espera. Jefe, ¿debería expandirse la tienda? La ubicación obviamente no es suficiente. Por cierto, ¿cuál es la identidad que elegiste en la película? En realidad, soy profesor en la escuela y especialmente pregunté en el teléfono mágico cómo dar el curso. Los clientes eran ruidosos y discutían todo tipo de cosas. La aplicación de equipos holográficos nunca ha sido un juego simple y diferentes clientes pueden aprender cosas diferentes. Si quieres mejorar tu fuerza, la magia y las habilidades especiales son la primera opción, además, hay habilidades que incluyen varios aspectos que son muy completos y humanizados. Hagan fila para entrar a la tienda, no se amontonen. Luochuan se paró junto a la puerta de la tienda para mantener el orden y, por cierto, explicó casualmente las preguntas de los clientes. Habrá nuevos productos, no te preocupes, siempre he seguido la actitud de vida de cumplir mi palabra. La ubicación del equipo holográfico es, de hecho, un poco menor. Sé que la expansión se ha puesto en la agenda. La segunda parte de la película ya no es necesaria. Los personajes de Glory se lanzarán uno tras otro como de costumbre. ¿Qué? Además, es imposible agregar más, y no agregaré más en esta vida. La mayoría de los clientes recordaron la palabra rumoreada en el teléfono móvil mágico. El dueño de Origin Mall es muy guapo, habla muy bien y hay muchos productos en la tienda. Me gusta mucho. Hasta ahora, ese parece ser el caso. Como propietario de Origin Mall, Luo Chuan es un dios de fuera del mundo. Parece que en realidad es solo un propietario común. Abre una tienda, vende sus propios productos y entretiene a clientes de todo el mundo. La premisa es que estos productos son todos tipos escandalosos, y los clientes son realmente de todo el mundo, todas las razas, todas las identidades. Ninelig City ha dado otro gran paso hacia el desarrollo del centro del continente de Tianlan. Cuando los clientes abarrotados llegaron a la tienda uno tras otro, Luo Chuan dejó de pararse junto a la puerta de la tienda en busca de orientación, volvió a una posición familiar y se sentó, se secó el sudor que no existía en su frente y sacó una botella de Coca-Cola tonelada bebió. La cola fría entra al vientre por la garganta, y el helado extremo refresca el espíritu. Eh, estoy tan cansada. Luo Chuan estaba acurrucado en el amplio asiento, y todo su cuerpo exudaba un aura llamada pescado salado. Yao Ziyan solo lo miró y continuó trabajando en sus propios asuntos. Pasó los últimos días con Luo Chuan gastando sus manuscritos sin escribir una sola palabra. La niña sintió una fuerte crisis. Todavía estoy escribiendo, Luo Chuan se quedó sin palabras. Sí. Respondió Yao Ziyan casualmente sin levantar el trasero. Deja de escribir, juguemos a las cartas, susurró Luo Chuan un demonio seductor y depravado. No lo hagas. La cordura de Yao Ziyan se mantuvo dentro del rango razonable, y ella se negó directamente. Jugar a las cartas es tan interesante, escribir novelas es tan aburrido, es normal tomar un descanso de vez en cuando. Luo Chuan no se rindió. Yao Ziyan suspiró, dejó el teléfono mágico y no pudo evitar mirar a Luo Chuan en blanco. Luo Chuan, ¿puedes dejar de molestarme? Quiero escribir algo, o deberías ir al mundo virtual como esta mañana. A Yao Ziyan no le gustaba, Luo Chuan estaba un poco herido. Capítulo 2009 El horario comercial del centro comercial Guan Yuan por la tarde es más animado que por la mañana, lo que puede deberse a que las noticias están en constante fermentación. Entre ellos, las chicas de pescados al lado de las profundidades marinas representaban una gran proporción. Origin Mall estaba conectado directamente con la ciudad de Kraken. Cuando llegaron a la tienda, era casi como salir a pasar el rato con los vecinos. Fue una pena para Luo Chuan que los residentes de las sombras del mundo de las sombras aún no aparecieran. Cuando se fue en ese momento, dejó una puerta de luz de teletransportación que conducía directamente al centro comercial Origin Mall, pero entre semana, solo Bai Yu pasaba la puerta de luz de teletransportación hacia ahí desde los dos lugares. Habiendo dicho eso, ha pasado mucho tiempo desde que vi 1579. No sé si estos residentes en la sombra tienen algo que ver con el desastre natural que Sunan mencionó antes. Luo Chuan sintió que debería haber una alta probabilidad, no hay razón, es solo un sentimiento simple. En medio del ruido, el horario comercial pronto llegó a su fin y los clientes mostraron reacios a irse, y definitivamente regresarían mañana. En opinión del Watch One, el mundo del cine es un poco del tipo de descifrado y promoción, lo que puede atraer a los clientes para que sigan jugando. Las diferentes opciones conducirán a resultados diferentes, y lo desconocido suele ser lo más interesante. La expansión de la tienda es naturalmente urgente. De lo contrario, el grupo de peces salados de aguas profundas ocupará la mayor parte de las mil posiciones actuales, y están esos clanes marinos de aspecto extraño. Si los residentes de la sombra vuelven, esos clientes comunes ni siquiera piensan en encontrar un lugar, solo pueden verlo honestamente. ¿Luo Chuan, sigues yendo al mundo del cine por la noche? Yao Ziyan preguntó mientras cenaba, estuvo ocupada todo el día hoy y solo quería descansar bien por la noche. No, ve a Keloworld, respondió Luuo Chuan. Keloworld, Yao Ziyan lo pensó seriamente, sí, a no debería estar casi listo, y la taberna Earthstone estará oficialmente abierta para entonces. Luuo Chuan todavía espera con ansias el desarrollo de Keloworld. Tenía el presentimiento de que podría encontrar la conexión entre el continente Tianlan y el mundo de Kelowoo. Todas estas cosas que encontró estarían conectadas por una pista oculta, y finalmente se revelaría la verdad. Luuo Chuan, ¿cómo vas a abrir Earthstone Taberno? Yao Ziyan está más preocupado por este aspecto, quedarse en Origin Mall durante el día e ir a Earthstone Tabern por la noche. No estoy descansando. Luuo Chuan no pudo evitar poner los ojos en blanco. Según la declaración de Yao Ziyan, solo corría en ambos extremos de Origin Mall y Earthstone Tabern todos los días. Duerme y descansa. ¿Qué es eso? Simplemente ignóralo. ¿Qué quieres decir? Yao Ziyan estaba comiendo con una mejilla abultada como una ardilla. Por el momento, el enfoque del desarrollo se cambiará a Earthstone Tabern. Luuo Chuan ya ha hecho un plan. No acabo de pedirle a Elena que ayude a cuidar la tienda, además de tu hermana y Qin Yuan, para mantenerle el funcionamiento normal de Origin Mall debería estar bien. Bueno, entonces nos vamos del centro comercial Origin Mall. Yao Ziyan parpadeó. ¿Qué quieres decir con irte? Bueno, tienes razón. Luuo Chuan asintió. Cuando abrí una cafetería en Sania, mencioné sistemáticamente información sobre el mundo de Kolo y mencioné un término llamado grado de análisis mundial. Después de tanto tiempo, junto con la exploración de innumerables clientes, el nivel de análisis mundial ha alcanzado el valor que permite a Luuo Chuan cruzar la barrera del mundo. No a través de la asistencia del dispositivo holográfico, sino directamente al mundo de Kelwo en el estado real, explicaron Luuo Chuan y Yao Ziyan, ¿estás seguro de que quieres ir conmigo? Luuo Chuan, ¿quieres dejarme? Yao Ziyan arrugó la nariz. No dije eso, Luuo Chuan tomó un bocado de gachas de frutas, en realidad, no es muy diferente de usar un dispositivo holográfico. Es solo un viaje real. ¿No hace mucha diferencia? Yao Ziyan sintió que la forma de pensar de Luuo Chuan podría ser un poco diferente a la de ella. De todos modos, aún puedes regresar al origen o la voluntad, no es que no puedas regresar después del pasado, la expresión de Luuo Chuan era firme, esta vez no debemos repetir el camino del fracaso como la última cafetería, Xiao Yan, ¿tienes algo de confianza? Sí, respondió Yao Ziyan con una sonrisa, no esperaba que Luuo Chuan tuviera ese lado, pero, de nuevo, ¿cómo debo informar a todos sobre esto? Esto, en pocas palabras, hay algunas cosas que deben dejarse temporalmente, Luuo Chuan pensó por un momento y dijo, y no es imposible volver a voluntad, olvídalo, hablemos de eso más tarde, de todos modos, definitivamente no me iré en los últimos días. El plan de Archtonet Tavern se había puesto en la agenda hace mucho tiempo y, después de tanto tiempo, finalmente llegó el momento de implementarlo. Para ser honesto, estaba un poco emocionado. Después de permanecer tanto tiempo en Origin Mall, finalmente tengo una sucursal en cierto sentido. En cuanto a la cafetería en Sania, en opinión del Watch One, no puede llamarse sucursal por el momento. Solo puede considerarse como una fortaleza y tiene el potencial de convertirse en una sucursal, pero eso es algo que vendrá. Luego. Después de la cena, Luo Chuan y Yao Ziyan llegaron nuevamente a la ciudad del acero a través del dispositivo holográfico. Sigue siendo el olor familiar del humo mágico, la taberna familiar, el enano familiar, los gritos familiares y el rico aroma familiar del vino. La figura de Ano sosteniendo un barril de vino que va y viene es como un duende en la noche oscura, añadiendo un toque de hermoso color a la imagen que tiene delante. Ah no. Yao Ziyan fue estimulado por el fuerte aroma del vino en el aire para estornudar varias veces y saludó a la ocupada niña elfa. Sí, estás aquí Ano dejó sus cosas y los saludó con una sonrisa. Luo Chuan asintió levemente, este elfo todavía estaba vivo y alegre, lo que lo hizo incapaz de evitar preguntarse si todos los elfos tenían este tipo de personalidad alegre. En cuanto al candado del alma, es una situación especial, está erosionado por el poder del señor del fin, y el cerebro ha sido anormal durante mucho tiempo. ¿Cómo te estás preparando? Preguntó Yao Ziyan con una sonrisa. Cuando estés listo, te estaré esperando para que vengas, Ano estaba muy feliz, parecía estar feliz todo el tiempo, y todo el elfo exudaba un estado de ánimo alegre, como si no supiera qué problemas. Estaban en absoluto. ¿Visitaste nuestra taberna? Yao Ziyan encontró un asiento y se sentó. Por supuesto, Ano asintió, es un poco diferente de otras tabernas en la ciudad de acero. Por cierto, deberías pensar en lo que dije antes. Los enanos son básicamente del tipo que sólo reconocen algunos lugares. Carácter obstinado. Está bien, tenemos mucho tiempo lo más importante que le faltaba a Ludochuan era tiempo. Está bien, puedes prepararte mentalmente, Ano se encogió de hombros, por cierto, el tío Duque tiene algo que decirte, él es el dueño de esta taberna, no te preocupes, sólo está hablando contigo. Ludochuan tosió suavemente, ya que el que estaba cavando la pared estaba un poco equivocado. Un canal para ti, un canal para todos, Cígname, audionovelas, capítulo 2010, el tío Duque en la boca de Ano era un enano anciano con barba gris. Para ser honesto, es realmente difícil distinguir a un enano en los ojos de Ludochuan, todos tienen barbas largas y cada uno tiene un cuerpo más fuerte que el otro, es difícil distinguirlos si no es por su apariencia única, al menos para Ludochuan. Es como mirar una carpa, de todos modos. El enano llamado Duque sólo dijo algunas palabras con Ludochuan y enfatizó algunas cosas sobre Ano. Se puede ver que todavía es muy bueno con la niña elfa. Si no estás acostumbrado, eres bienvenido a volver. Cualquier momento. Al salir de la taberna, el aire fresco de repente reemplazó el rico y casi sustancial aroma del vino. Yao Ziyan respiró hondo varias veces, pero no le importaba el llamado olor a humo mágico, al menos olía más cómodo que el olor a alcohol. El cielo nocturno está despejado, con dos lunas brillantes colgando en el cielo, una grande y otra pequeña, y las estrellas son deslumbrantes e innumerables estrellas convergen en una galaxia brillante. Ano miró hacia el cielo estrellado y se estiró profundamente. Ella sonrió y miró a Ludo Chuan. Así que te llamaré jefe de ahora en adelante, ¿verdad? Puedes hacer lo que quieras, a Ludo Chuan no le importaba esto, puedes llamar al jefe, o simplemente puedes decir tu nombre. Puede ser que siempre lo hayan llamado jefe en Yuan Yuan Mol. Algunos clientes ni siquiera conocen el nombre de Ludo Chuan, solo saben que se llama jefe. Ano tiene una personalidad muy alegre y activa, y habla y se ríe con Yao y Yan todo el camino sobre la ciudad de acero. Ludo Chuan no tenía interés y caminó detrás solo, pensando salvajemente en su mente. Tal vez fue porque se sentía un poco cansado al caminar, Yao y Yan detuvo un vehículo mágico que transportaba pasajeros y pronto llegó al destino del viaje. La taberna Hearthstone. Ahora es de noche, y el frente de la taberna está iluminado con una luz suave, y el nombre de la tienda simple y atmosférico en la placa está iluminado por las luces, que se pueden ver claramente incluso cuando están parados en la calle. Oye, es un poco diferente de noche que de día. Ano miró hacia la taberna de tres pisos frente a él y suspiró suavemente. Había estado aquí durante el día según la dirección dada por Yao y Yan, y sintió que era solo un pago ordinario. A lo sumo, parecía un poco especial. Un momento. Entonces, bienvenido a unirte, Hearthstone Tavern Yao y Yan casi se pierde la boca. Anu no le importó y asintió levemente con una sonrisa. Por favor, cuídame en el futuro. Cuando Yao y Yan se acercó, la puerta cerrada de la tienda se abrió a ambos lados por sí sola. Anu abrió los ojos ligeramente sorprendido. La magia de inducción está grabada directamente en la puerta de la tienda, como se esperaba de un mago libre que viaja a todas partes. Luo Chuan sintió que era mejor no decir nada en este momento. Las luces de la taberna se encienden solas y hay un leve olor a madera fresca en el aire. Muchas decoraciones, mostradores y otros artículos en la taberna están hechos especialmente por Yao y Yan, y los materiales utilizados son todos de primera calidad. Absolutamente inexistente esquinas cortadas. Anu miró a su alrededor con curiosidad. El pub es espacioso y luminoso, y se ve un poco vacío porque todavía faltan algunas cosas, esas áreas vacías parecen haber sido dejadas a propósito, presumiblemente para colocar ciertas cosas. Las plantas en macetas se colocan en los marcos de las ventanas, las esquinas y los gabinetes. El color verde brillante agrega una sensación de vitalidad a la tienda y se puede oler un toque de elegante fragancia floral. No es como la taberna que recordaba, sino un hotel, librería o algo así como un lugar para descansar. ¿Cómo te sientes? preguntó Yao Ziyan con una sonrisa. Muy bien, me gusta aquí, las orejas puntiagudas de Anu temblaron levemente mientras observaba las plantas en macetas, y se podía ver que estaba de buen humor y muy satisfecha con su futuro entorno de trabajo, oiga, jefe, estas vacantes los de la tienda está listo el local para ponerlo en la mesa de vinos? Tengo mucha fuerza y puedo ayudar. Anu dijo mientras apretaba los puños y hacía un gesto. Los brazos delgados contenían mucho más poder que la gente común. Esta es una chica elfa muy sincera. Uh, no hay necesidad de eso, Luo Chuan se quedó atónito por un momento, luego negó con la cabeza con diversión, y no se va a colocar una mesa de vino allí. ¿No hay una mesa de vinos? Anu parpadeó confundido, entonces ¿qué vas a poner? ¿No puedes dejar que los clientes se paren y beban el bar? Por cierto, jefe, no hay vino en la taberna. ¿Ya lo compraste? Conozco a muchos comerciantes de vino, y puedo comprárselos a ellos. Luo Chuan sintió que Anu y Men Chang con debían tener un idioma común, y la personalidad de esta chica era demasiado animada. Luo Chuan tosió levemente, y Anu finalmente se dio cuenta de que había estado hablando todo el tiempo y sonrió un poco avergonzado. Puedes hablar con Xiaoyan sobre las bebidas, no necesitas comprar demasiado, y resolveré este problema más tarde, Luo Chuan estiró la cintura, el primer piso es el área de negocios, y el segundo piso todavía no sé qué hacer. El tercer piso es un lugar para descansar, Xiaoyan, llévala a encontrar una habitación aleatoria para vivir. Las cosas de Anu han sido reubicadas por esos enanos en este momento. Naturalmente, no rechazarán la solicitud de la niña elfa. La popularidad de Anu sigue siendo muy buena. Si quiere venir, debería venir. Luo Chuan piensa que tal vez pueda dárselo a su familia publicidad en un pub. Sí, Yao Ziyan asintió y saludó a Anu, que todavía miraba a su alrededor con curiosidad, vamos, te llevaré allí. Anu resopló y lo siguió con pasos rápidos. Ziyan, el jefe dijo que resolvería este asunto, ¿conoces a otros comerciantes de vino? Por supuesto que no. Oye, ¿qué va a hacer el jefe? Yo tampoco sé mucho. Rara vez le pregunto a Luo Chuan sobre cosas que no me dice. Bueno, de hecho, quería preguntar desde el principio, ¿la relación entre ustedes dos es pura compañía, o es, una pareja? Los ojos azul y el odiano miraron a Yao Ziyan, y la expresión de su rostro probablemente podría describirse como tengo curiosidad. ¿Qué piensas? Preguntó Yao Ziyan con una sonrisa. Creo que debería ser un compañero, ¿verdad? Las orejas puntiagudas de Anuo temblaron ligeramente, después de todo, la actitud que muestran para llevarse bien entre semana no es un amigo común, incluso si no es un compañero real, eso lo debe ser revelado por la otra parte. La chica Elfa lo analizó detenidamente con un tono bien informado. Yao Ziyan es un poco divertida. Siente que Anuo y Kim Yuan son muy similares. Aunque nunca han experimentado nada, pueden decir muchas palabras que suenan razonables. Según Liu Yochuan, esto debería llamarse maestro teórico. ¿Correcto? De hecho somos socios Yao Ziyan asintió. Entonces, ¿cómo debo llamarla? Señora jefa, Anuo era ingenioso. No lo hagas, Yao Ziyan se quedó atónita por un momento, y su rostro se puso rojizo y se detuvo rápidamente, deberías llamarme por mi nombre, la propietaria suena un poco extraña, aquí, todo el tercer piso es un área de descanso, y todo está listo, puede mudarse directamente, puede elegir uno. Capítulo 2011 La taberna Hearthstone estaba vacía, y Liu Yochuan estaba en la taberna, recordando inexplicablemente el momento en que llegó por primera vez al continente Tianlan. Vigilando una tienda sin clientes, solo él mismo. Sacudiendo la cabeza y dejando de lado estos pensamientos emocionales, Liu Yochuan no es una persona nostálgica, pertenece al tipo de persona que es fácil de satisfacer. La vida está bien ahora, entonces, ¿por qué molestarse con los años pasados? Oye, ¿cuándo abrió una taberna aquí? Parece ser el nuevo lugar de trabajo de Anno. No hay nada en él, debería estar todavía preparándose. Se ve bien, pero no tiene mucho que ver con nosotros. Las fuertes voces de los enanos provenían de fuera de la taberna. A juzgar por el volumen, deberían estar hablando en voz baja, pero sus voces bajas eran similares a las de los humanos. Liu Yochuan salió después de escuchar el sonido. Estos enanos estaban ayudando a Anno a llevar el equipaje. Había varios paquetes grandes que estaban abultados y no sabían lo que llevaban. Los dos lados se miraron, y la atmósfera era un poco incómoda. Justo cuando Liu Yochuan estaba pensando qué decir, Anno bajó las escaleras y escuchó la voz de afuera. Siento molestarte Anno le agradeció sinceramente. Es un asunto menor, regresaremos primero. Uno de los enanos mayores agitó la palma de su mano como un abanico, preparándose para irse con sus compañeros. Espera, Anno señaló a Liu Yochuan en los ojos desconcertados de los enanos, esta es la nueva taberna abierta por el jefe. Si tienes la oportunidad, puedes venir y echar un vistazo. Liu Yochuan se conmovió de inmediato. Qué buena chica elfa, empezó a pensar en la taberna antes de unirse oficialmente al trabajo. Como jefe, Liu Yochuan no puede decir nada en este momento, y las comisuras de su boca están ligeramente levantadas para revelar una sonrisa casi perfecta. El pavo aún no está oficialmente abierto, y puedes venir después oficialmente. Abre. Oh, bien, lo tengo. Después de tres veces de superficialidad, los enanos se fueron ruidosamente y la figura desapareció rápidamente en la calle bajo el crepúsculo. ¿Vendrán? Liu Yochuan se volvió para mirar a Anuo. Probablemente no Ano negó con la cabeza, los enanos suelen ser muy tercos y sólo van a los lugares que ellos identifican. En términos generales, cada taberna en la ciudad de acero tiene sus propios clientes habituales. Hay hombres de negocios de otros lugares que no no creen en tabernas malvadas y abiertas, y al final sólo pueden reconocer la realidad. La expresión de Liu Yochuan no cambió mucho. Ese es el desafío. Anuo pareció estar un poco sorprendido por la actitud de Liu Yochuan, lo miró y se rió rápidamente. El jefe piensa que es realmente bueno, si puedes vender productos especiales que otras tabernas no tienen, definitivamente atraerá clientes. Prepararé esto, no te preocupes, Liu Yochuan agitó la mano, sus ojos se posaron en los paquetes en el suelo, hay tantas cosas, déjame traerlas para ti. Mientras hablaba, agarró uno de ellos y lo levantó, pero no lo movió. ¿Por qué es tan pesado, qué trajiste aquí? Liu Yochuan sólo pudo usar sus habilidades un poco, lo que lo hizo sentir mucho más fácil. Anuo ya tomó dos paquetes, que parecían ligeros en sus manos sin el menor peso. Son sólo algunos libros y ropa, me gusta leer libros y leer las historias en los libros es como experimentar la fantasía del autor en persona. En ese mundo. Liu Yochuan sintió que cuando fuera el momento adecuado, debería darle a Ano Anli una historia que escribió. En cuanto a esas cosas en el teléfono mágico, olvídalo, es probable que la ciudad elfa o algo así haga que Ano sienta una sensación de sustitución. Sería una pena que se llevarán a una chica elfa tan buena. Anuo entró enérgicamente en la taberna, y Liu Yochuan de repente vio un brillo blanco plateado que destellaba desde la punta de su cabello. ¿Deslumbrado? Liu Yochuan parpadeó, sin estar seguro de si lo había leído mal en este momento. Yao Ziyan está limpiando. ¿Son esos enanos de afuera? Bueno, ayúdame con mi equipaje, Anuo asintió, iré y ayudaré cuando empaque mis cosas. No, primero solo necesitas familiarizarte con el ambiente en la taberna, dijo Yao Ziyan con una sonrisa, su carácter es muy gentil. Liu Yochuan y Anuo iban y venían varias veces antes de mover sus bolsos grandes y pequeños a la habitación. La habitación que eligió Anuo era muy ordinaria, pero relativamente hablando, había algunas plantas en macetas más. De hecho, las habitaciones en el tercer piso eran básicamente las mismas, y Yao Ziyan no podía decorar deliberadamente cada habitación. Estoy tan cansado cuando bajó las escaleras, Liu Yochuan se estiró. Liu Yochuan, ¿cuándo vas a sacar la mesa de juego? Yao Ziyan encontró un lugar para sentarse y preguntó con curiosidad. Esto no tiene prisa, después de comprar las bebidas, Liu Yochuan agitó la mano, tiene su propio plan. Yao Ziyan resopló e inconscientemente bajó la voz. Oye, Liu Yochuan, acabas de decir que estabas listo, planeas lanzar un nuevo producto tipo bebida? Casi a Liu Yochuan no le importó revelar algo de información con Yao Ziyan. También tiene una misión recompensada con una oportunidad de lotería. El requisito de la misión es que el negocio de la taberna esté en el camino correcto. En su opinión, no es demasiado difícil de completar. Después de todo, la taberna, la piedra de hogar y los enanos. Son una combinación perfecta. Siempre que un cliente toque la puerta, sabrá que tiene de especial el Artstone Tavern. En cuanto al sistema de lotería, aunque Liu Yochuan no pudo solicitar con precisión un determinado producto, todavía es posible solicitar un tipo general, y el sistema intentará realizar su idea tanto como sea posible. ¿Está lleno de trampas cada vez? ¿Qué pasa? Tengo curiosidad. Yao Ziyan se inclinó frente a Liu Yochuan y lo miró fijamente. Liu Yochuan se inclinó ligeramente hacia atrás. Detente, cálmate, no sé los detalles. ¿No lo sabes? Yao Ziyan estaba atónito, luego asintió de repente, oh, entiendo. Esta vez fue el turno de Liu Yochuan de ser extraño. No dijo nada, ¿qué entendió la niña? Liu Yochuan, debes dejar este asunto en manos del ama de llaves, lo sé, Yao Ziyan notó la mirada sospechosa de Liu Yochuan y explicó con una sonrisa. Liu Yochuan. Bueno, desde cierto punto de vista, tienes razón. No esperaba mencionarlo casualmente como una broma en ese momento, Yao Ziyan tuvo en cuenta este asunto, suena extraño cada vez, y no sé qué piensa el sistema cuando se llama Yao Ziyan, no lo sé. No me importa, hablando en silencio. Liu Yochuan pensó que sería mejor no preguntarle activamente al sistema. Sí, ¿de qué estás hablando aquí? La hábil figura de An Wu apareció abajo, y se podía ver que estaba de buen humor. No es nada, Liu Yochuan negó con la cabeza y se puso de pie, se está haciendo tarde, deberíamos irnos. ¿Salir? An Wu frunció el ceño ligeramente, luciendo un poco confundido, ustedes viven aquí. Capítulo 2012 Salir? No vives aquí. Por las palabras de Liu Yochuan, An Wu parecía confundido. Por lo que ella sabe, Yao Ziyan y Liu Yochuan son magos libres que han viajado por todas partes. Decidieron vivir temporalmente en la ciudad de acero y abrir una taberna. También hay una habitación para descansar en el tercer piso, por lo que ella no no entiendo muy bien por qué Liu Yochuan dijo esto. Bueno, hay algunas cosas, Liu Yochuan no era bueno para explicarle a An Wu, por lo que hizo una excusa al azar para mencionar superficialmente el pasado. Es posible que no venga a menudo en los últimos días y estará bien después. El asunto está resuelto. An Wu resopló y no preguntó más. Todos tienen sus propios secretos, ya que Liu Yochuan no tomó la iniciativa de contarlos, naturalmente no sería ignorante para preguntar la verdad. Entonces vamos primero, Yao Ziyan se despidió con una sonrisa, te deseo buenas noches. Ustedes volverán mañana, ¿verdad? Preguntó An Wu, parecía tener miedo de ser abandonada. Por supuesto, no dijo que iremos al comerciante de vinos para discutir el precio mañana. Yao Ziyan saludó con la mano, vamos primero, nos vemos mañana. Bueno, nos vemos mañana An Wu asintió levemente. A no se paró frente a la puerta de la taberna, observando como las dos figuras que caminaban una al lado de la otra desaparecían en la calle, luego regresó a la taberna y cerró la puerta. El primer y segundo piso estaban vacíos. Aún no se habían comprado artículos. A no fue directamente a su habitación en el tercer piso. El equipaje que traje aquí está casi terminado. La estantería a un lado de la habitación está llena de libros, algo de ropa y algunos cojines están arrojados casualmente sobre la cama blanca pura y las macetas en el alféizar de la ventana están floreciendo con luz. Flores rosadas. A no sacó un libro de la estantería, se tumbó en la cama y lo ojeó a voluntad y pronto se sumergió en el mundo descrito por las palabras. Cuando se recuperó, había pasado mucho tiempo. Después de cerrar el libro y ponerlo en el escritorio al lado de la cama, se levantó y se acercó a la ventana, observando en silencio la ciudad de acero bajo el cielo nocturno. Hay miles de luces y estrellas brillantes, como si las estrellas del cielo cayeran en el mundo de los mortales, y es como si las luces del mundo humano volaran hacia el cielo estrellado. A no se apoyó en el alféizar de la ventana, mirando aturdido la vista nocturna de la ciudad fuera de la ventana. En la distancia está el humo mágico que se eleva constantemente, incluso en esta noche oscura, es bastante llamativo, como si los tentáculos gigantes apuntaran desde el suelo hacia el cielo, parpadeando con estrellas brillantes. A no inconscientemente envolvió sus dedos alrededor de un mechón de cabello que caía sobre su pecho, las puntas del largo cabello dorado parecían exudar un brillo blanco plateado. Ella notó esto, pero lo ignoró, y había un poco más de soledad en sus ojos. A no se acercó lentamente a la cama y se sentó, abrazando sus piernas y enterrando la mayor parte de su rostro entre sus rodillas. A diferencia de la expresión animada y alegre de los días normales, la niña elfa ahora se ve frágil como el hielo delgado en el lago a principios de invierno, y se romperá cuando se toque. Mirando en silencio la ciudad bajo el crepúsculo, no sé qué pensar. La conciencia volvió a la realidad, y la sensación irreal de la ilusión se disipó rápidamente. Luochuan se estiró profundamente, sintiendo que todas las articulaciones de su cuerpo hacían un crujido amargo. Eh, tan cansado. Yao Ziyan peinó su largo cabello y, después de escuchar la voz, miró a Luochuan con diversión. Parece que no has trabajado mucho, ¿de qué estás cansado? Además, trabajar en el mundo de colo a través de un equipo holográfico, no estarás cansado si estás cansado. ¿Funciona en el cuerpo en el mundo real? Fatiga mental, enfatizó Luochuan, ¿y qué quieres decir con no hacer mucho? Ayudé a Anuo a mover muchas cosas. Sí, sí, el jefe ha trabajado duro, Yao Ziyan se inclinó un poco, con ambas manos detrás de la espalda, sonrió y parpadeó, ¿quieres que te apriete los hombros? Está bien, Luochuan, naturalmente, no se negaría. La fuerza no es ni liviana ni pesada, aunado a la débil estimulación espiritual, la sensación de adormecimiento proviene del lugar donde se tocan los dedos, lo cual es muy cómodo y relajante. Luochuan entrecerró los ojos ligeramente, parecía que lo estaba disfrutando. Yao Ziyan tarareó suavemente la melodía que había aprendido de Luochuan antes, y el teléfono mágico proyectó una cortina de luz frente a ella, pellizcando el hombro de Luochuan mientras leía la novela. Luochuan. ¿Eh? Siento que Ano tiene algo en mente. Yao Ziyan recordó la actuación de Ano y notó algo con atención. La chica elfa obviamente no estaba tan despreocupada como parecía en la superficie. Todos tienen sus propios secretos, y como Ano no dice nada, no necesitamos tomar la iniciativa para averiguarlo. Luochuan fue muy abierta, si ella realmente quiere pedir ayuda en ese momento, ella no debo ignorarlo. Ella es una empleada de la tienda. Yao Ziyan miró a Luochuan en silencio y de repente se echó a reír. ¿De qué te ríes? Luochuan miró hacia atrás con una expresión desconcertada. Luochuan, eres una buena persona, dijo Yao Ziyan con una sonrisa. Luochuan. No me envíes una buena tarjeta. Oye, ¿qué quieres decir? Yao Ziyan parpadeó confundido, Luochuan siempre decía algo que no podía entender. Nada Luochuan negó con la cabeza, sintiendo que era demasiado problema para explicarlo. Pero Luochuan, eres realmente una buena persona, enfatizó Yao Ziyan, cuando te encuentras con cosas, rara vez te niegas, y cuando otros encuentran dificultades, les das una mano, así que eres una buena persona. Está bien, sé que soy una buena persona, no es necesario que lo digas tantas veces, Luochuan puso los ojos en blanco, sin querer seguir discutiendo este tema. Yao Ziyan empujó el brazo de Luochuan. Oye, Luochuan, ¿no parece que te guste que te llamen buena persona? No, me gusta mucho, el tono de Luochuan fue superficial. Obviamente no me gusta, replicó Yao Ziyan, y luego suspiró como si no pudiera ayudarlo, está bien, está bien, me equivoco, te pido disculpas. Es solo sinceridad mostrar tu estómago cuando te disculpas, respondió Luochuan casualmente. Yao Ziyan. Punto punto punto. Después de quedarse sin palabras por un tiempo, decidió no preocuparse demasiado por Luochuan. A diferencia del ajetreo y el bullicio del día, el origen mol por la noche siempre es tranquilo y pacífico. Luochuan y Yao Ziyan suelen hacer sus propias cosas sin molestarse mutuamente, su forma más familiar de llevarse bien. En el mundo en el que vivía antes, había una costumbre especial en la que un chico le confesaba a una chica que le gustaba. Si la chica estaba de acuerdo, él naturalmente estaría de acuerdo. Si no era adecuado, decía, eres un buena persona, pero no somos adecuados. Luochuan rompió el silencio. Yao Ziyan acababa de terminar su servicio de pellizco en el hombro y se acurrucó en una pequeña bola en el sofá del otro lado. Después de pensar por un momento, dijo un poco insegura, ¿es esto cierto o solo una broma? ¿Qué piensas? Preguntó Luochuan. Bueno, Yao Ziyan pensó por un momento, es muy probable que sea una broma, pero debería haber gente que lo haga, por eso a Luochuan no le gusta que lo llamen una buena persona. Hablando de eso, no pudo evitar reírse. Sí, ¿entiendes ahora? Luochuan estaba muy serio, no te preocupes por ser una buena persona, solo selo en tu corazón. Capítulo 2013 El tema de si Luochuan es una buena persona llegará a su fin por ahora. De hecho, no hay mucho que decir sobre este asunto. Es puramente Yao Ziyan quien siempre dice que es una buena persona. Luochuan realmente se siente la necesidad de explicar. Ya era muy tarde en este momento. La noche era oscura, y todo lo que la envolvía solo podía ver un vago contorno, las luces en la ciudad de Jui parecían más brillantes que hace unos días, probablemente debido a la lluvia. Las nupes oscuras en el cielo nocturno se han disipado silenciosamente en algún momento, oscureciendo la media luna y las estrellas en el cielo. Mañana debería ser un buen día, el cielo que ha estado nublado durante mucho tiempo finalmente se aclarará. Luochuan miró hacia el cielo, pensando en su corazón. Estirándose y tomando algunas respiraciones profundas en el aire ligeramente frío en medio de la noche, se dio la vuelta y regresó al Origin Mall, cerró la puerta de la tienda y bloqueó el crepúsculo desde el exterior. ¿Qué sueño? Vete a dormir. Luochuan bostezó, parecía haber hecho muchas cosas hoy, y no era demasiado temprano, por lo que siguió la somnolencia. Yao Ziyan, que estaba sentada en el sofá mirando el teléfono mágico, pensó por un momento, frunció los labios, se levantó del sofá y siguió a Luochuan que subía las escaleras. Luochuan no pensó demasiado. Por lo general, Yao Ziyan sube a dormir mucho más tarde que él, tal vez me siento un poco cansado hoy, así que quiero descansar temprano. Pero cuando Luochuan llegó a la puerta de su habitación, sintió que algo andaba mal, miró a Yao Ziyan a su lado, Yao Ziyan también giró la cabeza para mirar, y pronto giró la cabeza para no mirarlo. Yo, no puedo dormir un poco solo. El rostro de Yao Ziyan brillaba con un tenue color cereza y su voz era casi inaudible, Luochuan podía escucharla claramente en este ambiente tranquilo. Quería reírse un poco, pero se contuvo. Si Yao Ziyan cambia de un estado tímido a un estado de vergüenza, será él quien tendrá mala suerte al final, por lo que no debe reírse en este momento. Entonces ese es el caso, Luochuan asintió con una sonrisa y abrió la puerta, adelante. Se encendió la luz suave y brillante, Yao Ziyan siguió a Luochuan a la habitación y su estado de ánimo se calmó gradualmente. En realidad, no sabía por qué estaba avergonzada en este momento, no es que nunca haya venido. Yao Ziyan miró a su alrededor, sus ojos se posaron en las dos figuras colocadas sobre el escritorio, el elegante y misterioso romero dorado oscuro y la imagen de la sirvienta en blanco y negro. Recogió la figura de la criada y estudió cuidadosamente la ropa que tenía puesta. Creo que debes lucir bien en él, dijo Luochuan de repente mirando esta escena. Yao Ziyan le estrechó la mano y casi tiró la figura, su rostro se puso rojo a una velocidad que era visible a simple vista, e inmediatamente miró a un jefe. Luochuan. Tos, estoy hablando del otro, Luochuan señaló la figura de Angin Midi a su lado y explicó. Yao Ziyan miró a Luochuan con sospecha, obviamente sin creer lo que dijo, pero no pudo encontrar ninguna evidencia por un tiempo, por lo que solo pudo arrugar la nariz con insatisfacción. Pero, de nuevo, ese vestido es muy bonito. El azul oscuro y la oscuridad están entrelazados, y hay patrones misteriosos como adornos. Todo el cuerpo revela una sensación elegante, lo que hace que la gente piense en la ciudad en medio de la noche y el crepúsculo. Una mujer vestida con ese vestido camina tranquilamente el final de la calle como un fantasma. Dejando un embriagador aroma a Romero. En su mano, también puede haber una lámpara fantasma que emite una tenue luz azul, meciéndose lentamente con la brisa en medio de la noche, como para guiar el camino a seguir para el alma perdida. Sin ninguna razón, tal imagen apareció inexplicablemente en la mente de Yao Ziyan. Como si realmente viera a la bruja que caminaba en la oscuridad como un fantasma, la risa dulce y etérea y el fuego tenue del alma no sabía si realmente conducía a los perdidos al lugar de regreso, o los llevaría a devorar. Todo el abismo sin fondo. ¿Qué estás pensando? La voz de Luo Chuan resonó en sus oídos, Yao Ziyan de repente volvió en sí y golpeó la palma de la mano de Luo Chuan que agitaba frente a ella. Está bien. Después de ser interrumpida así, el estado de ánimo de Yao Ziyan también se recuperó, se quitó los zapatos y se metió directamente en el costado de la colcha, solo quedó expuesta una pequeña cabeza. Luo Chuan parecía divertido. No te quitas la ropa cuando duermes. Ya me he cambiado Yao Ziyan parpadeó, levantó una esquina de la colcha y se cambió la ropa por un camisón de tul color luna. Luo Chuan. Punto punto punto. Bueno, la magia y los hechizos son habilidades realmente convenientes. Pero, de nuevo, ¿es esto realmente necesario? Yao Ziyan se cubrió con la colcha nuevamente, señaló su costado y enfatizó. Tú duermes allí, yo duermo aquí, no cruces la línea. No sé quién duerme deshonestamente, dijo Luo Chuan con una sonrisa. Yao Ziyan se sonrojó, se hundió lentamente en el edredón, agarró el borde del edredón, la mayor parte de su rostro estaba cubierto por el edredón, solo sus ojos brillantes como vidrio estaban expuestos y su voz sonaba un poco aburrida. Yo no sé. No se te permite venir aquí de todos modos. Está bien, Luo Chuan solo pudo responder a regañadientes. Ahora solo hay un pensamiento en su mente, esta chica es tan linda. Luo Chuan se cambió de ropa y se metió en el otro lado de la colcha. Todavía podía oler un ligero aroma en su nariz. Apagué las luces. Sí, respondió Yao Ziyan en voz baja. Con un chasquido de sus dedos, la luz de la habitación se atenuó gradualmente y la noche salió por la ventana como una marea, ocupando lentamente el área que originalmente era brillante. Estaba muy tranquilo, solo se podía escuchar el débil sonido de una respiración superficial. Después de un tiempo desconocido, Yao Ziyan de repente se volvió hacia un lado. Luo Chuan. ¿Eh? Luo Chuan se volvió para mirar. Yao Ziyan encendió el teléfono mágico, la pantalla exudaba un brillo suave y brillante, iluminando el rostro delicado e impecable, y los ojos de color púrpura oscuro brillaban como gemas en la noche. Está bien, Yao Ziyan sonrió dulcemente y se dio la vuelta de nuevo. Luo Chuan. Punto punto punto. Hay algo mal con esta chica. Olvídalo, no quiero tanto. Luo Chuan tenía bastante sueño en este momento, pero después de acostarse en la cama, no sintió mucho sueño. La cama era enorme, Luo Chuan y Yao Ziyan dormían a cada lado, y en realidad había una gran distancia entre ellos. No podía conciliar el sueño de todos modos, por lo que Luo Chuan simplemente encendió su teléfono mágico y lo ojeó a voluntad. Es muy agradable leer una novela favorita en la oscuridad de la noche. Luo Chuan, ¿qué estás mirando? Un mensaje de Yao Ziyan apareció de repente en la pantalla. Luo Chuan miró a un lado, la niña todavía sostenía el teléfono mágico y no hizo nada más, como si las noticias no fueran de ella en absoluto. Luo Chuan no pudo entender lo que estaba pensando la niña, por lo que simplemente envió un mensaje directamente de acuerdo con su práctica. Mírate. Se siente raro, pensé que estabas hablando de leer novelas. ¿No crees que es más raro ahora que estamos hablando por un teléfono mágico? Un, parece ser lo mismo, capítulo 2014 La noche es tranquila y silenciosa. La estrella brumosa y la luna brillaron en la habitación, reflejando un contorno vago en el suelo, y la escena en los ojos se convirtió en siluetas negras, como un sueño somnoliento, esperando el momento de despertar. En este ambiente tranquilo y elegante, Luo Chuan y Yao Ziyan estaban acostados a un lado de la cama grande, sosteniendo sus teléfonos móviles mágicos y charlando. Bueno, esta cosa en sí está llena de máquinas tragamonedas. Dije, ¿no crees que es extraño que charlemos por el teléfono mágico? Luo Chuan no pudo evitar estirar la mano y tocar al demonio Ziyan a su lado, quejándose de la situación actual. Yao Ziyan se encogió de repente, giró la cabeza y miró a Luo Chuan. ¿No dijiste que no cruzaras la línea? ¿Esto cuenta? Luo Chuan levantó las cejas. Bueno, eso es todo. Yao Ziyan asintió con confianza, lo pensó y guardó el teléfono mágico, se inclinó y cerró los ojos y tocó ligeramente el rostro de Luo Chuan, la mayor parte de su rostro estaba cubierto por la colcha y su voz era aburrida. Con voz osca, tengo sueño, me voy a la cama, buenas noches. Los ojos morados como el cristal son claros y brillantes, como un lago bañado por la luz de la luna. Buenas noches, dijo Luo Chuan suavemente como si no pudiera soportar romper la belleza frente a él, mirando esos ojos puros sin la más mínima impureza. Las nupes oscuras que cubrían el cielo nocturno parecían haberse disipado y la brillante luz de la luna que pasaba por la ventana era mucho más brillante y la luz y la sombra estaban entrelazadas como en un sueño. Luo Chuan durmió profundamente, sería mejor si no tuviera la pesadilla de hundirse en las profundidades del mar y no poder respirar. Por lo que él entiende, mar profundo tiene un significado especial en el sistema de Tulu. Se han hundido innumerables criaturas inimaginables y cuanto más profundo más, más indescriptible. Se dice que en el fondo del mar profundo es donde están los antiguos dioses, la ciudad de Ríe y la playa de Beechburg, donde viven el ciego y necio dios de la piedad y sus amigos. Luo Chuan se despertó temprano, mirando por la ventana con ojos oscos, la suave y brillante luz de la mañana caía sobre la tierra marcando el comienzo de un nuevo día. Solo estaba él mismo en la cama, Yao Ziyan no sabía cuándo levantarse, y solo quedaba un leve olor entre las colchas. Luo Chuan volvió a cerrar los ojos y permaneció en silencio en la cama por un rato, luego se sentó de mala gana, se estiró y bostezó, y abrió la ventana para respirar el aire fresco de la mañana. Al salir de la habitación, el olor a comida apareció en el pasillo. Luo Chuan vino a la cocina y echó un vistazo. Yao Ziyan vestía un delantal y preparaba el desayuno. Todavía estaba tarareando una melodía desconocida. La imagen virtuosa y gentil era muy curativa. ¿Despertar? Yao Ziyan notó a Luo Chuan en la puerta y señaló la tabla de cortar junto a ella, ayúdame a cortar esas cosas. Está bien, Luo Chuan se acercó sin rechazarlo. Espera, ¿te has lavado las manos? Ve a lavarte las manos primero, Yao Ziyan parecía tener un trastorno obsesivo compulsivo. No es necesario, soy el dueño de origen o Luo Chuan cometió pereza. Incluso si eres el jefe, es inútil, ve y lávate las manos, Yao Ziyan no se conmovió en absoluto, tenía su propia perseverancia. Está bien, solo lávate, Luo Chuan no discutió con Yao Ziyan, tal vez esto sea amor. El sonido de la cocción reverberó en la cocina y el tentador aroma de la comida impregnaba. Luo Chuan se enviaba los productos semiacabados a la boca de vez en cuando para probar el sabor, y recibió con éxito varias quejas del demoníaco humo púrpura. Hola, Luo Chuan, Yao Ziyan de repente recordó algo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Luo Chuan estaba ayudando a Yao Ziyan a probar la salinidad de los platos, aunque Yao Ziyan dijo claramente que no era necesario. ¿No dijiste ayer que quieres agregar equipo holográfico? Yao Ziyan se limpió las manos con una toalla, no te olvidarás de esto, ¿verdad? Se quedó con Luo Chuan todo el tiempo anoche. Luo Chuan no tuvo tiempo de bajar las escaleras. Yao Ziyan tenía mucha curiosidad acerca de cómo lo hizo Luo Chuan. Habrá un gran cambio, pero no puede notar nada. Por supuesto que no lo olvidé, Luo Chuan tragó la comida que tenía en la boca y caminó hacia la puerta, vamos, te mostraré primero. Yao Ziyan siguió apresuradamente los pasos de Luo Chuan. La cocina en la cocina todavía tuvo que esperar un tiempo, por lo que sólo fue con Luo Chuan para ver cómo se expandía la tienda. En cuanto a los ingredientes, no tienes que preocuparte por cocinar demasiado, después de todo, está parado aquí. Cuando bajé las escaleras, Yao Ziyan miró a su alrededor y era una escena familiar. Parece, nada ha cambiado, susurró Yao Ziyan, luego se volvió para mirar a Luo Chuan, Luo Chuan, ¿abriste otro espacio? No, sólo ven conmigo, Luo Chuan saludó a Yao Ziyan. Misteriosa y misteriosa Yao Ziyan arrugó la nariz y la siguió. Los dos finalmente se detuvieron en la entrada del espacio de venta de armas. Simplemente coloque el equipo holográfico agregado aquí. Yao Ziyan miró la entrada de la cortina de luz como un chorro de agua frente a ella y la analizó cuidadosamente, parece que no hay problema, después de todo, hay un mucho espacio en el interior y puede asumir completamente esta responsabilidad. Luo Chuan, ¿verdad? No está bien, Luo Chuan negó con la cabeza, vamos, ven a ver y lo sabrás. Yao Ziyan levantó las cejas. ¿Qué está incompleto? ¿Todavía se está vendiendo? Al pasar a través de la cortina de luz blanca translúcida como una corriente de agua, la escena del espacio de venta de armas se presenta frente a Yao Ziyan. La enorme cortina de luz de venta que está casi conectada con el cielo y la tierra es como el cielo de la galaxia brillante. Pero es hermoso pero lleno de crisis mortales. El bache de energía inferior y el cine que se yergue como un gigante. Yao Ziyan miró a su alrededor, sus ojos finalmente se posaron en el cine y las estructuras que cambiaban sin César seguían realizando la demostración Lian Lian Can. Lu Ochuan, el dispositivo holográfico que mencionaste no está allí, ¿verdad? Yao Ziyan abrió ligeramente los ojos. ¿Sorprendido? Preguntó Lu Ochuan con una sonrisa. No es sorprendente, Yao Ziyan negó con la cabeza, su cabello morado oscuro como una cascada se balanceó ligeramente, simplemente no esperaba que, como una sala de proyección, pueda acomodar a los clientes entrantes en el estado más perfecto, sin importar como muchos. ¿Habrá una posición de espera? Bueno, no hay necesidad de eso por el momento. Lu Ochuan en realidad anhela la idea de Yao Ziyan. Si ese es el caso, no habrá necesidad de expandir el Origin Mol en el futuro de todos modos, muchos clientes pueden aceptarlo perfectamente. Lu Ochuan mostró la información rápida proporcionada por el sistema. Esta expansión se ha completado, la cantidad de equipos holográficos se ha incrementado de 1000 a 10.000, y el área se establece como el interior del edificio del cine de acuerdo con los requisitos del propietario. 1000 se aumentan a 10.000, y se han sumado 9.000 de una sola vez. Creo que no debería ser necesario considerar este tema por mucho tiempo, la premisa es que ya no habrá una situación similar aún a todo un grupo de monstruos marinos. No sé cuándo podrán salir de la casa en 1579. Lu Ochuan no sabe cuántos residentes de las sombras hay en el mundo de las sombras, pero cuando llegan al Origin Mol, piensan que la tienda marcará el comienzo de la próxima expansión. Capítulo 2015 Los edificios compuestos de innumerables estructuras en constante cambio se encuentran en silencio bajo el brillante cielo estrellado. Esas estructuras están cambiando todo el tiempo, y parecen contener el misterio del origen del mundo. Una especie de sonido como un carillón de viento melodioso resuena silenciosamente entre el cielo y la tierra, como un sueño escena que ocurre en los cristales de color azul claro se condensaron y reorganizaron de la nada, y en sólo unos segundos, se convirtieron en un pasaje que conducía al interior del edificio, y el otro lado se extendía directamente frente a Lu Ochuan y Yao Ziyan. Vamos, te mostraré allí. Vaya. Yao Ziyan siguió obedientemente los pasos de Lu Ochuan. Se dio cuenta de que mientras caminaba, había olas de halo donde pisaba, lo cual era muy extraño. No sabía si era un efecto especial o algún tipo de sus cosas que no podía hacer. No entiendo, sintió que no era simple de todos modos. El interior del edificio también está hecho de cristal azul. Caminando por el pasillo, parece que estás en un mundo de cristal en un cuento de hadas. La serpentina azul claro parpadea desde el interior de la pared. Es muy maravilloso. Parece mucho más claro. La estructura espacial en el cine es muy especial y no se puede ver con sentido común. Yao Ziyan miró hacia atrás, y el corredor detrás de ella ya estaba cubierto por una tenue niebla blanca, ella y Lu Ochuan solo habían caminado una docena de pasos, pero parecían haber cruzado una larga distancia. Llegar. Lu Ochuan se detuvo. Yao Ziyan siguió su mirada y descubrió que había un portal en la pared de cristal lisa y plana en algún punto, y estaba directamente incrustado en él, pero no hubo ninguna sensación repentina. El portal no está solo, hay varios encima de la pared de cristal. Cuando la voz de Lu Ochuan cayó, la puerta se abrió lentamente, revelando la escena detrás, Yao Ziyan y Lu Ochuan entraron. La luz suave llena este lugar, y el aire se llena con una tenue y elegante fragancia de flores. Las flores de color azul y hielo son como cristales, floreciendo en silencio, muy similares al entorno en el espacio de expansión. Tan familiar, Lu Ochuan, moviste directamente el espacio de expansión. Yao Ziyan se acercó a la pared, se agachó y tocó suavemente la flor que parecía una obra de arte, parecía crecer directamente desde el interior de la pared de cristal. D. La materia inanimada y la vida se han fusionado en este momento, y se ve increíble. Este es solo uno de los temas, Lu Ochuan tomó una flor y se la envió a la boca, explicando mientras comía. 9000 posiciones no se pueden colocar juntas, eso es demasiado escandaloso. Yao Ziyan miró fijamente a Lu Ochuan y luego miró las flores a su lado, no parecía darse cuenta de lo que había hecho Lu Ochuan. Esta es la flor que encontraste en Shuef en ese día. Se parece a la flor azul hielo en el espacio de expansión. De hecho, son dos especies completamente diferentes. Se pueden comer y no tendrán efectos secundarios. Lu Ochuan dijo de nuevo. Eligió uno, pruébalo, es dulce. Yao Ziyan inconscientemente abrió la boca para comerlo, y había un toque de dulzura en la frialdad, tal como dijo Lu Ochuan. Otras áreas tienen diferentes temas, ¿quieres echar un vistazo? Lu Ochuan tomó la mano de Yao Ziyan y entró. La aplicación del sistema al espacio ha excedido durante mucho tiempo el alcance de la civilización del continente Tianlan. Incluso Yao Ziyan no puede entender qué tipo de reglas contiene. Creo que debería ser un poder que sólo pueden dominar los dioses, pero ella no puedo hacerlo todavía tal vez se pueda hacer después de comprender completamente el poder del dios del destino en el futuro. En la próxima vez, Yao Ziyan también fue una revelación. En el tipo de ciencia ficción del futuro, todo el espacio contiene todo tipo de cosas que ella no puede entender pero que son muy poderosas a primera vista. Los metales y los cristales están entrelazados y las tuberías atraviesan las paredes y majestuosos pulsos de energía fluyen en ellas. En el tipo de paisaje natural, todo tipo de plantas y flores sin nombre están esparcidas por todas partes. Todo el espacio es como una planta de gran tamaño y las paredes están completamente lignificadas, como si estuvieras en el cuerpo de esta planta de gran tamaño. También hay un espacio confinado completamente oscuro, el aire está lleno de un fuerte olor a azufre y la lava fluye bajo los pies y el área está completamente envuelta por agua de mar. ¿Tos-tos? Yao Ziyan tosió varias veces y usó un hechizo para evaporar el agua de su cuerpo, se atragantó cuando de repente entró al agua hace un momento. La puerta frente a él estaba abierta, pero la escena en el interior era muy especial. Todo el espacio interior está lleno de agua y parece haber una barrera especial en la puerta que lo une a la habitación. El equipo holográfico está cuidadosamente dispuesto en el agua y la playa de arena blanca grisácea es como olas en el agua. Agua textura. ¿Luo Chuan, qué demonios está pasando? Yao Ziyan quería preguntarle a Luo Chuan hace un momento. Los diferentes tipos de temas en diferentes regiones obviamente no son tan simples como parecen. Hay muchos clientes en Origin Mall y los seres humanos son sólo una parte de ellos. Es imposible establecer el entorno en la tienda con seres humanos como objeto. Esto es obviamente injusto para los clientes de otras razas. Luo Chuan tocó el frente ligeramente. Por lo tanto, es necesario proporcionar a los clientes diferentes entornos para usar equipos holográficos. Bueno, parece ser lo mismo, Yao Ziyan asintió pensativamente con los dedos en los labios, Nori y Kayevana me contaron sobre esto y al clan marino no le gusta el ambiente en tierra. Entonces, ¿por qué no me dijiste? Preguntó casualmente Luo Chuan. Lo olvidé Yao Ziyan giró la cabeza ligeramente, un poco avergonzada. Luo Chuan. Punto punto punto. Rúa a la niña de la mano, Luo Chuan ignoró la protesta del demonio Ziyan detrás de él y salió. Después de caminar tanto tiempo, ya tenía un poco de hambre y debería estar casi listo para el desayuno. Al salir de la sala de cine, Yao Ziyan miró hacia atrás al imponente edificio que cambiaba constantemente de forma, y todavía había un toque de sentimiento irreal, como si contuviera miles de mundos. Luo Chuan, ¿quieres notificar a los clientes en el teléfono mágico? Yao Ziyan retractó su mirada y tomó el brazo de Luo Chuan. No es necesario, Luo Chuan negó con la cabeza, sintiendo un poco de suavidad en su brazo, no te notifiqué cuando nos expandimos antes, pero esta vez es un poco especial. Si no lo dices, los clientes deberían no seré capaz de encontrar que hay tantos más en la tienda. Dispositivos multi holográficos. ¿Y qué? Yao Ziyan inclinó ligeramente la cabeza. Simplemente encuentre un tablero y escriba un aviso, la actitud de Luo Chuan era muy informal, cuando no había un teléfono móvil mágico en el Origin Mall al principio, ¿no emitían todos los avisos de esta manera? Bueno, Yao Ziyan lo pensó seriamente, pero había muy pocos clientes en ese momento, y era incomparable ahora, olvídalo, Luo Chuan, eres feliz. A Luo Chuan siempre le gusta hacer cosas por capricho que no espera, Yao Ziyan se ha acostumbrado a esto durante mucho tiempo y es impredecible que cierto jefe tenga esa imagen en la mente a sus clientes. Capítulo 2016 Al salir del espacio de venta de armas, Luo Chuan se tumbó directamente en el sofá, toda su persona era como un pescado salado decadente, exudando un aire de pereza. Yao Ziyan parecía divertido, pero lo ignoró y subió sola a las escaleras para prepararse para tomar el desayuno. De hecho, hay muchas cosas, solo usa un poco de poder espiritual para controlarlo. Luo Chuan levantó los ojos y miró en dirección a las escaleras, la esbelta figura de la niña desapareció de la vista, bostezó y miró casualmente a la comunidad y las noticias. No más allá de sus expectativas, los temas de discusión estaban básicamente relacionados con la nueva aplicación Fantasy World Construction que se lanzó recientemente en el dispositivo holográfico. Entre ellos se encuentran el intercambio de estrategias, cómo desencadenar varias tareas y cómo integrarse mejor en la trama, y algunas personas especulan cuando el jefe podrá lanzar un nuevo mundo de fantasía. Los clientes no están satisfechos y las cosas nuevas en el Origin More siempre será no demasiado. Debido a las restricciones establecidas por Watch One, el progreso del juego naturalmente no será mucho en un solo día, pero aún así, los clientes encontraron muchas direcciones para explorar. El origen del Dios de la muerte, porque yo es favorecida por el Dios de la muerte, el secreto del buro de seguridad mundial, el amor de los niños de los ríos y lagos. Fantasy World desde cierto punto de vista, no es diferente del mundo real, todo depende de cómo los clientes elijan experimentarlo. Por supuesto, la premisa es seguir las especificaciones para el uso de equipos holográficos. Si haces algo malo por la fuerza, el gran Dios del cangrejo nuclear te sancionará, desde advertencias del sistema y notificaciones de aplicaciones completas hasta insultos. Es equivalente a convertirse en un hogar negro, que sólo puede comprar productos en la tienda o algo así. Hasta donde sabe Luoxuan, muchos clientes ya han obtenido con éxito el paquete de prohibición proporcionado por el sistema, pero hay pocos permanentes. Luoxuan, deja de mirar el teléfono mágico y desayuna. Yao Ziyan bajó del piso de arriba y vio a Luoxuan sosteniendo el teléfono móvil mágico de manera tonta, no pudo evitar gritar de una manera divertida, naturalmente sabía que a Luoxuan le gusta discutir problemas con los clientes en su chaleco. Me temo que esos clientes nunca habrían pensado que el cliente que hablaba con él en pleno apogeo sería el jefe muy frío entre semana. Luoxuan respondió casualmente y luego se levantó para ayudar a Yao Ziyan a guardar las cosas. Sí, hermana, tú y el jefe vuelven a comer comida deliciosa en secreto. De repente, una pequeña cabeza entró por la puerta, Yao Ziyue saltó a la tienda y nunca apartó la vista de la comida en la mesa. ¿Qué quieres decir con comer en secreto? Yao Ziyan puso los ojos en blanco y apartó la palma de la mano de Yao Ziyue del plato, ve a lavarte las manos primero. Oh! Yao Ziyue asintió obedientemente y corrió escaleras arriba. Solo usa magia para frotar un polo acuático y salir, ¿por qué molestarse en subir las escaleras a propósito? Dijo casualmente Luoxuan. Luoxuan, tu vida diaria no se reemplaza con magia, Yao Ziyan sonrió y miró fijamente, ayer Ziyue escuchó que King Yuan vino por la noche, así que dijo que debía venir esta mañana, se olvidó de decírtelo. No me importa esto, así que no tienes que decirme eso, la actitud de Luoxuan es muy casual, su carácter es así y nunca obligará a otros a hacer algo de acuerdo con su voluntad, en realidad, solo me preguntaba cómo hiciste tantas cosas esta mañana, los dos no podemos terminarlo. Ziyue dijo que quería que la compensaras, Yao Ziyan sonrió y le entregó la vajilla a Luoxuan. ¿Compensación? ¿Qué compensación? Luoxuan no sabía por qué, tengo que compensar porque me llevé a su hermana? En su opinión, esta es de hecho la mayor posibilidad, como suele escribirse en las novelas. Hay algunas razones para esto, ¿no? ¿Qué quieres decir conllevarme? No pertenezco a ninguno de ustedes, Yao Ziyan asintió inconscientemente, y pronto se dio cuenta de lo que estaba mal. Ella es ella, nunca pertenece a nadie, y la relación con Luoxuan también es igual. En pocas palabras, no la llevamos cuando salimos a jugar. Yao Ziyan sonrió y negó con la cabeza. En realidad, no odiaba la idea infantil de su hermana pequeña. Sigue siendo lo mismo que cuando era una niña. Luoxuan. Bueno. De hecho, probablemente pueda entender los pensamientos de Yao Ziyue. Para ella, Yao Ziyan es lo más preciado en su corazón, si no hay Luoxuan, Yao Ziyan solo se tiene a sí misma en su corazón. Ahora hay un jefe inexplicable. Aunque ella ha hecho todo lo posible para facilitar este asunto antes, es el derecho de su hermana a ser obstinada de vez en cuando. ¿Qué quiere ella? Luoxuan se reclinó en la silla, solo quería reírse un poco, eso es todo. Hermana, ¿qué estás hablando con el jefe? La voz de Yao Ziyue provino de las escaleras, luego se convirtió en un fantasma y, en un abrir y cerrar de ojos, llegó al lugar que Yao Ziyan había preparado para ella. ¿Qué hay de ti? Dijo Yao Ziyan con una sonrisa. ¿Eh? ¿Hablas de mí? Yao Ziyue se sorprendió y le dio un mordisco al bollo, sus palabras sonaban vagas, ¿qué dijiste sobre mí? ¿No dijiste que querías encontrar a Luoxuan para obtener una compensación? Solo díselo directamente ahora, Yao Ziyan señaló a Luoxuan. Frente allí, Yao Ziyue parpadeó y miró a Luoxuan tímidamente, luciendo un poco avergonzado. Dime, ¿qué quieres? Luoxuan también comenzó a comer con una actitud casual. No pensó que fuera gran cosa. Al ver esto, Yao Ziyue también se relajó mucho. Después de tragar la comida con gran esfuerzo, presentó con entusiasmo su propia idea. Tarjeta legendaria. Desde que experimentó el partido de Archstone a medio terminar ese día, ha mantenido este asunto en su mente. Bueno, está bien, Luoxuan asintió en respuesta, ¿todas las cartas legendarias, hay otras? Yao Ziyue estaba atónito. ¿Todas las cartas legendarias? Originalmente solo quería unas pocas docenas y estaba contenta, pero ahora Luoxuan se las dio todas directamente, por lo que no pudo reaccionar en absoluto y no sabía qué decir a continuación. ¿Por qué estás aturdido? Yao Ziyan sonrió y tocó el brazo de Yao Ziyue. Yao Ziyue de repente volvió en sí, miró la expresión seria de Luoxuan y sacudió la cabeza una y otra vez. No, no, eso es suficiente. Sintió que su visión del mundo podría ser algo diferente a la de Luoxuan. Las cosas que parecían preciosas para ella podrían no ser tan preciosas a los ojos de Luoxuan. Luoxuan asintió y continuó comiendo. Después de un episodio tan pequeño, el ambiente del desayuno no se vio muy afectado y seguía siendo tan relajado y cómodo como siempre. Yao Ziyue y Yao Ziyan murmuraban sobre algunas chicas, y no les importaba que Luoxuan estuviera cerca. Luoxuan fingió no escucharlo y miró el teléfono mágico mientras comía, solo cuando los dos tomaron la iniciativa de hablar con él respondieron una o dos oraciones. Capítulo 2017 Por cierto, hoy hay nuevos cambios en Origin Mall, Yao Ziyan de repente recordó algo y lo recordó con una sonrisa. ¿El jefe ha sacado nuevos productos otra vez? Yao Ziyue miró inconscientemente a Luoxuan. No pienses en nuevos productos cuando mencionas cambios, Luoxuan se quedó sin palabras, ¿no puedes pensar en otras direcciones? Quizás para los clientes de Origin Mall, los nuevos productos se hayan convertido en su obsesión. Bueno, ¿en qué dirección? Yao Ziyue estaba confundido y miró a su alrededor, con la esperanza de ver dónde había cambiado el Origin Mall en comparación con ayer. Es una expansión simple Luoxuan no se rindió. Yao Ziyue estaba atónita, como si todavía estuviera respondiendo a las palabras de Luoxuan, e incluso se olvidó de comer. Después de mucho tiempo, de repente exclamó, Guau, jefe, todavía recuerda la expansión de la tienda. Ha pasado mucho tiempo desde la última expansión. Muchos clientes se quejaron en el teléfono mágico de que el equipo holográfico en la tienda es no es suficiente. Solo ahora es necesaria la expansión, explicó Luoxuan. Entonces, ¿dónde está la expansión? Yao Ziyue quería mirar a su alrededor, pero Yao Ziyan lo presionó, parece que la tienda sigue siendo la misma que ayer. ¿Conoces el edificio en el espacio de venta de armas? Está adentro. Yao Ziyan respondió a la pregunta. No quería escuchar a los dos continuar con su conversación, y señaló la comida frente a ella con una mirada fija. Date prisa y come. Está haciendo frío, pero la tienda de origen seguirá abierta después de una reunión. En este momento, Yao Ziyan era muy majestuoso, Luoxuan y Yao Ziyue no se atrevieron a resistir y solo podían comer en silencio. Después de diez minutos, la hora del desayuno había terminado. Estoy lleno, Yao Ziyue se recostó en el asiento y se palmeó el estómago con bastante satisfacción. Cada vez que venía al origen mol, comía. Ve y empaca cuando estés lleno, Yao Ziyan señaló la mesa del comedor frente a ella. ¿Eh? Yo. Yao Ziyue abrió mucho los ojos y se señaló a sí misma con incredulidad. Sí. Yao Ziyan asintió con confianza. Mirando a Luoxuan, luego a su hermana, Yao Ziyue solo pudo asentir con la cabeza a regañadientes, levantándose a regañadientes, arremangándose para revelar sus tiernos brazos blancos. Está bien, solo limpiaré. Es verdad, es me intimidará. La voz estaba llena de resentimiento, como si su amo hubiera sido muy agraviado. ¿No vas a ayudar? Luoxuan no pudo evitar preguntar mientras veía a Yao Ziyue desaparecer en las escaleras. Está bien, ella solía ser así cuando estaba en casa, no te preocupes por eso, se rió Yao Ziyan. Desde que llevó a esta chica de viaje hace unos días, Luoxuan descubrió que parecía haber cambiado un poco, pero no podía decir exactamente que había cambiado, como si hubiera desatado un nudo en su corazón. Eso es bueno Luoxuan asintió. Con un ligero chasquido de sus dedos, un pasaje que conducía al espacio del sistema apareció frente a él, y luego estiró su brazo y siguió hurgando, y rápidamente sacó una pequeña pizarra de él. Las funciones del espacio del sistema son muy completas, y Luoxuan ha agregado muchas cosas, y es muy conveniente y rápido acceder a ellas. Tomando otro bolígrafo, Luoxuan comenzó a escribir en la pequeña pizarra. Yao Ziyan estiró la cintura, estaba bien de todos modos, así que se inclinó para ver lo que había escrito Luoxuan. Aviso. En vista del creciente número de clientes en Origin Mall, el equipo holográfico actual no es suficiente para satisfacer las necesidades de los clientes. Para resolver este problema, la tienda se ha ampliado. Ubicación adicional de equipo holográfico. Dentro del cine en el espacio de venta de armas. Nota. Origin Mall siempre ha sido el cliente y el desarrollo sostenible como centro. Desde que abrió la tienda, ha sido muy bien recibido por innumerables clientes. En el futuro, siempre implementará la ruta de desarrollo original e introducirá continuamente nuevos productos. Bienvenido a venir y comprar. ¿Cómo es? Luoxuan dejó de escribir, queriendo escuchar la opinión de Yao Ziyan. Bueno, ¿cómo se dice? Yao Ziyan frunció el ceño ligeramente, en realidad se ve bastante bien, pero se siente raro. Está bien, no te preocupes por esos detalles insignificantes, Luoxuan agitó la mano y terminó el tema. Colgó directamente la pequeña pizarra en la pared junto a la puerta de la tienda, en una posición invisible, y pudo verla tan pronto como se dio la vuelta. Cuando Yao Ziyue bajó las escaleras, vio a Luoxuan haciendo todo esto, retrocedió unos pasos y miró la pequeña pizarra en la pared. Por cierto, el jefe no ha hecho esto en mucho tiempo, ¿verdad? Yao Ziyue tenía mucha curiosidad, por lo que aceleró los pasos para bajar las escaleras, se inclinó hacia la pizarra para leer el contenido anterior y lo leyó en voz baja. Observe, en vista del creciente número de clientes en Origin Mall. El contenido de la pizarra no es complicado, pero algunas oraciones son extrañas para Yao Ziyue. Probablemente entendió el significado, pero se sentía raro si no sabía lo que estaba pasando. Sin embargo, ella está más preocupada, no enredada en aspectos tan insignificantes, está preocupada por la notificación en sí. ¿Pusiste el equipo holográfico adicional directamente en la sala de cine? De hecho, cuando vi la sala de cine por primera vez, pensé que el jefe definitivamente lo usaría para hacer otras cosas. Sería un desperdicio tener sólo una sala de proyección. Zimou enorme se tocó la barbilla y la analizó seriamente. Luo Chuan no dijo una palabra, el sistema proporcionó el cine y sus pensamientos eran en realidad similares a los de Yao Ziyue. Oye, por cierto, ¿cuántos dispositivos holográficos hay en la tienda ahora? Yao Ziyue pensó en otra pregunta. Diez mil, respondió Luo Chuan. Los ojos de Yao Ziyue se abrieron de inmediato. ¿Tantos? ¿Cuánto? Luo Chuan miró a la niña en silencio, Origin Mol está conectado al océano, ¿cuántos clanes marinos y monstruos marinos hay solos? Yao Ziyue se quedó en silencio por un momento. ¿Tampocos? Entonces, ¿qué crees que es más o menos? Luo Chuan bostezó y encontró un lugar para sentarse. Cuando estaba lleno, no quería moverse. Este es el caso con la mayoría de las criaturas en la naturaleza. Esto ahorra consumo de energía. Y pertenece a una parte importante de la evolución natural. Así que definitivamente no es perezoso. No lo sé, Yao Ziyue negó con la cabeza y, al mismo tiempo, estaba un poco desconcertada. Jefe, ¿por qué no simplemente establecer un lugar como una sala de cine, sin importar cuántos clientes pueda acomodar, no es así? ¿No es más conveniente? No es necesario, Luo Chuan sacó una bolsa de papas fritas y se las comió, de acuerdo con el número actual de clientes en el centro comercial Yuan Yuan todos los días, el número ampliado de 10,000 es completamente suficiente. Si se vuelve insuficiente en el futuro, se puede ampliar de nuevo. Ya. Yao Ziyue pensó por un momento. Jefe, ¿le preocupa no tener que hacerlo después de terminar esto de una vez? Capítulo 2018 Luo Chuan no respondió la pregunta de Yao Ziyue. La expansión de Origin Mol es un asunto sistemático. Como jefe, es difícil para él interferir. Solo ocasionalmente puede dar opiniones o hacer algunas tareas relacionadas. Bueno, sí, eso es todo. Yao Ziyue tenía mucha curiosidad sobre el área recién expandida, por lo que molestó a Yao Ziyan para que le mostrara, pero Yao Ziyan no tuvo más remedio que aceptar. Solo Luo Chuan estaba sentado detrás del mostrador de la tienda, como era habitual en esos días. Entonces, ¿por qué tienes prisa? Vamos, no hay lugar en la tienda si es demasiado tarde. ¿Estás enfermo, Bulige? ¿Qué hora es ahora? No hay mucha gente en la calle. De todos modos, solo ve allí rápidamente, ¿no sigues muy interesado en el mundo del cine? Las figuras de los dos jóvenes entraron en el callejón donde se encontraba el Origin Mol, Yuan Gui solo lo miró y rápidamente retiró la mirada, enfocándose en el desayuno frente a él, esperando a los invitados de hoy. The Origin Mol sigue siendo el mismo de siempre, como si se hubiera integrado en la tranquilidad de la madrugada. La piedra negra de la puerta de la ciudad colocada junto a la puerta de la tienda ha sido arrastrada por la lluvia durante tanto tiempo, y hace mucho que quedar impecable. Bulige y Jian Shen Yun disminuyeron un poco la velocidad, como si no quisieran romper la atmósfera pacífica. Al entrar en la tienda, apareció frente a ellos la figura de un jefe que sostenía un teléfono móvil mágico. Buenos días jefe, Bulige lo saludó como siempre. Solía ser el primer cliente en venir al centro comercial Yuan Yuan todos los días. ¿Por qué solo eres tú, hermana Xin Yan? Cuando llegué a la tienda entre semana, lo primero que vi fue a Yao Xin Yan y Luo Chuan, solo que Luo Chuan era raro. Adentro Luo Chuan señaló la entrada del espacio de venta de armas. Yao Xin Yan y Yao Ziyue fueron al área de equipos holográficos del cine recién abierta y probablemente no saldrán en un tiempo. Yan Shen Jun no habló, solo giró la cabeza y lo miró, por el rabillo del ojo, notó la pequeña pizarra en la pared, que atrajo por completo su atención. ¿Qué estás mirando? Bulige siguió su mirada extrañamente. En este corto periodo de tiempo, Yan Shen Jun leyó el texto escrito en la pequeña pizarra y está muy emocionado. Ayer alguien dijo en el teléfono mágico que se expandirá el Origin Mall. Pensé que era una broma. ¿Alguien en el teléfono mágico hablando de eso? Luo Chuan lo pensó por un momento, pero no parecía demasiado inesperado, pero Murongaitan le preguntó sobre este tema. Los dos no lo ocultaron cuando hablaban, y otros clientes deben haberlos escuchado. Oye, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última expansión? Bulige leyó rápidamente el contenido del aviso y respiró hondo. No sé si es porque Ludo Chuan finalmente recordó este asunto después de tanto tiempo, o porque es increíble que Origin Mall se haya expandido tan rápido. No sé, parece que es casi un año, ¿verdad? Yan Shen Jun desempeñó el papel de sostener a Miao. Ha pasado mucho tiempo, se quejó Bulige, y al mismo tiempo tenía un poco de curiosidad. ¿Por qué está en el espacio de venta de armas esta vez? ¿No siempre se expandió directamente sobre la base de la tienda? Ahora que el espacio en la tienda es lo suficientemente grande, no es apropiado continuar expandiéndose, Ludo Chuan había esperado durante mucho tiempo que alguien hiciera esta pregunta. En la actualidad, hay 500 dispositivos holográficos en la tienda principal, y se puede imaginar el espacio ocupado. El espacio de expansión son otros 500 dispositivos holográficos, y el otro lado es el estante para vender productos, que también ocupa un área grande. El exterior, es difícil imaginar que una tienda así contenga un espacio a gran escala. Para ser honesto, Ludo Chuan sintió que la tienda principal del actual Origin Mall era demasiado grande, y sería más apropiado esperar la oportunidad de reducirlo. Después de todo, cuando estaba cerrado, solo estaban él y Yao Ziyan en la tienda, que estaba demasiado vacía. Bullige miró a su alrededor y asintió con aprobación. Sí. Si continuaba expandiéndose a la escala original, incluso él podía sentir claramente la incongruencia. Ve a ver. Sugirió Jian Shen Jun. ¿Qué hay para ver? Bullige no quería perder el tiempo y caminó hacia el estante, es solo que el dispositivo holográfico ha sido cambiado. Es lo mismo cada vez que lo miras. No quieres decir que he encontrado un mecanismo para desencadenar la tarea. Bueno, primero vayamos al mundo de fantasía. Sí, Jian Shen Jun lo pensó y sintió que lo que dijo Bullige tenía sentido. Los dos compraron papas fritas y Coca-Cola y caminaron hacia el espacio de expansión, es mejor elegir un ambiente más tranquilo para explorar el mundo del cine, al menos no tanta gente los molestará. Incluso si el dispositivo holográfico viene con la función de proteger el entorno externo, a algunos clientes no les gusta abrirlo. Luochuan vio a los dos irse y no dijo mucho. De todos modos, lo sabrás tarde o temprano, no hay necesidad de apresurar este momento. Habiendo dicho eso, aún no ha experimentado el sistema de tareas del mundo del cine, y no sabe qué tipo de tareas extrañas emitirá el sistema a los clientes y qué recompensas de tareas se obtendrán. Debe saber que las habilidades obtenidas en el mundo virtual se pueden desbloquear en la realidad mediante el uso de cristales espirituales, y algunas ni siquiera necesitan desbloquearse. Por supuesto, Luochuan solo tenía curiosidad. Para él, que tiene el título de Dark Flame Demon Lore, la supuesta habilidad no tiene ningún valor, y las cosas que pueden resolverse con una pequeña modificación de la realidad, ¿por qué necesitas esas cosas sofisticadas? Bullige y Jian Shen Jun fueron los primeros clientes en venir a Origin Mall. Tal vez debido a la fermentación continua del lanzamiento de la aplicación Fantasy World Construction, los clientes pronto llegaron a la tienda uno tras otro, y había rostros familiares, como Chen Yi, Chen Mo y Yueling del pabellón Tianji. ¿Cómo va el experimento? Luochuan todavía recordaba la conversación con Yueling hace algún tiempo. En ese momento, Yueling presentó una conjetura muy audaz. Las diversas energías en este mundo son en realidad las mismas en esencia, y todas evolucionaron a partir de energía primitiva. Este proceso puede incluso revertirse a través de un método especial. Lograr la eliminación completa de cierta información y otras circunstancias especiales. No mucho, Yueling negó con la cabeza, luciendo muy cansada, no hay ninguna pista en absoluto. Todos los experimentos han fallado. Si no puede confirmar la autenticidad de sus conjeturas, es posible que tenga que rendirse. Parece que por ahora, estas ideas están solo en la etapa teórica, y Yueling todavía está trabajando para confirmarlas. Luochuan de repente pensó en el repentino incidente que ocurrió en la exposición de las diez mil flores de Saint Nia, que parecía estar en el capítulo 1243, estaba profundamente impresionado por eso. En ese momento, el líder de la ola, Oxia, también apareció en Sanya y llevó a los cruzados a detener el plan de los cultistas de la aniquilación y detuvo a las criaturas del otro lado del mundo. Capítulo 2019 Luochuan recordó los movimientos realizados por los cultistas de la aniquilación durante la exposición de Santa Nia Wandua, según la explicación de Oxia, se comunicaron directamente con el mundo del otro lado e invocaron aquellas cosas que pertenecían a la pesadilla. Una figura hueca y extraña apareció directamente en el aire, su cuerpo estaba envuelto en una tira de tela grabada con extrañas runas, y la niebla negra sin forma en el cuerpo se condensó en miembros retorcidos y extraños bajo la restricción de la tira de tela. Espera, ¿dónde parecía que Luochuan había vuelto a ver esta imagen? Los residentes de las sombras del mundo de las sombras aparecieron repentinamente en su mente, y Luochuan se sorprendió al descubrir que las imágenes de los dos eran al menos un 80% similares. Entonces, ¿esos cultistas de la aniquilación convocaron directamente a los residentes de las sombras? No parece correcto según la memoria de Luochuan, esas criaturas de pesadilla en ese momento no parecían tener el más mínimo sentido de la razón, y 1579 era similar a la gente común excepto por su apariencia. ¿Por qué no pensó en esto cuando fue al reino de las sombras por primera vez? HMM, parece que me olvidé de Sania. Olvídalo, no es importante, la clave es que ahora ha descubierto la conexión entre los dos. Cuando tenga tiempo, irá al reino de las sombras y le preguntará a 1579 por la razón específica. Creo que puedes pensar en eso desde un nivel mundial, Luochuan miró a Jueling con una cara osca, pensó por un momento y se lo recordó. ¿El nivel del mundo? Jueling parecía confundida, no entiendo muy bien a qué se refiere el jefe. Tal vez este es el conocimiento que los dioses saben, y los mortales ni siquiera pueden tener acceso a él. ¿Crees que el mundo en el que vivimos es una sola existencia? Luochuan no hizo el ridículo, el mundo real es sólo la existencia más superficial, el lugar donde vivimos es aquí, y hay elementos, nivel de sombras, etc., nivel turbulento, y muchos otros niveles. Lo sé Jueling asintió. Entonces, ¿qué hay en el fondo de estos muchos niveles mundiales? Luochuan planteó una nueva pregunta. No lo sé Jueling negó con la cabeza. Puedes llamarlo el mar profundo. Luochuan dijo que la información se conocía del sistema o razonó. El mar profundo contiene todos los restos que la historia ha olvidado, y la mayoría de ellos se hundirán gradualmente. En las profundidades del mar, disipándose lentamente en los años interminables, en el proceso, deambulará en silencio como un fantasma. Suena un poco aterrador, Jueling le tocó el brazo, entonces, ¿por qué me dices esto, jefe? Sólo para darte una forma de pensar, Luochuan agitó su mano casualmente, eso es todo, hay un área para equipos holográficos en la tienda, puedes ir y echar un vistazo. ¿Expandido? Jueling abrió los ojos ligeramente. En cuanto a sus dudas originales, decidió esperar hasta volver a pensar en ello. Luochuan la ignoró y miró el teléfono mágico mientras comía papas fritas. Esto hizo que Jueling se sintiera resentida y susurró. ¿Qué, al final, dije algunas cosas extrañas, el problema no se ha resuelto y hay un nuevo problema? Sin embargo, también notó la pequeña pizarra colgada en la pared y, después de leer el texto, entró emocionada al espacio de venta de armas. El brillo blanco suave emana de las esferas blancas sobre los edificios con forma de faro en el borde de la ciudad y finalmente converge en el cielo, convirtiéndose en una barrera de energía casi transparente. En este punto hay una variedad de conchas como adorno. Los canales construidos con corrientes de agua y cristales de color azul claro atraviesan la ciudad bajo las profundidades del mar. De vez en cuando, puedes ver serpentinas parpadeando a través del canal. Esta es la red de tráfico construida por los krakens. Puede ayudarlos a moverse rápidamente por el ciudad. La periferia de la ciudad está rodeada de playas de arena gris y blanca y las olas del agua dejan rastros como ondas en ella. Muchas plantas desconocidas de aguas profundas se balancean a lo largo del agua exudando destellos de ensueño y un canto hermoso y agradable persistente. En la esquina de esta escena de ensueño varias chicas con hermosas colas de pez se reunieron y las expresiones de todos eran extremadamente solemnes y serias como si estuvieran haciendo algo importante que no debería ser distraído. Si este es un hermoso sueño entonces rodear el hermoso sueño es una pesadilla tan oscura y aterradora como un abismo. Criaturas que son retorcidas y extrañas y que no se ajustan a ninguna forma normal se retuercen con sus enormes cuerpos. Algunas de ellas son como agua negra que fluye sin cuerpo, algunas son como criaturas caóticas compuestas de innumerables tentáculos, enormes bocas y ojos, y algunos incluso la composición de los seres vivos no se puede ver, y es completamente una blasfemia formada por la mezcla forzada de varias sustancias no vivas. No sé en qué momento la pesadilla y el hermoso sueño comenzaron a confundirse, y hubo un leve susurro de una especie de murmullo resonando desde el mar. Tres. Cuatro. Dos. Bomba. ¿Wan Bang? El envía miró las cartas en su mano y suspiró impotente, incluso si ella fuera la reina de Krakens, no había nada que pudiera hacer sobre muchas cosas. Tirando las cartas, el envía dejó su posición. Shu, puedes continuar. Sacó el teléfono mágico y Jila solo envió su confianza. Después de esperar un rato, el flujo de agua translúcido formó la figura de Jila frente a ella. ¿Qué pasa con tanta prisa? Preguntó el envía con una sonrisa. Reina, la tienda del jefe se ha ampliado y Jila acaba de recibir la noticia y se ve muy emocionada. No te preocupes, habla despacio, la voz suave del envía parecía tener un efecto calmante, como la reina de las sirenas, era necesario mantener la calma en todo momento. Por supuesto que tenía un poco de curiosidad, si solo fuera una expansión, por supuesto que Ira no habría reaccionado tanto. La cantidad de dispositivos holográficos en Origin Mall se ha expandido directamente de 1,000 a 10,000. El rostro de Jila estaba un poco rojo por la emoción. La ciudad del Kraken está conectada directamente con el Origin Mall y la ciudad del mar también está conectada con la ciudad del Kraken. Naturalmente, el número de los dos grupos, el clan del mar y el Kraken, no necesita ser dijo. Si no se administra, el Origin Mall no tendrá que entretener a otras personas todos los días. Los clientes, solo ellos son suficientes para ocupar. Naturalmente, este tipo de situación no está dispuesta a ver. Para evitar esta situación, los líderes de las dos razas, el Envia y Ebeana, formularon conjuntamente los requisitos pertinentes para limitar la cantidad de personas que acuden al Origin Mall. Por supuesto, la única limitación es el uso de dispositivos holográficos. Después de todo, el número es limitado y todavía es libre de ir a comprar bienes o algo así. A la mayoría de los clanes marinos no les gusta mucho el ambiente seco en tierra. Es más cómodo para ellos quedarse en el mar, y a los Kraken no les gusta quedarse mucho en un solo lugar. Al igual que Elena, se quedan en el centro comercial Origin Mall. Por un día los monstruos marinos siguen siendo una minoría. Un canal para ti un canal para todos Cigna mi audionovelas capítulo 2020 chicas con hermosas colas de serpiente o colas de pez cantaban suavemente, y muchas cosas blasfemas y caóticas como una pesadilla se apiñaban alrededor de la periferia de la ciudad, en marcado contraste con la escena de ensueño en la ciudad de las sirenas. La belleza Ira y el miedo se entrelazan en este momento, como un sueño extraño y absurdo. Ira y el envía estaban contando las noticias sobre Origin Mall, y ella acababa de enterarse, por lo que no podía esperar para venir aquí. Entonces vamos a echar un vistazo, sonrió el envía, hablando de eso, no he estado en la tienda del jefe por un tiempo. Escuché que tomé un permiso de ausencia hace unos días. Sí, Gila asintió, escuché que el jefe se fue de viaje, así que recorrió varias ciudades del Star Empire. De hecho, esto está en línea con el carácter del jefe, él puede hacer tal cosa, el envía recordó a Ludo Chuan en tiempos normales, y luego sus ojos se posaron en Gila, parece que tienes algo que decirme. Ira dudó por un momento y planteó la idea en su corazón. Reina, una vez dijiste que ya no intervendrás ni pondrás en contacto a la civilización en la tierra. Me pregunto si todavía necesitamos hacer esto ahora. El envía pareció recordar algo y miró a lo lejos la ciudad de las sirenas. Gila, ¿todavía recuerdas lo que sucedió hace dos millones de años? Naturalmente, recuerda la expresión de Gila cambió levemente y asintió levemente. El envía respiró aliviada y no parecía querer mencionar lo que sucedió en ese momento. La marea de energía de todo el mundo, nosotros, como seres elementales, también nos hemos visto muy afectados, e incluso tuvimos que cambiar nuestra propia estructura en para sobrevivir, y perdido hemos perdido muchos recuerdos, e incluso olvidamos por qué aparecimos en este mundo. Hemos estado tratando de encontrar lo que hemos perdido, y después de enviar a muchos amigos, incluso el Kraken se preguntará si lo que han hecho está realmente ahí. No tiene sentido, que se gana exactamente en el proceso. Siren siempre ha sido una raza muy paciente. Para ellos, cien mil años no es mucho tiempo. Pueden trabajar duro por un objetivo durante mucho tiempo. En estos largos años, el Kraken también ha establecido contacto con las razas en la Tierra, pero el resultado es presenciar la destrucción de la civilización temporada tras temporada, además de agregar una nota al pie tras otra a la base de datos, para complementar el secreto del mar profundo. Biblioteca aparte de las reliquias de una civilización tras otra, no hay otro cambio, como una reencarnación ineludible. Su Majestad, recuerdo que hace un millón de años, ayudamos a las razas en la Tierra a bloquear el abismo que brotaba de las ruinas antiguas. En ese momento, el imperio Isaac en la región norte incluso hizo planes para explorar la luna y el cielo estrellado en Isaac después de la aniquilación, tomaste la decisión de no establecer una conexión más profunda con las razas en la Tierra, dijo Ira con consideración por sus palabras. Pero ahora cambié de opinión. Después de todo, las sirenas somos una raza muy paciente, el envía se rió y dijo sin prisas. La aparición del jefe también me hizo ver la posibilidad de romper todo esto. No es así. ¿Crees eso, Ira? Yo, Jill parecía estar pensando en cómo responder, y pronto bajó la cabeza ligeramente, tu voluntad, reina, es mi voluntad. Vamos, ve a la tienda del jefe y échale un vistazo. El envía nadó hacia la ciudad. Después de pasar a través de una capa de cortina de luz suave, las olas superpuestas únicas del océano desaparecieron, y el ajetreo y el bullicio del centro comercial Origin Mall resonaron en mis oídos. Ira siguió a el envía al Origin Mall. La vista de la vista sigue siendo una escena familiar. Los clientes están discutiendo ruidosamente varias cosas, comprando productos en la tienda. El jefe detrás del mostrador está mirando el teléfono mágico perezosamente, como si no le importara todo lo que está delante de él. Él. Sumérgete en tu propio mundo. Jefe Jila y Ludo Chuan estaban familiarizados entre sí y se acercaron al mostrador para saludarlo. Ludo Chuan sostenía el teléfono mágico y no sabía qué mirar en él. Simplemente estaba remando para matar el tiempo. Después de escuchar el sonido, levantó la cabeza y miró. Eran Jila y la reina Kraken quienes no habían visto desde hace mucho tiempo. Por supuesto, también podría ser que Ludo Chuan no supiera cuándo vinieron. ¿Cuánto tiempo sin verte? También respondió Ludo Chuan. ¿Cuánto tiempo? Un atisbo de duda brilló en los ojos de el envía, aunque ella no había estado en el centro comercial Origen por un tiempo, no fue mucho tiempo. Pero a ella no le importaba mucho, los pensamientos del jefe siempre eran difíciles de entender, lo cual era normal. Estaba escuchando a Jila sobre la expansión de Origen Mall, así que vine con ella para echar un vistazo. No parece haber muchos cambios en la tienda. Espacio de venta de armas hoy en día. Lo extraño es que la tienda no está muy concurrida, y todavía hay una gran cantidad de equipos holográficos inactivos. La ubicación de la adición está en el espacio de expansión, Ludo Chuan señaló la entrada del espacio de expansión, hay un área que debería ser muy adecuada para las preferencias de las criaturas del elemento agua. Ira y el envía se miraron y vieron la perplejidad en los ojos del otro. Sin embargo, Ludo Chuan parecía estar ocupado con algo en el teléfono mágico y no tenía la intención de dar más explicaciones, por lo que los dos nos molestaron demasiado y siguieron a los otros clientes hacia la entrada del espacio de venta de armas. Jila, ¿qué quiso decir el jefe cuando dijo el área que se adapta a nuestro gusto? No lo sé. Solo vi las noticias de la expansión en el teléfono mágico en este momento, déjame buscarlo. Olvídalo, no tienes que ser tan problemático, solo ven aquí y ve y mira si no tienes que hacerlo. Da la casualidad de que hay más que esperar. Los Krakens rara vez vienen al espacio de venta de armas. Para ellos, las armas son artículos prescindibles. La muerte es algo común para los Krakens. Si resucitan al azar, las armas se perderán con alta probabilidad. Este uso único claramente vale la pena la pérdida. Si realmente te encuentras con un peligro que es suficiente para poner en peligro tu vida, no importa si quieres un arma o no. Si mueres, morirás y podrás resucitar en otro lugar. Después de la distorsión momentánea de la percepción del entorno circundante, Ira y el envía cruzaron la entrada del espacio y llegaron al espacio de venta de armas. A diferencia de lo que ves afuera, hay muy pocos clientes dentro del espacio. La mayoría de ellos están caminando hacia el enorme edificio llamado Cine no muy lejos por el jefe. El cuerpo principal del edificio son muchas estructuras especiales que se transforman infinitamente. Parece contienen el misterio del origen del mundo. Sin embargo, según la explicación de Ludo Chuan, en realidad era sólo una realización de un minijuego llamado Lian Lian Khan. Efectivamente, el pensamiento del jefe no puede ser entendido por la gente común. En el cine, las áreas adicionales se dividen en diferentes temas, y el entorno de cada tema es diferente, Ira obtuvo información clave de las conversaciones de los clientes que pasaban, parece que entiendo el significado del jefe. Capítulo 2021 El cielo negro como una cortina está salpicado de innumerables estrellas parpadeantes, y el suelo de piedra plana se extiende en la distancia, como si nunca se viera el final. Lo extraño es que la luz en el espacio es tan brillante como el día. Es imposible describir con palabras específicas que el enorme edificio está ubicado en el suelo. Su estructura principal está cambiando todo el tiempo. Contiene misterios infinitos, conocimiento infinito y comunica la información en el fondo del mundo. No muy lejos del edificio, hay una enorme cortina de luz que casi conecta los cielos y la tierra, y un pozo de cristal hermoso pero mortal que brilla con una tenue luz azul. Los tres parecen estar en una relación tripartita. Los clientes continúan viniendo aquí a través de la entrada y desaparecen en el edificio. Ira y el envía siguieron los pasos de los clientes hasta la entrada del cine y miraron el edificio frente a ellos, que fue creado por innumerables cristales, metales y muchos materiales desconocidos. Gila, ¿qué viste? La sonrisa del envía siempre fue amable y su voz era lenta. No puedo ver nada, Gila sonrió amargamente, los artículos en la tienda del jefe pertenecen a un sistema de civilización completamente diferente al nuestro y a otras razas en el continente Tianlan. Se dice que el jefe es una existencia de nivel dios. Hay muchos artículos en estos artículos. Posiblemente contiene el conocimiento de los dioses. Ira recuerda claramente la primera vez que conoció a Ludo Chuan. Ese tipo de arma que es completamente incomprensible, incluso si está en un estado de alboroto, tiene una memoria profunda y es aterradora, y los ataques aleatorios no son comparables a los venerables ordinarios. Entonces, ¿cuál crees que es la razón por la que apareció el jefe en el continente Tianlan? El envía parecía muy interesada en esto. No lo sé, Gila negó con la cabeza y se volvió para mirar a su majestad la reina con una sonrisa brillante, el jefe a menudo dice que es un jefe interesado, también ayudó al kraken y es un amigo para siempre de el kraken, así que eso es suficiente, su majestad, ¿no? Por supuesto. El envía asintió, él es nuestro amigo para siempre. Los dos caminaron por la entrada del cine mientras hablaban. Cuando entraron, los clientes delante y detrás de ellos desaparecieron, como si nunca hubieran aparecido. El corredor está hecho de un tipo especial de cristal azul claro, y hay corrientes de luz que fluyen lentamente en el interior, y habrá ondas de patrones de luz por donde pasas, y habrá ráfagas de sonidos suaves como un agradable carillón de viento, como si estuvieras en un sueño. Las cosas en la tienda del jefe siempre le dan a la gente una sensación muy mágica, el envía golpeó ligeramente la pared de cristal, parecía que estaba perturbada, la serpentina interna estaba bloqueada y volvió a la normalidad después de unos segundos. U, su majestad, parece que ha interrumpido el pensamiento de este edificio. Ira vaciló por un momento pero no pudo evitar recordar. Según la información que había obtenido del Udochuan antes, el edificio en realidad estaba vivo. Sí, literalmente vivos, con vida. En cuanto a la luz dentro de la pared del pasaje del cristal, en realidad pertenece a la encarnación de algún tipo de pensamiento, el envía la tocó varias veces, lo que en realidad interrumpió los pensamientos del edificio. Al escuchar la explicación de Jila, el envía tosió levemente, luciendo un poco avergonzada, pero ella no lo sabía. Dios sabe por qué el jefe quiere crear un edificio tan vivo en el espacio de venta de armas. Ah, el que está al frente es el lugar que dijo el jefe. El envía notó que había varios portales más en la pared no muy lejos, y los clientes que habían desaparecido también aparecieron a la vista nuevamente. Mirando detrás de ellos, era la esquina de un corredor, pero todos iban en línea recta y nunca sintieron que habían girado. Esto solo muestra una cosa, el espacio dentro del edificio no debe verse como normal. No solo distorsionado, sino que cambia constantemente con el tiempo. Cada entrada debe representar un área, su majestad, ¿cuál elegimos? Gila miró la escena frente a ella con curiosidad. Según la información que conocía, los temas de las escenas detrás de cada puerta deberían ser diferentes. Ya que este edificio está vivo, elijamos el primero, dijo el envía con una sonrisa. Durante la conversación, los dos habían llegado al frente de la entrada. La superficie estaba grabada con los patrones de las olas y el agua corriente. No era estático, como si un océano sin fin real estuviera sellado en el interior. Tengo un sentimiento muy amable y la extendió y la extendió la mano y lo tocó inconscientemente. Vamos, entremos y echemos un vistazo. El envía estaba relativamente tranquila, pero la mirada en sus ojos en realidad no era muy diferente a la de Gila. Después de que se abrió la entrada, se reveló la escena detrás. El agua clara y transparente parecía estar atada por una fuerza invisible dentro del espacio. Gila y el envía entraron una tras otra, y luego el cuerpo se convirtió gradualmente en un flujo de agua translúcido. Que pronto volvió, se solidificó de nuevo y cambió a la forma de una sirena. Entonces eso es lo que dijo el jefe, el envía sintió que el elemento agua llenaba su cuerpo y podía escuchar esas voces, el agua aquí no es la misma que el agua en el continente Tianlan, parece que lo he olvidado. Algo muy importante. Después de pensarlo seriamente, el envía no descubrió por qué surgió este extraño sentimiento. Pero de una cosa puede estar segura, el agua aquí es muy amable, como regresar al lugar donde deberían vivir. Su majestad. Varias yila llegaron al lado del envía y finalmente se reunieron en un solo individuo. En este corto periodo de tiempo, ya había explorado este espacio, es tan amable aquí, siento el kraken. Deberías haber vivido en un lugar como este. Para adaptarse al entorno del continente Tianlan y sobrevivir aquí, el kraken tuvo que cambiar su propia composición morfológica y forma de vida. En el proceso, perdieron muchas cosas y olvidaron su pasado. Incluso olvidó de dónde venía y por qué estaba en el continente de Tianlan. Después de millones de años, se han acostumbrado durante mucho tiempo a cómo sobrevivir en este mundo, pero la escena frente a ellos ha despertado esos recuerdos que se habían perdido en sus corazones durante mucho tiempo. Ve y pregúntale al jefe cómo. Yila movió la cola y estaba de buen humor aquí. Pregúntale al jefe. El envía nadó hacia el equipo en el frente, no creo que el jefe nos lo diga, pero Anvia debería saber algo. Anvia, ¿es el dragón? Yila parecía un poco sorprendida. Bueno, el envía asintió levemente, frunció el ceño levemente y dijo sus pensamientos. No sé por qué, cuando la enfrento, siempre tengo un sentimiento muy especial, y hay una voz en mi corazón que sigue hablándome. Digo que los dragones son dignos de confianza, pero nunca hemos tenido contacto con ellos en estos dos millones de años. Es realmente extraño. Ira y el envía pensaron en lo mismo. Parece que las sirenas son naturalmente amigables con los dragones. Tal vez deberíamos haberlos conocido hace mucho tiempo, pero no recordamos todo esto. Capítulo 2022 Olvídalo, no hables de eso. El envía ya había encontrado un lugar. A diferencia del equipo holográfico del tipo de asiento en la tienda principal, las especificaciones del equipo holográfico aquí también han cambiado, como una medusa blanda especial, que puede cambiar de varias maneras como un limo. Es increíble, debería ser para facilitar la extraña aparición de criaturas acuáticas. Debes saber que si desea usar el equipo holográfico en la tienda entre semana, lo más conveniente es transformarse directamente en una apariencia humana, al menos la parte superior del cuerpo. Ahora esta situación debe compensar este defecto y tratar a todos los clientes. Igualmente. Escuché que el dispositivo holográfico tiene una aplicación llamada Fantasy World, Gila, ¿lo has experimentado? No, siempre he estado en la ciudad. Así es. Exploremos juntos. Vi en el teléfono mágico que algunos clientes dijeron que pueden desempeñar diferentes roles en él, y diferentes opciones desencadenarán diferentes tramas. El envía ya había hecho un plan, la cola de pez azul y el o se balanceaba suavemente y se podía ver que debería estar de buen humor. Como comandante militar del clan Kraken, Gila siempre ha sido directamente responsable de el envía, por lo que, naturalmente, no refutará nada en este momento. Cuando la conciencia entró en el mundo virtual, el área del dispositivo holográfico cubierta por el cuerpo de agua volvió a quedar en silencio, esperando en silencio la llegada de los clientes detrás. Mientras tanto, otras áreas de expansión recién inauguradas. Había lava roja fluyendo en algún lugar y el aire estaba lleno de un fuerte olor a azufre. Incluso el equipo holográfico estaba hecho de metal que exudaba una temperatura aterradora, y la temperatura había alcanzado un nivel que podría poner en peligro la vida de los practicantes comunes. A Shuanke, que mide 1,2 metros de altura, parece gustarle el ambiente aquí, arrastrando a Muronaitan, quien lo acompaña, charlando y hablando. Muronaitan parecía impotente y usó su poder espiritual para construir una barrera para resistir la alta temperatura en el ambiente. Naturalmente, Origin Mall no supondrá una amenaza personal para los clientes. Además, como practicante, el entorno actual no tendrá un impacto sustancial en ella, pero no existe una relación entre la falta de impacto y la aversión. HMMMM, lo sé. Muronaitan respondió superficialmente, y Fan Cheng Tian le entregó la tarea de llevarle a Shu Anke. Hoy también era su tiempo de vacaciones, por lo que llevó a Shu Anke directamente al Yuan Yuan Mall. Debo decir que la niña que mide un metro o dos está realmente agitada. Gente tan cansada. A Shu Anke no le importaba esto en absoluto, de vez en cuando sacaba en secreto un trozo de roca semifundida del magma y se lo comía poco a poco como si fuera una manzana, con una expresión feliz en su rostro. Muronaitan parecía impotente. Come despacio, nadie está peleando contigo, no sé si al jefe le importará esto, pero a él y a Ziyan les gusta mucho esta niña, así que debería estar bien. Frotando suavemente la cabeza de Shu Anke, Muronaitan encontró un lugar para sentarse. Shu Anke fue encontrada por Fan Cheng Tian en una ruina antigua. Nadie sabe cuánto tiempo ha existido. Ahora tiene la base de cultivo que pidió, pero todavía está en su infancia y necesita devorar una gran cantidad de sustancias ricas en energía para acumular energía. Por ejemplo, Lin Jin y varios tesoros del cielo y la tierra. Si hace una lista de clasificación para la tienda de origen, Luo Chuan se merece el primer lugar, y Shu Anke estará a la vanguardia si quiere venir. El otro espacio estaba completamente cubierto de hielo y nieve, e incluso el equipo holográfico parecía estar hecho de hielo sólido, mostrando un estado especial de translucidez, la temperatura extremadamente baja e incluso hacía que el aire tiende a condensarse. En la esquina de este mundo puro de hielo y nieve, una pequeña figura se sentó en el asiento de hielo y nieve. El cabello blanco plateado es casi del mismo color que el hielo y la nieve, los ojos rojos son tan claros como el agua, y el rostro pequeño es delicado sin el más mínimo exceso de expresión, como un duende en el hielo y la nieve, el entorno no parece haberla afectado en lo más mínimo, y parece gustarle mucho. Quédate aquí. Bing Suan sostenía el teléfono mágico, observando en silencio el mensaje que Anweiya le envió. Xien Mengu y Anweiya también entraron y se quedaron por un tiempo hace un momento, y pronto no pudieron soportar irse. En comparación con este espacio especial de hielo y nieve, todavía prefieren un área normal. Nadie sabe por qué Frost está interesado en hielo y nieve tiene un gusto especial, y tal vez por eso se llamó a sí misma Frost. Frost, no mires el teléfono mágico, ven rápido al mundo virtual. Eres el único que queda, date prisa. Eh, Frost es tanta citurna en el teléfono mágico como en la realidad, y cuando se enfrenta a extraños, es como el hielo que rechaza a la gente a miles de kilómetros de distancia. Colocando el teléfono mágico sobre la mesa hecha de hielo y nieve, Frost tomó el casco que parecía estar tallado en cristales de hielo transparentes, después de ponérselo, su conciencia entró en el mundo virtual. Hermana, usted y el jefe me están ocultando algo? Eh? ¿Por qué dijiste eso de repente? Un, porque soy estudiante del señor Holmes, y tengo un buen ojo para todo tipo de cosas. Ya he descubierto la verdad del asunto a través de las pistas que dejaste atrás. El llamado, a dolor, ¿por qué me pegaste? Yao Ziyue se cubrió la frente con lágrimas en los ojos y miró a Yao Ziyan frente a ella con pena, sin saber lo que estaba haciendo su hermana. Yao Ziyue se frotó los dedos y no pudo evitar poner los ojos en blanco. Cuanto más hablas, más escándaloso eres. Que, obviamente lo es, Yao Ziyue continuó susurrando, de todos modos, debes tener algo que ocultarme. El juego de Artstone que el jefe mencionó antes aún no se ha lanzado. Debes estar preparando un plan que yo no no lo sé, ¿verdad? Correcto. Incluso si lo ocultas, hermana, es inútil, supongo, ¿eh? ¿Realmente lo admitiste? Yao Ziyue abrió mucho los ojos, preguntándose si había oído mal. ¿Es tan extraño admitirlo? Preguntó divertido Yao Ziyan. Uh, no es extraño ni extraño, entonces, ¿qué más esconde el jefe de todos? ¿Puedes contarme al respecto, hermana? Yao Ziyue abrazó el brazo de Yao Ziyan y comenzó a actuar como un niño mimado. Lo descubrirás naturalmente en el futuro, el tono de Yao Ziyan era muy estricto, sin revelar los planes del Wotuan para la taberna e Artstone. Yao Ziyue molestó a Yao Ziyan para que preguntara, pero al final fue en vano. Si no lo dices, no lo digas, Yao Ziyue solo pudo optar por rendirse, soltar el brazo de Yao Ziyan y mirarla a los ojos con seriedad, hermana, has cambiado. Oh, ¿dónde he cambiado? Yao Ziyan sonrió. Sin ninguna razón, Yao Ziyue sintió un escalofrío, como si entrara en una tienda con un sistema de refrigeración de máxima potencia desde una calle calurosa en verano, y luego bebiera una botella grande de Coca-Cola helada, ese tipo de extremo. El frío parecía emanar de la médula. No, no, nada ha cambiado, Yao Ziyue negó con la cabeza una y otra vez, su expresión era muy seria. Capítulo 2023 Yao Ziyan sonrió, estiró las manos y frotó las mejillas de Yao Ziyue, hasta que su hermana protestó con insatisfacción. Hermana, el jefe ha colocado estos dispositivos holográficos en diferentes áreas, y cada área tiene diferentes temas. Debería considerar los hábitos diarios de los clientes, ¿verdad? Yao Ziyue siguió a Yao Ziyan para visitar varias áreas. El entorno interior puede describirse como mundos aparte. Pasar por un portal es como cruzar a un mundo completamente desconocido. Por supuesto, Yao Ziyan asintió levemente, después de todo, todo en origen mol está básicamente ambientado con humanos como objeto principal, lo que también puede estar relacionado con la elección de Luogchuan de la ciudad de Jui al principio. Este es el país de seres humanos ahora, con más y más clientes en la tienda, es natural cambiar este aspecto. De origen mol nunca ha seguido las reglas, e incluso las reglas que ya se han establecido se revisarán de vez en cuando. Cumplir con las reglas es naturalmente incorrecto, Luogchuan lo entiende claramente. De la sociedad feudal a la sociedad socialista, China tardó más de dos mil años. En algunos periodos, aunque sabían que estaba mal seguir manteniendo la dinastía feudal, todavía había mucha gente que optaba por cerrarse y mantener las viejas reglas. Construyeron un caparazón grueso para ellos mismos, y construyeron un muro hermético fuera del caparazón, escondiendo sus cuerpos cobardes y corruptos, y continuaron viviendo sus vidas intoxicados. Cuando los caparazones y las paredes no pueden detener las cosas externas, solo se anuncian desastres. Oh, eso es lo que dije Yao Ziyuea sintió. En realidad, no le importaba mucho lo que dijo Yao Ziyan. Lo que más le interesaba era la escena agregada por el propio Origin Mall, y el hecho de que no necesitaba esperar en la fila para un asiento vacante después de llegar tarde. ¿Van a seguir mirando? Preguntó Yao Ziyan casualmente, y al mismo tiempo asintió con la cabeza a los clientes que la saludaron como respuesta. A medida que pasaba el tiempo, los clientes venían aquí uno tras otro, miraban con curiosidad el entorno desconocido que los rodeaba y discutían qué cosas nuevas aparecerían a continuación. ¿La hermana tiene algo que hacer? Yao Ziyue parpadeó. Está bien. Yao Ziyan era un poco extraño y no entendía por qué preguntó eso. Entonces echemos un vistazo. ¿No hay un jefe en la tienda? Dijo Yao Ziyue con una sonrisa mientras sostenía el brazo de su hermana, ¿qué tema es el área enfrente? ¿El patrón de hielo y nieve, un campo de hielo? Después de atravesar el portal ligeramente obstruido, Yao Ziyan y Yao Ziyue llegaron a esta área de equipo holográfico desconocida. La repentina caída de la temperatura causó un ligero hormigueo en la piel y el aire incluso podía oler el aliento único de hielo y nieve, Yao Ziyue no pudo evitar temblar y una capa de piel de gallina apareció en sus brazos. ¿Oye, hace mucho frío? Yao Ziyue abrazó su brazo y el aliento exhalado por su boca también se convirtió en una niebla blanca y se sintió mucho más cómoda al concentrar la energía en la superficie del cuerpo para bloquear el frío. La frialdad en el espacio parece estar influenciada por algún tipo de concepto. Incluso si la gente común viene aquí y piensa en ello, no se verán afectados por ningún efecto sustantivo, pero pueden ser bloqueados por la energía, lo que indica que tienen las características de la existencia real. Yao Ziyue lo pensó seriamente y decidió no preocuparse tanto por eso. Las cosas en Origen Mor siempre son extrañas, e incluso el propietario del pabellón Tianji del pabellón Wen a menudo mueve un pequeño taburete y se sienta todo el día para pensar en los problemas. Debes saber que Wen Tianji es la existencia del pico, e incluso él no puede entenderlo, y mucho menos otros, Yao Ziyue todavía es muy consciente de sí mismo. Yao Ziyan estaba bien preparado y no se vio muy afectado. Hermana, a alguno de los clientes de la tienda le gusta este tipo de ambiente. Yao Ziyue se frotó los brazos, tratando de mantenerse caliente de esta manera. Llevaba una falda larga de media manga de verano bastante fresca y la escena de hielo y nieve realmente fuera de lugar. Por supuesto, no es así. Yao Ziyan señaló en cierta dirección. Yao Ziyue miró en la dirección que estaba señalando, y después de una cuidadosa observación, vio una pequeña figura en el asiento hecho de hielo y nieve, con cabello blanco plateado, un rostro delicado y hermoso como una muñeca, pura la ropa como blanca como la nieve parecen estar integrados en este mundo de hielo y nieve. Aparentemente consciente de la mirada, la pequeña figura miró hacia arriba y los ojos color sangre parecían ser el único color especial en el mundo blanco. Frost, en realidad estás aquí. Yao Ziyue felizmente se acercó a Bing Suan y la abrazó, frotando constantemente sus suaves mejillas. Frost se resistió mucho a esto y trató de alejar a Yao Ziyue, pero fue en vano. Naturalmente, está muy familiarizada con Yao Ziyue y no usó ningún poder en el proceso de rechazo, de lo contrario, Yao Ziyue ni siquiera podría tocarla en el ámbito de hacer preguntas. Está bien, está bien, ¿no viste que Frost tiene algo que hacer? Al final, Yao Ziyan no pudo soportarlo y apartó a su hermana, pero Bing Suan no estaba enojada, su personalidad era similar a su nombre, era fría y rara vez flutuaba emocionalmente. ¿Con quién está chateando Bing Suan? Yao Ziyue se acercó con curiosidad al teléfono mágico de Bing Suan. Anunvia Frost les mostró a los dos lo que había en la pantalla. En realidad, siempre he tenido curiosidad, ¿por qué la actitud de Anuilla hacia ti es tan especial? Yao Ziyue se tocó la barbilla y volvió a entrar en el estado de Sherlock Holmes, me preocupo por ti, ¿cómo saber algo que no entendemos? ¿Eh, Frost, se conocían antes? La primera vez que Anuilla y Frost se conocieron, mostraron una familiaridad inusual, y Frost también parecía tener algún tipo de confianza inexplicable en la chica dragón. Y después de eso, el pasado de Frost fue gradualmente comprendido por ellos. La historia más escandalosa fue la contada por Sunan, encarnada en una forma que era casi como un demonio. Incluso Sunan cayó en un sueño profundo cuando entró en contacto por primera vez con que tan aterradora sería ella si estallara. Bingzuan lo pensó seriamente y sacudió la cabeza suavemente. No lo sé. Después de que terminó de hablar, volvió a mirar el teléfono mágico. Eso es todo, entonces no te molestaremos, vamos primero, Yao Ziyue frotó la cabecita de Bingzuan, naturalmente sabía que faltaba la memoria de Bingzuan, y no siguió preguntando, después de dejar el espacio con Yao Ziyan. No lo hizo. No te olvides de mirar hacia atrás, hace tanto frío, parece que a Frost le gusta estar aquí. Tal vez se dio a sí misma el nombre de Frost por esta razón. Yao Ziyan sonrió, recordando la primera vez que se encontró con Frost. Con una gran túnica negra, su pequeño cuerpo estaba completamente cubierto y era difícil imaginar cómo llegó al origin mol en un estado tan confuso. Capítulo 2024 Yao Ziyan recordaba claramente la primera vez que se encontró con Frost. En la noche negra, el crepúsculo soñoliento envolvió el mundo como una niebla negra indisoluble, y la pequeña figura de la túnica negra llamó a la puerta del centro comercial Origen en ese momento. Cada vez que Yao Ziyan piensa en este incidente, siempre sentirá un poco de pesar en su corazón. Lamente porque dije directamente que la tienda de Origen estaba cerrada por la noche y le pedí que volviera mañana. Lamente porque no dejé que Bingzuan viniera directamente a la tienda en ese momento, y no sé cómo gastó eso. Noche lluviosa. Cuando se abrió la puerta al día siguiente, Yao Ziyan vio a Bingzuan todavía parada afuera de la puerta, tal vez había pasado la noche sola en el callejón. Quizás como dijo Kim Yuan, Yao Ziyan es de hecho una persona amable. Hermana, ¿en qué estás pensando? Yao Ziyue agitó la palma de la mano frente a Yao Ziyan. Está bien, Yao Ziyan de repente volvió en sí y sonrió levemente, ¿vas a salir conmigo o te quedarás aquí? ¿Salir? Yao Ziyue parpadeó. Soy un empleado en la tienda, ¿juego contigo durante el horario comercial? Yao Ziyan golpeó ligeramente la frente de Yao Ziyue de una manera divertida. Yao Ziyue retrocedió dos pasos para evitar los dedos de Yao Ziyan y susurró. ¿No es así como solía ser? ¿Qué dijiste? Yao Ziyan no escuchó claramente las palabras de Yao Ziyue. No dije nada, Yao Ziyue negó con la cabeza una y otra vez, empujando a Yao Ziyan hacia la salida, está bien, está bien, vamos, hermana, voy a usar el dispositivo holográfico. No me presiones, iré solo. Dejando el espacio de venta de armas, la escena del Origin Mall se presentó una vez más frente a Yao Ziyan. En comparación con ayer, aunque la tienda no está desierta, al menos no hay una situación en la que los clientes no puedan volver a encontrar equipos holográficos vacíos, e incluso hay muchos inactivos. La mayoría de los clientes que quieran ir a la tienda deberían experimentarlo. La última zona de expansión. Bienvenido a Origin Mall. El que está frente a usted es el rumoreado propietario de Origin Mall. Creo que debería haber recopilado más o menos información sobre esto. No diré más aquí. Todos me seguirán para visitar primero. Echa un vistazo al resto de la tienda. Una docena de clientes humanos pasaron junto a Yao Ziyan bajo el liderazgo de un joven. Parecían haber venido en un grupo. Ya fueran esos extraños clanes marinos de las profundidades del mar o hermosas chicas con hermosas colas de serpiente, podrían causar mucho conmoción. Yao Ziyan reconoció al joven en el frente. El nombre del joven era Lin Fan. El poder que fundó parecía estar cooperando con la familia real del imperio de la estrella celestial, pero no conocía los detalles. ¿Luo Chuan, en qué estás ocupado? Yao Ziyan se acercó al lado de Luo Chuan y se inclinó ligeramente, sus hermosos ojos miraban el teléfono mágico en su mano. Escribe una novela, apartando a Yao Ziyan, la actitud de Luo Chuan fue muy superficial, no me molestes, estoy muy ocupado. Tal vez fue debido al reciente aumento de las cosas. Luo Chuan no pudo evitar sentir una crisis cuando vio la disminución del número de manuscritos. Definitivamente no era un buen hábito. Yao Ziyan arrugó la nariz y vio que cierto jefe no prestó atención a sus intenciones, por lo que sólo pudo suspirar levemente, sentarse en su posición original, sacó su teléfono móvil mágico y lo miró a voluntad, esperando clientes. Pedir ayuda. Yo compro estas cosas. Un cliente llegó al mostrador con una bolsa de papas fritas y una botella de Coca-Cola, y parecía que no había un teléfono mágico. Veinte cristales espirituales, Yao Ziyan sonrió y trató a todos los clientes por igual. Debido a la adición del área de equipos holográficos, la mayoría de los clientes estaban muy emocionados. Entre ellos, los clientes que a menudo acudían al Origin Mall eran los más obvios. Para ellos, el equipo holográfico era un artefacto que podía prohibir el cultivo. Puede saltarse comidas y dormir, pero nunca puede usarlos sin equipo holográfico. Este tipo de situación ha pertenecido completamente a la última etapa de la adicción a Internet. Según las palabras de Ludo Chuan, debería ser sin ayuda, regresa, come lo que quieras. Sin embargo, para Yao Ziyan, la vida en la tienda no ha cambiado mucho. Todavía se sienta en silencio detrás del mostrador, ayudando a los clientes a resolver problemas cuando están en dificultades, o recolectando cristales espirituales, cumpliendo con sus deberes como empleado. Una cosa que decir, a ella realmente le gusta este tipo de vida. Cada vez hay más caras desconocidas en la tienda. Creo que son todos los clientes que vinieron aquí después de escuchar las noticias de Origin Mall de la nada. Con el número actual de clientes, incluso Yao Ziyan solo está familiarizado con una pequeña parte de ellos. En un abrir y cerrar de ojos, era mediodía. Al ver a los clientes irse uno tras otro, discutiendo la estrategia en el mundo de fantasía, Luo Chuan se levantó y se estiró, otra mañana llena y ocupada. Yao Ziyue y Yao Ziyan saludaron y se fueron del Origin Mall con Yue. No se quedaron a cenar, como si no quisieran perturbar su relación. Cuando todos los clientes se han ido, el ajetreo y el bullicio del centro comercial origen desaparecen y se reemplaza por un ambiente tranquilo. Luo Chuan tomó una taza del espacio del sistema y caminó hacia el lado del árbol del mundo, sintiendo los pensamientos de alerta de este último, lo que lo dejó bastante indefenso. Dije, ¿me estás protegiendo todo el día? Mientras hablaba, Luo Chuan tomó algunas hojas verdes que deberían haber crecido, las puso en la taza de agua y fue al equipo de agua caliente para recoger una taza llena de agua caliente. El agua de manantial vital se tiñó rápidamente de un azul claro por las hojas, exudando una fragancia tenue y elegante. Luo Chuan sintió que el té hecho con las hojas del árbol del mundo sabía muy bien y también tenía una serie de efectos beneficiosos como limpiar el calor y desintoxicar, promover la circulación sanguínea y eliminar la éstasis sanguínea, fortalecer el estómago y la digestión, mejorar el espíritu, fortalecer espíritu y lavado de cuerpo. En general, la gente como un bebe té que puede alcanzar el cielo en un solo paso y Luo Chuan bebe té que no tiene otro uso que saciar la sed. Sople en el agua varias veces y tome un sorbo. Es una receta familiar y es un sabor familiar. Rue la pequeña bola negra de nuevo y luego llegué al sofá con un vaso de agua y me senté. Busqué la cortina de luz proyectada por el teléfono móvil mágico al azar, configuré el nuevo personaje de Ron Wan y perfeccioné en la historia de fondo. Ha pasado tanto tiempo que es hora de que se presente un nuevo personaje. También está la función del taller creativo mencionado hace algún tiempo, pero Luo Chuan no lo ha olvidado. Cuando Yao Ziyan bajó las escaleras, vio a Luo Chuan mirando fijamente la cortina de luz frente a él y haciendo clic en ella de vez en cuando. Luo Chuan, ¿qué estás haciendo? Yao Ziyan puso todos los platos controlados por el poder espiritual sobre la mesa y preguntó casualmente. Prepárense para la apertura de Origin Mall después de que abra Archstone Tavern Luo Chuan se levantó y se acercó a la mesa. Yao Ziyan resopló y no preguntó demasiado. Cuando Luo Chuan estaba a punto de recoger los palillos, se apartó las manos y señaló las escaleras. Date prisa y lávate las manos. Luo Chuan solo podía ponerse de pie sin poder hacer nada, incluso si fuera el Yao Ziyan en este momento, no podía desobedecer. Capítulo 2025 El horario comercial de Origin Mall se divide en mañana y tarde, separados por un descanso al mediodía. No abre inmediatamente después de almorzar, al igual que la hora del almuerzo en la escuela, solo abre por la tarde después de un periodo de descanso. Luo Chuan y To, sacó un pañuelo para limpiarse la boca y volvió a tocarse el estómago. Él come la comida preparada por Yao y Yan todos los días. Está un poco preocupado por si subirá de peso. Recientemente, comenzó a beber té World 3 por esta razón. Se dice que el té tiene el efecto de promover la salud física y mental. El efecto del té es definitivamente más significativo. Por supuesto, esto es principalmente solo que Luo Chuan piensa demasiado. Para él ahora, el llamado concepto de engordar no debería existir. Luo Chuan, vas a usar el dispositivo holográfico, Yao Ziyan tiró de la manga de Luo Chuan. ¿Usar un dispositivo holográfico? ¿Qué hacer? Luo Chuan estaba paralizado en la silla, y el estado de toda su persona casi podría describirse como ya soy una persona lisiada. Por supuesto que voy a ir a la taberna en la ciudad del acero, Yao Ziyan no pudo evitar poner los ojos en blanco, no olvidarás que Ano todavía está allí, y todavía necesitas comprar bebidas. Hay muchas cosas para hacer. En la actualidad, la taberna de Artstone está vacía y vacía a excepción de la niña Elfa Ano, ni siquiera bebe. De origen Mol ahora tiene un tipo de bebida llamada Rocío de Nectarina, pero el precio es un tema muy crítico y obviamente no es realista venderlo directamente. Incluso si Luo Chuan sacará la mesa que lleva el juego de Artstone en el futuro, ¿puede una taberna que no vende bebidas llamarse taberna? Las condiciones para la realización de la misión son que la taberna esté oficialmente abierta, y la extracción de nuevos productos también es un asunto posterior. Por lo tanto, es absolutamente necesario comprar bebidas para la taberna antes de esto, al menos al principio, y luego pasar lentamente a través de otros productos en la tienda en la etapa posterior, como Coca-Cola, Sprite, etc. ¿Cómo puedo olvidarlo en menos de un día? Luo Chuan no estaba satisfecho con las palabras interrogativas de Yao Ziyan y presionó el cabello de la niña. Yao Ziyan apartó la mano de Luo Chuan, ella ya había empacado sus cosas en este momento, se puso de pie y se estiró. Entonces, ¿vas a ir conmigo? Luo Chuan bostezó y sacudió la cabeza. No, tú Dian no pueden resolverlo. Tengo sueño, me voy a la cama. Está bien, Yao Ziyan le dio a Luo Chuan una mirada de impotencia y asintió en respuesta, ella no era ajena al comportamiento de cierto jefe. Te deseo todo lo mejor Luo Chuan se puso de pie, agitó la mano y subió las escaleras. Está bien, está bien, lo tengo. Yao Ziyan lo vio desaparecer de la vista con una mirada divertida, luego llegó al área del equipo holográfico y encontró un lugar para sentarse a voluntad. No sé si a no se asustará o algo si pasa la noche en la taberna. Antes de que la conciencia entrara en el mundo virtual, estos extraños pensamientos aparecieron repentinamente en la mente de Yao Ziyan. El suave y brillante sol de la mañana cae sobre las plantas en maceta en el alféizar de la ventana. Las flores en las plantas en maceta florecen vigorosamente y las hojas verdes aún cuelgan con unas gotas de rocío matutino, lo que refleja el espléndido brillo. En la habitación había una gran cama blanca, el edredón de la cama estaba desordenado, el medio estaba ligeramente abultado y parecía estar cubierto con algo. Después de un tiempo desconocido, la colcha envuelta en una bola las movió ligeramente y luego una pequeña cabeza con un largo cabello dorado salió de ella. La niña se sentó envuelta en la colcha, los ojos entrecerrados, como si no se hubiera despertado, bostezó y se frotó los ojos, mirando por la ventana. ¿Es de mañana? Anu murmuró en voz baja y luego se mostró reacio a salir de la cama. Algunos cuerpos delgados estaban escondidos debajo del camisón blanco y se sorprendió un poco cuando vio el ambiente desconocido en la habitación. Solo entonces recordé que había dejado el lugar original y llegué a la taberna abierta por Yao Ziyan y Luo Ziyan. Anoche, leyó un libro y miró en silencio la ciudad fuera de la ventana aturdida y se quedó dormida en algún momento. Buenos días. Cuando llegó a la ventana, Anu sonrió y tocó ligeramente las ramas y las hojas de la planta en maceta. Una gota de rocío cayó sobre su palma, trayendo un poco de frescura. Puedes sentir las emociones de las plantas, que es una habilidad especial de ser un elfo. Vístete y baja. Todavía estaba vacío, y ella era la única en todo el edificio, lo que hizo que Ano se sintiera un poco incómoda, sabiendo que el ambiente donde solía trabajar siempre estaba lleno de gritos de enanos. Hubo estallidos de hambre en el abdomen, y la niña elfa esperó a Ludochuan y Yao Ziyan por un tiempo y decidió salir a comer. La ubicación de Artstone Tabern no es mala. Puedes encontrar tiendas que venden comida alrededor. Ano también vio muchos enanos que acababan de terminar de trabajar toda la noche. Había mucho polvo de piedra en sus ropas y barbas. Creo que deberían ser cavando bajo tierra mina. No es difícil saber por la conversación característicamente ruidosa del enano que básicamente van a la taberna de beber unos cuantos barriles de cerveza. Para la mayoría de los enanos, la vida consiste básicamente en la herbería, la lucha libre, la minería y la bebida. Ano compró algo de la comida que suele comer y volvió a Artstone Tabern. Ella no se quedó abajo. Tomó un libro y se sentó frente a la ventana ojeándolo en silencio. Cuando no tiene nada que hacer, la actividad favorita de Ano es leer libros, sumergirse en el mundo descrito por el autor en palabras e imaginar el amor, el odio y el odio, las alegrías y las tristezas en el libro. La suave luz del sol se volvió gradualmente más brillante y la ciudad gradualmente se volvió ruidosa. Ano dejó el libro, se frotó los ojos ligeramente secos y apoyó la barbilla para mirar la hora. Antes de darse cuenta, ya era mediodía, pero Luchuan y Yao Ziyan aún no habían llegado. Esto la hizo un poco confundida y curiosa, y se preguntó a dónde habían ido los dos. Ano está al tanto de lo que sucedió recientemente en la ciudad de acero. Los enanos en la taberna siempre están bien informados. Según ellos, ha habido muchos forasteros inexplicables en la ciudad recientemente. Pertenecientes a las filas de los extraordinarios. Algunos de ellos están ansiosos por explorar cerca de la ciudad y otros simplemente disfrutan de la vida en la ciudad. Aparte de eso, hay muchas otras cosas en común, básicamente Cortés, nunca rompe las reglas de la ciudad de acero, generalmente aparece después del desayuno en la mañana, desaparece a la hora del almuerzo, reaparece en la tarde, la hora de la cena desaparece nuevamente antes. Se dice que el consejo de ancianos está muy preocupado por estos forasteros y quiere explorar sus secretos, pero al final no es nada. Ver 1784 para más detalles. Al principio, Anu en realidad sintió que Ludochuan y Yao Ziyan pertenecían a forasteros, pero su apariencia no parecía estar limitada por el tiempo, lo que también cambió sus pensamientos originales, pero Anu todavía sentía que los dos estaban en armonía con entre sí los extraños están conectados sin razón, solo sintiendo. Un canal para ti un canal para todos Cígname Audionovelas Capítulo 2026 Cígname Audionovelas Anu sintió que Ludochuan y Yao Ziyan deberían tener alguna conexión con los forasteros, pero sintió que no sabía más específicamente. ¿Mago libre, forastero? Anu estaba acostado en el mostrador y murmuraba suavemente, sus dedos constantemente dibujaban círculos en el mostrador, principalmente porque la taberna ahora está vacía, solo hay un lugar para sentarse y descansar. Justo cuando estaba pensando en cuando regresarían Ludochuan y Yao Ziyan, llamaron a la puerta de la tienda. Anu se levantó rápidamente y caminó rápidamente mientras hablaba. Lo siento mucho, el pavo aún no ha abierto oficialmente, por favor tómese un tiempo, eh, Ziyan. Una chica muy hermosa estaba parada afuera de la puerta, tenía una apariencia delicada, con un raro cabello largo de color púrpura oscuro esparcido alrededor de sus hombros, estaba vestida con ropa ordinaria, pero tenía un temperamento noble indescriptible. Buenas tardes, saludó Yao Ziyan con una sonrisa y entró en la taberna. ¿Dónde está Ludochuan? Anu miró por la puerta, pero no vio a Ludochuan. Esto la hizo sentir un poco de curiosidad, tal vez debido a la especulación sobre la relación entre los dos y los forasteros, o debido a su condición de mago libre. Según Anu, el grupo de magos libres también es misterioso. Ludochuan tiene algo que hacer, así que no puedo venir aquí por el momento, Yao Ziyan no parecía querer explicar en detalle. Anu resopló, se dio cuenta de esto, así que no hizo más preguntas. ¿Vamos a comprar bebidas para la taberna esta tarde? Yao Ziyan expuso la razón por la que vino aquí, Anu dijo que conocía a muchos comerciantes de vino y, por cierto, entregó las cosas en su mano, toma, almuerzo para ti. Todavía no has comido, ¿verdad? Anu lo tomó inconscientemente, y ráfagas de calidez surgieron en su corazón. Bueno. Yao Ziyan encontró un escalón y se sentó al azar, Anu también se sentó a su lado, abrió la bolsa y comenzó a comer. En realidad, también me gusta cocinar. En el futuro, mi jefe y yo viviremos aquí, y puedo ser responsable de tres comidas al día todos los días, Yao Ziyan planeó su vida futura. ¿Ziyan, todavía cocinas? Las mejillas de Anu estaban abultadas y sus ojos parecían un poco sorprendidos. Puede ser inesperado que el mago libre, que es sinónimo de misterio y poder a los ojos de la gente común, en realidad ilumina las habilidades y matas de la cocina, y sigue siendo un pasatiempo. ¿Es raro? Preguntó Yao Ziyan con una sonrisa. Uh, se siente un poco, Anu es una chica honesta, diciendo la verdad, dijo lo que estaba pensando. Todos tienen pasatiempos diferentes, Yao Ziyan solo sonrió, el pasatiempo de Ludo Chuan es abrir una tienda, al igual que esta taberna de Ardstone, en esencia, no hay mucha diferencia entre nosotros, como el acero. Esos miembros del consejo de ancianos de la ciudad no son tan serios y silenciosos como se ve en privado. Anu asintió pensativamente, sintió que lo que dijo Yao Ziyan era muy razonable. Las dos chicas simplemente se sentaron en los escalones y conversaron casualmente. De vez en cuando, Anu contaba algunas historias que escuchó de los enanos, lo que despertó la curiosidad de Yao Ziyan. ¿Toda la ciudad de acero está ubicada sobre las minas de los enanos? Yao Ziyan abrió ligeramente los ojos. De acuerdo con la descripción de Anu, la época en que los enanos estaban minando bajo tierra fue mucho antes de la época en que se estableció la ciudad de acero. Los enanos pertenecían a los residentes originales aquí, y más tarde la ciudad de acero fue apareciendo gradualmente. Los antepasados de los enanos estaban todos gastados en la minería. No es exagerado decir que la parte subterránea de la ciudad de acero es mucho más grande que el suelo. Nadie sabe qué tan profundo han cavado a los enanos, las minas pertenecen al mundo de los enanos. Así es, Anu asintió como si nada, originalmente, este fue el primer lugar que descubrieron los enanos, la ciudad que construyeron aquí, y luego atrajeron gradualmente a otras rachas, y la ciudad de acero apareció lentamente. Entonces, la ciudad subterránea de Esteles en realidad todo minas, Yao Ziyan levantó las cejas. ¿Te preocupa que la ciudad de acero no sea segura? Anu se rió, no hay necesidad de preocuparse por eso. Los enanos son maestros de la construcción, y los túneles de las minas que cavaron también aplicarán magia de refuerzo. Puedes pensar que sí, los lugares que cavaron son más fuertes que los lugares que no han cavado. Yao Ziyan. ¿Eso suena un poco extraño? Luo Ziyan abrió los ojos, se sentó en la cama y miró hacia adelante en silencio. La brillante luz del sol entra en la habitación a través de la ventana, y la forma del rayo se puede ver claramente. En la distancia, hay filas y filas de edificios. Luo Ziyan quedó atónito por un tiempo, y luego, de repente, volvió en sí. Estirándose y bostezando, de mala gana se bajó de la cama, se lavó la cara con agua limpia y bajó las escaleras en pantuflas. De todos modos, en la tienda, nadie dirá nada si te vistes informal. Ni el mostrador ni el sofá podían ver la figura de Yao Ziyan. Luo Ziyan miró el área del equipo holográfico, pero tampoco pudo encontrarlo. Pensó que debería haber ido al área personal del espacio de expansión. El dispositivo holográfico tiene un espacio separado para una persona, y puedes elegir por ti mismo si no quieres que otros te molesten. No sé si la compra de bebidas se puede completar en una tarde así. Según la predicción de Luo Ziyan, no debería haber mayores problemas, porque todos los problemas que se pueden resolver con dinero no son problemas, obviamente, los problemas que se pueden encontrar en la predicción están relacionados con el dinero. Hay aproximadamente dos formas para que los clientes obtengan dinero en Color World, una de las cuales es ganar dinero por sí mismos, que incluye, entre otras, realizar tareas, trabajar por sí mismos, cazar monstruos y muchas otras cienas. Hay otro tipo de oro de Krypton que me gusta ver y escuchar, que se puede intercambiar directamente con cristales espirituales. El centro comercial Origin Mall nunca ha carecido de tiranos locales. Hablando literalmente, siempre que haya suficientes cristales espirituales, puedes intercambiar tanto dinero como quieras. Sin embargo, no puede afectar la estabilidad de la civilización del mundo colo, si causa una crisis económica o similar, está absolutamente prohibido. Al abrir la puerta oculta de la tienda, Luo Ziyan salió por el camino. La temperatura ha comenzado a subir gradualmente, y el frío que trajo la lluvia que duró mucho tiempo fue disipado gradualmente por el calor. Desde este punto de vista, fue una decisión correcta para él y Yao Ziyan salir hace unos días. Oye, jefe, ¿por qué eres el único en la tienda? ¿Qué pasa con la hermana Yao Ziyan? Bai Yu saltó a la tienda, su cabello con forma de arcoiris estaba bañado por la luz del sol y permanecía con un brillo misterioso. Ella tiene algo que hacer, Luo Ziyan frotó la cabeza de Jimmy Er, ¿no tienes nada que hacer en todo el día? Sí, juega, respondió Bai Yu a Luo Ziyan con certeza, entrecerró los ojos y se frotó la palma de la mano. Capítulo 2027 resulta que, en realidad, no hay comparación entre los seres vivos y los seres vivos. Cuando Luo Ziyan estaba ocupado con una serie de asuntos grandes y pequeños en Origin Mall, algunos clientes solo pensaron en lo que deberían jugar en la tienda hoy. No hay daño sin contraste. Luo Ziyan presionó la cabeza de Bai Yu. ¿Cuándo llegará 1579 a la tienda? No lo sé, Bai Yu negó con la cabeza, tomó un trozo de fruta cortada del plato de frutas frente a Luo Ziyan y se lo comió, sus palabras sonaron vagas, ella no me dijo, jefe, si si quieres saber, ve solo. Bueno, ¿no hay una forma directa de ir allí en la tienda? El centro comercial origen tiene un pasaje directo al reino de las sombras, que se instaló especialmente cuando Luo Ziyan se fue de allí. Pero por ahora, solo Bai Yu está realmente usando el canal. En cuanto a los residentes de las sombras que viven en el mundo de las sombras, parece que nunca han aparecido antes. Si no fuera por los datos proporcionados por el sistema, habría residentes de las sombras comprando productos a través de la cortina de luz del sistema todos los días, y Luo Ziyan casi los olvidaría. Realmente no existe. Olvídalo, pensó Luo Ziyan por un momento, pero aún así rechazó la propuesta de Bai Yu, parece que no les gusta ser molestados por extraños. Según la información que Luo Ziyan conoce temporalmente, 1579 y los demás parecen haber estado esperando en el mundo de las sombras durante mucho tiempo, y se desconoce cuánto tiempo. Este debería ser un cierto, deber que tienen. Los habitantes de las sombras ciertamente no lo odiaban, pero ciertamente tampoco lo acogieron. O Bai Yu asintió, sin pensar demasiado. En su opinión, es una pena que 1579 no haya venido al Origin Mall y no haya tenido la oportunidad de experimentar el equipo holográfico. Es imposible experimentar la magia del Origin Mall solo a través del teléfono mágico. Jefe, mantente ocupado, voy a jugar. Dejando estas palabras, Bai Yu felizmente corrió hacia el espacio de venta de armas, y la figura de un metro o dos desapareció rápidamente de la vista de Luo Chuang. Luo Chuang levantó la barbilla, bostezó y miró aturdido el sol que brillaba en la tienda, tal vez esperando que llegaran otros clientes. ¿Cuáles son sus identidades en el mundo de fantasía? En realidad, soy el maestro de Yue. Estoy sorprendido. Oye, ¿todavía enseñas? Lo siento, fui maestra durante algunos años. El equipo holográfico en la tienda del jefe es muy completo. Debe haber detectado que tienes este talento. Muchos clientes en el teléfono móvil mágico lo han discutido. Si es una identidad aleatoria, es probable que esté relacionado con él mismo. Oye, ¿tan poderoso? Esto es algo del Origin Mall, ¿no es normal? No mucho después de que Bai Yu llegara al Origin Mall, los clientes llegaron a la tienda uno tras otro, discutiendo temas relacionados con la nueva aplicación, lo cual fue muy animado. El ambiente en la tienda tuvo poco efecto en Ludochuan. Estaba ocupado con las cosas de Ardstone, como mejorar la introducción de funciones de las cartas, distinguir sus fortalezas, etc. Mientras se acercaba, se dio cuenta de que había muchas cosas que necesitaba. Necesitaba hacer. Así se pasó toda la tarde. Cuando el horario comercial estaba a punto de terminar, Yao Ziyan finalmente apareció frente a Ludochuan. ¿Qué tal? El estado de Ludochuan es similar al de Xian Yu, después de trabajar durante tanto tiempo, estaba exhausto y solo quería descansar bien. Es bastante bueno, Yao Ziyan se sentó en su lugar y se estiró de manera relajada, básicamente lo hizo Anuo, no creo que importe mucho si no voy allí. Hay que decir que este tipo de sensación de dejar la tarea a otros de remar y pescar por sí mismos es realmente fácil. Yao Ziyan entendió los sentimientos de Ludochuan. Eso es bueno Ludochuan asintió. Oye, Ludochuan, Yao Ziyan empujó el brazo de Ludochuan y al mismo tiempo bloqueó la transmisión del sonido, ¿cuándo abrirá la taberna? ¿Tener todos los preparativos antes de abrir? Preguntó retóricamente Ludochuan. Es un poco peor. Algunos comerciantes de vino solo pueden ofrecer bebidas en dos días, y hay algunas cosas que no esperaba antes, respondió Yao Ziyan inconscientemente. Después de pensarlo, parece que algo no está bien, ¿no es esta la tarea del jefe, por qué parece ser su tarea? Entonces comencemos cuando haya terminado Ludochuan asintió. Yao Ziyan decidió no pensar demasiado en Ludochuan, de todos modos estaba acostumbrada. Por cierto, ¿no dijiste que estaba reclutando a Elena antes? Ludochuan, no lo olvidarás, ¿verdad? Yao Ziyan recordó otra cosa. Por supuesto que no lo olvidé. Tengo muchas dudas sobre la imagen que tengo en tu corazón, Ludochuan puso los ojos en blanco con insatisfacción. Yao Ziyan frunció los labios y sonrió, y dejó de hablar. La luna de verano es diferente a la luna de invierno, los días son mucho más largos que las noches. El cielo está lleno de nupes rojas, y la noche azul oscuro se difunde desde otras direcciones, y la vaga sombra de la luna se puede ver vagamente. Las luces de la ciudad de Jui se encienden temprano, las calles están llenas de tráfico y los peatones vienen a ir, que en conjunto constituyen una escena próspera y próspera. Los clientes se fueron uno tras otro, la mayoría de ellos de mala gana, pensando en volver mañana. Estoy tan cansada, no estaré aquí mañana, descansaré en casa. Elena agitó la cola suavemente, y se podía ver que la chica Kraken parecía estar mucho más débil de lo habitual. ¿Eh? ¿No vienes? Yao Ziyue abrió los ojos con sorpresa. Continúa jugando, es muy divertido hacer la búsqueda, todavía estoy pensando en ver qué relación hay entre Deat y Yue, King Yuan estiró la cintura. Los tres pasaron toda la tarde en el mundo de fantasía, completando constantemente tareas para avanzar en la trama, desbloqueando las funciones selladas por Luochuan, y el progreso actual del juego estaba en la parte superior de la clasificación dada por Origin Mall. Así es, Luochuan incluso abrió un sistema de clasificación para inspirar el entusiasmo de los clientes por las nuevas aplicaciones. Si alcanza cierto nivel dentro de un tiempo limitado, recibirá muchos premios proporcionados por Origin Mall, que incluyen, entre otros, el tiempo de uso de equipo holográfico, habilidades especiales del mundo colo, cristales espirituales y muchos otros artículos, y incluso el mundo que se ha agotado hace mucho tiempo. Según las noticias que circulan en Origin Mall, se dice que las hojas del árbol del mundo solo se distribuyen como premios en el modo de clasificación Tomorov Trials en los primeros días de Origin Mall, y el número es muy pequeño. Es una pena que el jefe cancelara la recompensa en este sentido, lo que también provocó que las hojas del árbol del mundo se convirtieran en un artículo agotado. El proveedor de las hojas es desconocido en la esquina del Origin Mall, pero nadie se atreve a ignorar a los clientes en la tienda. Excepto por las existencias superespeciales del Watch One, Yao Ziyan, Dragon y Kraken, el poder de combate de World 3 se puede describir como nadie puede vencerlo. De todos modos, nadie que no tenga los ojos largos se atreve a pensar en ello. En cuanto a los farmacéuticos de refinación en Yao Wu, cada vez que querían hojas, las intercambiaban respetuosamente con artículos como manantiales espirituales, no como cierto jefe. Capítulo 2028 Cuando Elena, Yao Ziyuei y King Yuan abandonaron el espacio de venta de armas, los clientes casi se habían ido y la enorme tienda estaba vacía, ahora casi entendían por qué el Watch One no se expandió sobre la base original. El escaparate principal de la actual Origin Mall ya es lo suficientemente grande. Si fuera a expandirse de nuevo, sería extraño de todos modos. Elena. Después de despedir a sus dos amigos, Elena regresó a la tienda nuevamente, justo cuando estaba a punto de regresar a la ciudad del Kraken a través del portal de luz, una voz familiar de repente sonó en sus oídos. Miró en la dirección de donde provenía la voz, Yao Ziyan le hizo señas, como si tuviera algo que decirle. ¿Qué pasa? La niña sirena con cabello largo y gris nadó con curiosidad, y ahora todavía tiene la forma de una serpiente marina, por lo que es razonable usar la descripción de Nagar. ¿Todavía recuerdas lo que sucedió hace algún tiempo? Dijo Yao Ziyan directamente sin vender nada. Ah. Elena parpadeó confundida, e incluso su cola, que había estado balanceándose cómodamente, se detuvo, y luego habló en un tono débil con incertidumbre. Lo que dijiste sobre hace un tiempo se refiere específicamente a cuál es. La chica Kraken está muy desconcertada, Dios sabe a qué se refiere Yao Ziyan. Lo siento, Yao Ziyan también notó lo inapropiado de sus palabras y señaló a Lu Do Chuan con una sonrisa. ¿No te preguntó Lu Do Chuan hace algún tiempo si quieres considerar trabajar en el centro comercial Yuan Yuan? Eso es lo que yo dijo. Oh, Elena asintió de repente, y su cola se balanceó suavemente nuevamente felizmente, está bien, de todos modos, no tengo nada que hacer todos los días. Si trabajas en la tienda del jefe, los beneficios deberían ser buenos, y Tiger Kraken estuvo con nosotros antes lo he mostrado y muchos clientes lo envidian. ¿Tigre loco? Lu Do Chuan luego recordó que parecía que no había visto a esta familia real monstruosa que podía pelear con el venerable Meng Chang con Meng en términos de charla durante mucho tiempo, en otras palabras, todavía era medio empleado del Origin Mall. Por cierto, ¿por qué Tiger Kraken no apareció recientemente? Preguntó casualmente Lu Do Chuan. Se ha ido, Yao Ziyan también respondió casualmente. Ir. Lu Do Chuan parecía curioso. Así es, Yao Ziyan asintió, mirando la expresión de Lu Do Chuan y se sintió divertido, pero no a toda la familia real de bestias monstruosas le gusta una vida tranquila como la mía, aquellos como el emperador monstruo y el tigre loco son los grandes. Para la mayoría de para ellos, el significado de la vida es continuar constantemente la batalla, y es naturalmente imposible permanecer en un lugar todo el tiempo. A algunas personas les gusta quedarse en casa, a otras les gustan los viajes de aventura, diferentes personas tienen diferentes pasatiempos, todos tienen derecho a elegir su propia vida. Hablando de eso, no he visto al emperador demonio en mucho tiempo. Luochuan suspiró suavemente en su corazón. Los clientes familiares parecen haberse ido mucho. Solo el Origin Mall todavía está ubicado en silencio en la ciudad de Jiuii, esperando la llegada de clientes de todo el mundo como siempre. Así es, Luochuan asintió, terminó el tema y una vez más se centró en la chica que esperaba en silencio, sacó un contrato y se lo entregó, si acepta trabajar en Origin Mall y firmar su nombre en eso. Elena lo tomó con solemnidad, tal vez en su opinión este es un contrato de Dios y debe tomarse en serio. Yao Ziyan empujó el brazo de Luochuan y dijo en voz baja, Luochuan, recuerdo que no era así cuando firmé el contrato. Ella recordaba claramente la escena en ese momento, no la firma, sino la sangre que usó directamente. Le duele cortarse el dedo. Todo es lo mismo, la actitud de Luochuan era casual, no es solo para parecer más poderoso en ese momento. En ese momento, el centro comercial Yuan Yuan acababa de abrir, y Yao Ziyan solo había estado aquí durante unos días punto para mantener la imagen de un jefe misterioso y frío, Luochuan, naturalmente, no escatimó esfuerzos en este sentido. En cuanto a ahora, me he liberado por completo. Yao Ziyan. Punto punto punto. Bueno, resulta que esta es la verdadera razón. Por otro lado, Elena ojeó el contenido del contrato, que estaba un poco más allá de sus expectativas. El contenido anterior no era tan oscuro y divino como pensaba, pero era muy simple y fácil de entender, más o menos similar a principalmente responsable. Para resolver problemas de los clientes durante el horario comercial de la tienda, recolectar cristales espirituales, uso gratuito de todos los productos en la tienda y similares. El salario no parece estar claramente establecido, y a Elena no le importa, en su opinión, esos beneficios son completamente suficientes. ¿Cómo es? Preguntó Lugo Chuan en voz alta cuando vio que Elena había terminado de leer. Estoy bien Elena acarició su cabello ¿escribiste tu nombre directamente en él? Sí Lugo Chuan asintió. Elena lo frotó varias veces, y el flujo de agua transparente se reunió en su palma, que rápidamente se condensó en forma de bolígrafo, y luego fue envuelto por su cola y comenzó a escribir. No parece que algo esté bien, Yao Ziyan no pudo evitar murmurar mientras miraba la escena frente a ella. Lugo Chuan sintió lo mismo en su corazón, pero estaba más abierto. El monstruo marino es así, no es que no lo sepas. Bueno, parece que... Elena rápidamente escribió su nombre y le entregó el contrato a Lugo Chuan. Jefe, está hecho. Después de que Lugo Chuan lo tomó, lo arrojó al espacio del sistema, le dio unas palmaditas a la niña en el hombro de la sirena y dijo con seriedad. De ahora en adelante, serás miembro del Origin Mall, ten en cuenta tus responsabilidades y completar las tareas que la organización te entregó, soy optimista. Sí, Elena asintió con seriedad y luego susurró sus pensamientos. Jefe, esto suena tan extraño. Está bien, solo entiende, no te preocupes por esos detalles, Lugo Chuan agitó su mano casualmente. Elena lo pensó y decidió no preocuparse tanto por eso, el jefe siempre es raro a veces y tal vez nadie excepto Yao Ziyan pueda entenderlo. Jefe, usted y Ziyan se van? Preguntó Elena de repente. Lugo Chuan estaba atónito. ¿Por qué dices eso? No lo sé, tal vez es intuición, la cola de Elena golpeó ligeramente el suelo, siento que tú y Ziyan han estado un poco raros recientemente. No es lo mismo que antes. Parece que te estás preparando para algo. Origin Mall ha estado abierto durante mucho tiempo y solo se ha contratado a un empleado, Yao Ziyan. Aunque Lugo Chuan le había hablado de esto hace mucho tiempo, después de firmar el contrato, Elena notó algo inusual. Lugo Chuan lo pensó, pero no lo ocultó mucho. Realmente tengo que irme por un tiempo. Oye, ¿de verdad te vas? Elena abrió los ojos con sorpresa, y su cola inconscientemente se enrolló en un espiral de mosquito. Es solo que tengo algo que hacer y necesito irme temporalmente, Lugo Chuan agitó la mano, además, no es lo que piensas, en realidad puedes venir al Origin Mall todos los días. Capítulo 2029 Elena siente mucha curiosidad acerca de por qué Lugo Chuan y Yao Ziyan se fueron, pero por ahora, Lugo Chuan no ha revelado la idea de Archtonet a ver a los clientes, y la curiosidad de la chica Kraken está destinada a quedar sin respuesta. Por cierto, no le cuentes a otros sobre esto por el momento, recordó Lugo Chuan. Oh, ya veo Elena asintió y estaba a punto de irse cuando de repente recordó algo, ¿voy a ir mañana? Estaba un poco emocionada por la novedosa experiencia de convertirse en dependienta en Origin Mall. No es necesario, te lo diré cuando lo necesite, Lugo Chuan sintió que era mejor no dejar que otros clientes lo supieran por el momento, y esperó hasta que el centro de desarrollo se transfirió a Archtonet Tavern. Al ver a Elena irse, Yao Ziyan se levantó, se estiró y miró a Lugo Chuan con una sonrisa. ¿Qué quieres para cenar? Un, Mapo Tofu. ¿Es este el único? Tú puedes hacer el resto, no soy quisquilloso. Aunque Yao Ziyan, un cocinero que incluso el dios del cocinero Yuan Gui está dispuesto a poner en su desventaja, está a su lado, Lugo Chuan no ha desarrollado el mal hábito de ser quisquilloso con la comida. Para él, siempre que el sabor sea aceptable. No hay necesidad de escoger y elegir. Desperdiciar comida es un mal comportamiento. Como huérfano, Lugo Chuan experimentó muchas hambrunas cuando era niño y conocía el valor de la comida. Esta es también una razón importante por la cual las reglas del Origin Mall prohíben el desperdicio. Pero, de nuevo, con el precio y el sabor de los productos que se venden en Origin Mall, la gente normal no debería desperdiciarlos. Está bien, entonces voy a cocinar. ¿Me puedes ayudar? Olvídalo, Lugo Chuan, solo quédate aquí. Rechazando a Lugo Chuan, Yao Ziyan tarareó una melodía suavemente, y la figura enérgica como una mariposa desapareció rápidamente en la esquina de las escaleras. El tiempo vuela y los días pasan en un abrir y cerrar de ojos. El número de clientes en Origin Mall parece aumentar cada día. La razón puede ser que la noticia finalmente ha tenido efecto. Cada vez escucho más que las potencias de Origin Mall se están reuniendo desde todas las direcciones. Parece que el imperio Tianxing se convertirá en el centro de todo el continente Tianlan. Hibugi tiene dolor y felicidad, y los asuntos gubernamentales que necesita manejar por sí mismo se han vuelto cada vez más numerosos. Básicamente, se quejará de algunas palabras en el teléfono móvil mágico todos los días, y luego muchos funcionarios de la corte lo harán. Me gusta y dejar un mensaje para agarrar el sofá, tal vez doloroso y feliz. Es así. Los clientes han crecido en admiración por cierto jefe, preguntándose si tiene la capacidad de predecir el futuro. Alguien dio una explicación. Esta es en realidad la guía dada por el dios del destino. Debido a la ayuda del dios del destino, existe el actual centro comercial origen. ¿Qué es todo esto? Yao Ziyan miró las discusiones de los clientes en el teléfono móvil mágico y no pudo evitar reírse, ¿cuáles son mis pautas? Luo Chuan se inclinó y echó un vistazo. Creo que tiene sentido. Demonio Ziyan sonrió. Estoy hablando de lo último, continuó Luo Chuan y agregó. Si no fuera por ti, no habría origen mall. Todos los clientes lo saben. Los ojos de las masas siempre han sido agudos. Habiendo dicho eso, Luo Chuan sostuvo suavemente la palma de Yao Ziyan, fría y suave, débil y sin huesos. Xiao Yan, afortunadamente. Yao Ziyan miró fijamente a Luo Chuan, como si no se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando. Solo sintió que su mano estaba siendo agarrada por otra mano cálida y poderosa, e inconscientemente quería retirarla, pero no tiró de ella. Lejos. Su rostro gradualmente se calentó y su ritmo cardíaco aumentó inexplicablemente. Sí, con una respuesta ligera, Yao Ziyan apartó ligeramente la cabeza para no mirar a los ojos de Luo Chuan, su voz era casi inaudible, déjame ir primero. Luo Chuan no habló y lo soltó antes de que Yao Ziyan cambiara gradualmente de la timidez a la vergüenza. ¿Por qué la cara de mi hermana está tan roja? Yao Ziyue apareció de la nada, miró a Yao Ziyan y preguntó con una sonrisa. Yao Ziyan sonrió levemente, Luo Chuan lamentó a Yao Ziyue durante medio segundo mientras comía papas fritas. Bueno, mal, mal. Cuando Yao Ziyue notó la crisis, ya era demasiado tarde. La brecha entre el pedido de primer nivel y el venerable era demasiado grande y ella no tenía la capacidad de resistir en absoluto. Después de ser atrapada por Yao Ziyan, solo pudo seguir disculpándose. Luo Chuan simplemente lo admiró en silencio. De hecho, fue una escena agradable para las hermosas chicas pelear entre sí. Después de jugar un rato, Yao Ziyan finalmente dejó ir a Yao Ziyue, se estiró y se sintió renovada, Yao Ziyue se frotó las mejillas sonrojadas y se sintió agraviada. Jefe, ¿qué pasa con los nuevos productos? La atención de Yao Ziyue se volvió hacia Lu De Chuan nuevamente, no hay tres acordados antes, han pasado unos días. De acuerdo con lo que Lu De Chuan ha hecho en el pasado, Yao Ziyue tiene motivos para dudar si Lu De Chuan ha olvidado este asunto. Definitivamente se lanzarán nuevos productos, no te preocupes, Lu De Chuan frotó el cabello de la niña frente a él. En los últimos días, Yao Ziyan ha estado ocupado con la taberna. Según el plan de Lu De Chuan, los próximos dos nuevos productos incluyen Hearthstone y nuevos productos sorteados por lotería. Ahora que la taberna no está oficialmente abierta al público, obviamente es inapropiado lanzar Hearthstone directamente en Origin Mall. La taberna no se puede completar sin una misión comercial oficial. Si la misión no se completa, no habrá recompensa de misión. Naturalmente, no hay forma de hablar sobre oportunidades de lotería y nuevos productos, y la relación está estrechamente vinculada. Afortunadamente, después de los ajetreados días de Yao Ziyan, Anuo y Lu Yochuan, todos los preparativos para la apertura de la taberna se han completado y pueden comenzar a operar mañana. ¿Qué, jefe, siempre dices eso? Yao Ziyue no pudo evitar poner los ojos en blanco. Ella no vino a preguntar solo porque tenía curiosidad, lo que representaba era en realidad la voluntad de los clientes, todos querían preguntar y finalmente ella fue seleccionada como representante. No te preocupes, ¿cuándo te he mentido? Lu Yochuan siempre ha sido honesto y confiable. Yao Ziyue abrió la boca y dijo en su corazón, jefe, aún no nos ha engañado muchas veces. Las novelas que mencioné antes ni siquiera tienen una sombra. ¿Cómo dijiste esas palabras con justicia? Por supuesto, Yao Ziyue solo lo pensó en su corazón y dijo que definitivamente no lo diría. Oh, bueno, ya veo, Yao Ziyue suspiró y se volvió para irse. Es casi la hora antes de que el negocio de hoy cierre, el cielo afuera todavía está brillante y el sol amarillo anaranjado está brillando, cubriendo todo con un tenue brillo dorado. Todavía hay clientes que vienen al origen mol uno tras otro. Después de todo, no toda la gente viene aquí para usar dispositivos holográficos. Algunos clientes simplemente compran lo que necesitan y se van, simplemente porque son pobres. El costo por hora de usar 10 cristales espirituales para equipos holográficos sigue siendo demasiado caro para los practicantes comunes. Al igual que el equipo de mercenarios compuesto por tres personas de Weikin se arriesgaron se arriesgaron y fueron a las montañas para cazar y ganar. Algunos by Link Jin, esto todavía está bajo la premisa de la buena suerte. Por supuesto, no es necesario decir mucho sobre las funciones del dispositivo holográfico e incluso puede obtener varias magias surrealistas y habilidades especiales. La tarifa de uso por hora de Ten Spirit Crystals vale absolutamente la pena. Un canal para ti un canal para todos Signame Audionovelas Capítulo 2030 El sol poniente se hunde en el cielo y tinge la mitad del cielo de rojo. Las nupes cubren el resplandor crepuscular en el cielo. El río que fluye desde la ciudad de Huey refleja la puesta de sol. Las ondas doradas claras flotan ligeramente y la noche oscura se difunde en silencio. Las montañas estaban inmersos en el cielo brumoso haciéndolo irreal. ¿Es de noche? El tiempo vuela tan rápido me siento así cada vez que vengo al centro comercial Origin Mall. Normal después de todo las aplicaciones en el dispositivo holográfico son demasiado atractivas. Mañana mañana debo completar esa tarea todavía no lo creo. Por cierto ¿no dijo el jefe que se lanzarán tres nuevos productos? Han pasado unos días y los otros dos ni siquiera tienen una sombra. Habrá no te preocupes esto es lo que acaba de decir el jefe el negocio de un día del centro comercial Wang Yuan llegó a su fin y los clientes se fueron uno tras otro hablando de varias palabras. Jefe no olvide los nuevos productos. Antes de que Yao Ziyue se fuera no se olvidó de acercarse al mostrador y hacerle una mueca a Yao Ziyan recordándole a Luo Ziyan. Recuerda Luo Ziyan bostezó como un pescado salado como si no le importara nada. Cuando se fue el último cliente Luo Ziyan se levantó y cerró la puerta de la tienda la cálida puesta de sol estaba bloqueada desde afuera Yao Ziyan estaba preparando la cena arriba como de costumbre. Pero hoy es un poco diferente. Los preparativos para la taberna se han completado y el resto es que Ludo Chuan ha terminado de colocar la mesa que lleva la piedra del hogar. A no siempre ha sentido curiosidad por la cantidad de espacios vacíos en la taberna pero no compran mesas y sillas. Pero cuando preguntó ninguno de los dos le dijo nada. Solo lo supe cuando lo dije y dije algo que solo tiene Artstone Tavern. A no se quedó sin palabras al respecto. Que era tan misterioso pero de hecho la despertó la curiosidad y quería ver que podía decir Ludo Chuan. Ludo Chuan cuando abrirá Artstone Tavern? Yao Ziyan preguntó mientras comía que ella y Anwu habían estado ocupados trabajando en la taberna en los últimos días y cierto jefe continuó estrechándole la mano al tendero frente a él. Mañana Ludo Chuan pensó por un momento y dijo esta noche colocaré el equipo de piedra del horno primero y se abrirá oficialmente mañana por la noche. Ha hecho un plan. Mañana por la noche? Yao Ziyan parpadeó. Puedes ir allí esta noche Ludo Chuan no tenía principios. Yao Ziyan punto punto en comparación con cuando nos conocimos eran dos personas completamente diferentes. ¿Dónde estaba el jefe frío en ese momento? Eso es todo hoy, Yao Ziyan se llevó otro trozo de vegetales verdes a la boca, con una sonrisa en los ojos, tomó tanto tiempo y no tiene mucho sentido retrasarlo para otro día. Bueno, eso es lo que dije, Ludo Chuan asintió y respiró aliviado, come rápido y ve después de la cena. Sí. Yao Ziyan asintió ligeramente. Mientras continuaba comiendo, Yao Ziyan habló sobre algunas cosas interesantes que vio en el teléfono mágico y, por cierto, discutió la trama de la novela con Ludo Chuan y obtuvo una nueva inspiración de esta manera. Así es, Ludo Chuan, Yao Ziyan de repente recordó algo, de hecho, elegí la ubicación de la taberna en un área donde no hay muchos clientes. ¿Qué pasa si los clientes se enteran en el futuro? Si esto sucediera, Yao Ziyan incluso pensó en los titulares de las noticias en el teléfono mágico, sobre el hecho de que el dueño de Origin Mall fue a abrir una tienda en un mundo conectado por dispositivos holográficos. Tal vez haya otro tipo de dispositivo de fantasía, a través del cual los clientes de Cold World puedan venir al continente Tianlan y realizar la comunicación entre los dos mundos de esta manera. Cuanto más lo pensaba Yao Ziyan, más probable se volvía. Solo descúbrelo, Ludo Chuan se atragantó un poco, y se sintió mucho más cómodo después de beber un bocado de papilla, pensé en esta situación cuando comencé, de todos modos, lo sabré tarde o temprano, no es un gran problema, y no necesito hacer esto preocúpate, los clientes de ambos mundos se comunican a través de Artstone, el primer paso en la comunicación. Yao Ziyan miró a Ludo Chuan. Para ser honesta, no podía adivinar lo que estaba pensando Ludo Chuan, ya sea por la emoción o si ya había hecho un plan perfecto. ¿Por qué me miras así? Ludo Chuan sintió que Yao Ziyan lo miraba un poco extraño. Nada Yao Ziyan negó con la cabeza. Cómo comer solo verduras y carne, Ludo Chuan no pudo evitar recordarle cuando descubrió que Yao Ziyan parecía tener debilidad por las verduras verdes. Definitivamente no es suficiente comer un determinado plato solo, la combinación de carne y verduras puede ser nutricionalmente balanceada y aunque para ellos es solo hablar. ¿Existe tal dicho? Yao Ziyan estaba confundido. Olvídalo, cuando no dije nada, Ludo Chuan negó con la cabeza. Después de dos años en otro mundo, todavía no se había integrado completamente en este lugar. Ano se sentó en el alféizar de la ventana, apoyó la barbilla y miró aturdido por la ventana. El cielo nocturno está despejado y se pueden ver claramente dos lunas brillantes, una grande y otra pequeña, colgando en lo alto, arrojando agua fría y luz de luna blanca, e innumerables estrellas salpican el cielo como tinta. Las luces de la ciudad son brillantes, las cadenas de plata están entrelazadas y en la distancia está el taller de magia abierto por los enanos. Ano retractó su mirada y lentamente pasó la página del libro en su regazo. Lee libros cuando no tiene nada que hacer, lo que suele hacer durante mucho, mucho tiempo. Como si escuchara algo, las orejas puntiagudas de Ano semblaron un par de veces, una mirada de alegría apareció en su rostro, cerró el libro y lo dejó, y rápidamente salió de la habitación. ¿Qué tal? Hay algunas cosas más, y no parece haber cambiado mucho. Lu Oshuan miró el interior de la taberna. Las luces suaves y brillantes reflejaban los pisos y mostradores de madera maciza. Se colocaron flores en macetas en las esquinas. El aire tenía una fragancia tenue, fresca y elegante de flores. Además, había muchas de áreas libres para colocar mesas. Yao Ziyan no pudo evitar poner los ojos en blanco, Lu Oshuan no había venido ni una vez en los últimos días, eran ella y Anuo quienes estaban ocupados con estas cosas. Mirándolo ahora, reclutar chicas elfas es de hecho una medida de precaución, y sería realmente problemático si solo fuera ella. Jefe, Ziyan. Se escuchó el sonido de pasos que bajaban las escaleras, y la figura de Anuo apareció rápidamente frente a los dos. La niña elfa parecía tener mucha curiosidad sobre lo que estaba haciendo Lu Oshuan durante este tiempo, jefe, ¿en qué estás ocupado? Prepara algo Lu Oshuan superficialmente. Anuo estaba atónito, parecía que no esperaba recibir tal respuesta, pero al ver que Lu Oshuan no tenía idea de explicarse, no hizo más preguntas. Jefe, todo lo que debe prepararse ha sido preparado. ¿Cuándo abrirá la taberna? Anuo miró el área vacía, Ziyan dijo que no necesita considerar el problema de las mesas y sillas, lo resolverá. Vine aquí solo por esto. Bajo la mirada inexplicable de Anuo, Lu Oshuan extendió su mano y chasqueó los dedos ligeramente, y siguió un cambio inexplicable en la taberna. Capítulo 2031 Con el crujiente chasquido de los dedos, un cambio indescriptible apareció en la taberna, como si se comunicara un tiempo y un espacio muy especial. Cuando Anuo volvió en sí, una mesa de aspecto extraño apareció frente a él. El tablero de la mesa está pavimentado con mástiles transparentes, y los dos lados también están decorados con patrones simples y magníficos punto de todos modos, no parece una mesa usada en una taberna. Parece haber existido siempre aquí, solo ahora se observa. Es como si el jefe lo hubiera colocado aquí con un poder extraordinario, y Anuo ni siquiera notó la más mínima fluctuación mágica y espacial durante todo el proceso. Esto es, la chica elfa abrió los ojos sorprendida, jefe, ¿cómo lo hiciste? Como elfos, son naturalmente sensibles a la magia y otras energías. Pero si no lo hubiera visto con sus propios ojos, Ano no habría notado los cambios frente a ella, que estaban más allá de su conocimiento. Un espacio especial se comunica de alguna manera, y los elementos relacionados se almacenan en el espacio, explicó brevemente Lujo Chuan. Bueno, ¿por qué no hay fluctuaciones espaciales? Ano estaba desconcertada. Según su comprensión, esto debería pertenecer a la magia espacial. Esto involucra la dirección de mi investigación, Lujo Chuan agitó la mano, es muy difícil de explicar, echemos un vistazo a esto primero. Ano resopló y, en lugar de seguir luchando con la pregunta original, volvió la mirada hacia la mesa frente a él. Hablando de eso, este es el objeto especial único en la taberna que mencionaste antes. Los ojos de Ano eran un poco sutiles, para ser honesta, no podía asociar estas mesas con los productos en absoluto. Claro, ¿quieres probarlo? Lujo Chuan sonrió, se acercó al lado de la mesa, señaló el lado opuesto y le indicó a Ano que se sentara allí. Ano miró al demonio Ziyan, quien sonrió y asintió levemente. Aunque no estaba un poco claro, todavía se sentó obedientemente frente a Lujo Chuan. Al momento siguiente, la música sonó de repente. La chica elfa pareció sobresaltarse e inconscientemente extendió la mano para taparse las orejas puntiagudas, y el cambio en la mesa hizo que abriera un poco la boca. El tablero de la mesa hecho de mástil desconocido se ilumina, mostrando una escena especial. Ano levantó la vista y miró a su alrededor. La pantalla que se mostraba en el escritorio era muy similar a la de la taberna. También había varias proyecciones ilusorias suspendidas en el medio, contexto en ellas. ¿Qué es esto? Ano fue atraído con éxito e intentó tocarlo con la palma de su mano. Naturalmente, lo atravesó. Era sólo una imagen intangible. Puedes llamarlo Eartstone, Eartstone Legend Lugo Chuan estaba de buen humor y la reacción de Ano fue similar a la que imaginó. Eartstone Las orejas puntiagudas de Ano temblaron un par de veces, ¿es así como la taberna Eartstone obtuvo su nombre? ¿Cuál es exactamente la leyenda de Eartstone? Incluso si Ano es curioso, siempre mantiene un pensamiento tranquilo y mira las cosas desde una perspectiva racional. En pocas palabras, puedes tratarlo como un juego de cartas, Lugo Chuan sonrió levemente, un juego de cartas que puede afectar la realidad. ¿Juego de cartas? Ano sintió que no podía entender las palabras de Lugo Chuan hoy. ¿Por qué está relacionado de alguna manera con el juego otra vez? ¿Podría ser que, en opinión de Lugo Chuan, los clientes acudieran a la taberna no para beber sino para jugar? Pensando en esto, Ano de repente se preocupó por el futuro de Eartstone Tavern. Es aburrido hablar de eso aquí, ¿quieres venir y experimentarlo? Lugo Chuan hizo clic en el escritorio y la pantalla cambió en consecuencia, mostrando muchas tarjetas independientes, y también había introducciones relevantes debajo de cada tarjeta. Ano miró cuidadosamente las palabras de arriba, sabía cada palabra, pero no podía entenderla en absoluto. Para la invitación de Lugo Chuan, la niña elfa negó con la cabeza una y otra vez, se levantó, se alejó y tiró de yao Ziyan. ¿Puedes jugar con Ziyan? Todavía no entiendo nada, solo mira el costado. Lugo Chuan asintió y casi hace lo mismo cuando entra en contacto con nuevos juegos. Mire a otros jugar, familiarícese gradualmente con las reglas y el modo de juego del juego, y luego experimentelo usted mismo. Entonces déjame hacerlo, yao Ziyan sonrió y respondió. Lugo Chuan, no dejes que el agua se vaya. Lugo Chuan estaba indefenso. Para ser honesto, en realidad no tiene mucha confianza en ganar contra el dios del destino. Como todos sabemos, Hearthstone es un juego de suerte. Escucha los susurros de la naturaleza. La luz sagrada te castigará. Junto con la dulce voz, aparecieron dos figuras frente a Lugo Chuan y yao Ziyan respectivamente, ambas hermosas figuras femeninas. Frente a yao Ziyan había una chica elfa con cabello largo verde claro, vestida con un traje de elfo diferente del mundo de Kelwo, con un cuerpo esbelto, rodeada de plantas y flores. Frente a Lugo Chuan había una niña humana vestida de blanco, sosteniendo un libro que emanaba luz sagrada, y se suponía que era un clérigo que creía en la luz sagrada. Luego, las cartas que acabo de ver salieron volando del área de almacenamiento por un lado y flotaron frente a las dos chicas. Lugo Chuan está frente a tres, yao Ziyan está frente a cuatro. ¿Por qué tus números son diferentes? A no planteó las dudas en su corazón en el momento adecuado. El juego de cartas de Hearthstone se basa en turnos, explicó Lugo Chuan con paciencia. La cantidad de cartas del primer jugador es una menos que la del segundo jugador, lo que puede considerarse como un equilibrio entre ventajas y desventajas. Si no está satisfecho con la tarjeta, puede cambiarla una vez. Oh, entonces ese es el caso, la chica elfa asintió de repente, ¿las cartas que se intercambian también son aleatorias? Al azar, respondió Yao Ziyan, puedes elegir treinta cartas de las cartas que has recolectado para formar tu propio mazo y luego jugar contra otros. ¿Cartas coleccionadas? A no sintió que había descubierto algo muy importante. La selección inicial de cartas de Lugo Chuan y Yao Ziyan terminó, y los fantasmas de esas cartas quedaron suspendidos frente a ellos dos, y la otra parte no pudo verlos. Al ver que Lugo Chuan no hizo nada y eligió directamente el final de la ronda, Anuo se sorprendió mucho. Jefe, ¿por qué no usa cartas? Notó que una de las cartas que Lugo Chuan había sacado brillaba y parecía particularmente poderosa. Usar una carta requiere maná, Lugo Chuan señaló la carta frente a él, el valor en la esquina superior izquierda de la carta representa el maná requerido para usarla. Al principio, el cristal de maná inicial de todos es cero, y se agregará uno en cada ronda, hasta diez cristales de maná. Bueno, ¿significa eso que las cartas con más maná son más poderosas? Ah no, que es ingenioso, ya ha resumido algunas de las reglas de Artstone. Sí, pero no absoluto, Lugo Chuan no estuvo de acuerdo ni negó. Incluso la carta de mayor costo puede ser restringida por una carta que solo cuesta un poco de maná. No hay una carta más fuerte, solo el jugador más fuerte. Capítulo 2032 Que las llamas lo purifiquen todo. Muere, gusano. El balroc bañado en la lava en llamas rugió, y el meteorito que emitía una luz ardiente cayó del cielo, golpeando directamente a la niña humana, estallando con humo y polvo, y toda la escena estaba temblando. Al mismo tiempo, apareció un gran mensaje de, ocho de la nada. El volumen de sangre de la doncella sagrada se limpió a cero, y después de dejar escapar un suave suspiro, el cuerpo se volvió un poco brillante, y el resultado de este partido llegó a su fin. Te lo dije, no puedes vencerme. La niña elfa sonrió levemente, y el Tengman que la rodeaba también floreció con flores cristalinas, y el ícono que representaba la victoria emergió gradualmente. Por otro lado, Luo Chuan es un gran indicador de fracaso. ¿Entiendes? Luo Chuan miró a Anuo. La chica elfa no habló más después de que comenzó el juego de Artstone, solo miraba en silencio, sin saber lo que estaba pensando. Entendido, Anuo sintió con seriedad, solo juega a la primera carta de la mano derecha cada vez. Luo Chuan. Punto punto punto. No entiendes nada. Luo Chuan respiró hondo y trató de reprimir su fuerte deseo de quejarse. Ella es una situación especial, no aprendas de ella. Yao Ziyan parpadeó inocentemente. Siempre que la carta más adecuada es la que se saca al principio de la ronda, ¿es culpa de ella por haber tenido suerte? Ja, es broma, Ano sonrió felizmente, casi he descubierto las reglas. Los tipos de cartas son principalmente hechizos atmosféricos y seguidores, y luego hay otras categorías entre los dos, y hay diferentes tipos de seguidores. Y diferentes efectos, es complicado de todos modos. Luo Chuan asintió y pudo ver tantas cosas en una sola ronda, la niña elfa todavía tiene talento e inteligencia. Puedes jugar con Xiaoyan. Luo Chuan cedió. Oiga, jefe, ¿no está jugando? Preguntó Ano inconscientemente. Estoy un poco cansado, Luo Chuan bostezó. Quería saludar a la familia del traficante varias veces en este momento, y ahora necesita ajustar su estado de ánimo, lo miraré a un lado. Oh, Anuo no pensó demasiado en eso, vino a sentarse frente a Yao Ziyan, o, sí, hay otra pregunta, ¿cuántas cartas hay en total? Actualmente hay nueve divisiones ocupacionales, y cada ocupación tiene su propia tarjeta exclusiva. Además, hay tarjetas de uso general. Luo Chuan, como diseñador jefe del juego, presentó. En cuanto al número total, es actualmente, digamos que hay cientos de ellos en total. Cientos. Anuo se sorprendió por este número, y de repente notó algo, espera, ¿ahora? ¿Crees que la cantidad de cartas es fija? Preguntó Yao Ziyan con una sonrisa. Un juego de cartas sin cambios está destinado a ser difícil durante mucho tiempo, explicó Luo Chuan pacientemente, por supuesto que hay algunas excepciones, como Doh hizo algo así. Hablaré de esto más tarde. No es así. Dilo justo ahora. Las cartas de Hearthstone deben recolectarse continuamente. Sí, recuerdo que acabaste de decir esto, jefe no asintió una y otra vez, entonces ¿cómo lo recogiste? Luo Chuan se puso de pie y se acercó a la mesa. Se cerró la página de batalla, se abrió un ícono similar a una bolsa de dinero en la esquina y se presentó una nueva proyección de página en el escritorio, que mostraba varios tipos diferentes de paquetes de cartas. Las cartas se pueden obtener abriendo paquetes de cartas, cada uno de los cuales contiene cinco cartas. Diciendo eso, Luo Chuan abrió su inventario de paquetes de cartas, que contenía muchos paquetes de cartas que había comprado hace mucho tiempo, y sacó uno de ellos hacia el área hueca en el centro. En el siguiente instante, se presentaron cinco cartas frente a Ano, solo se podía ver el mismo reverso y él no sabía qué era. Luo Chuan lo abrió casualmente. El primero es normal, el segundo es normal y el tercero sigue siendo normal. El oro es normal. La voz repentina levantó el espíritu de Ano, y la niña elfa parecía muy emocionada. Común dorado, jefe, ¿no es esto muy poderoso? Bueno, está bien, Luo Chuan abrió el último. Extraño. Tres comunes, uno común dorado y uno raro, también pueden considerarse como la configuración de cielo azul y nupes blancas. Cada carta tiene sus propias cualidades, a saber, común, rara, épica y legendaria. Cada paquete de cartas contiene al menos una carta rara, además de las cartas clásicas provistas al principio, cualquiera puede obtenerla directamente, explicó Luo Chuan. Brevemente. Común, raro, épico, leyenda, Ano asintió y levantó la cabeza sorprendido, ¿no significa esto que las leyendas son difíciles de conseguir? Así es, asintió Luo Chuan, la probabilidad es de unos 20 paquetes de uno, lo cual no es fijo. Además, hay menos leyendas doradas, alrededor de 100 paquetes. De acuerdo con la configuración dada por Luo Chuan, la probabilidad de la carta legendaria es del 5% y la leyenda dorada cae directamente al 1%. También eliminó despiadadamente la función de descomposición y síntesis de tarjetas. En otras palabras, si desea obtener las cartas que necesita, solo puede obtenerlas abriendo constantemente paquetes de cartas, o intercambiándolas o comprándolas a otros jugadores. Anuo pensó por un momento y luego preguntó débilmente, ¿qué pasa con el precio del paquete de cartas? Todavía no estoy seguro, Luo Chuan bostezó, ¿qué tal una moneda de oro por paquete? Puede ser una perturbación de la información a nivel mundial. La moneda de la ciudad de acero es similar a la de la ciudad de las nueve luces. Generalmente se usan monedas de cobre, monedas de plata y monedas de oro. Además, el mástil original también se puede usar como moneda fuerte, así como varios poderes mágicos, cristal o algo así. Sin embargo, esta última suele ser la moneda utilizada por los extraordinarios. En este sentido, existe una brecha entre la ciudad de la cero y ST. Nia, y ST. Nia ha usado billetes durante mucho tiempo. ¿Una moneda de oro? A no vacilo, es demasiado caro. De acuerdo con el precio de Steel City, una moneda de oro puede hacer que la gente común viva durante varios días. Puede que no sea nada para liberar a magos como el jefe y Yao Ziyan. Después de todo, este grupo suele ser muy rico. Es fácil para ellos obtener. Su salario mensual era menos de 10 monedas de oro antes, y después de un mes de arduo trabajo, solo podía cambiar por unos pocos paquetes de cartas. Aunque el salario de Ano ha aumentado mucho ahora, todavía siente que el precio es demasiado caro. De hecho, es un poco caro para la gente común, pero el grupo de clientes de Artstone Tavern no es gente común, dijo Liu Otsuan. Al igual que Origin Mall, los principales clientes objetivo de Artstone Tavern son en realidad los enanos, el grupo más rico de la ciudad de acero, así como esos magos y superhumanos que tienen muchos recursos. Después de todo, Artstone puede considerarse como un lugar especial. Tipo magia, las tarjetas se pueden usar en la realidad, ya que para esas personas comunes, se considerarán más adelante en el desarrollo. Capítulo 2033 La proporción de personas comunes entre los clientes de Origin Mall es muy pequeña. Los productos en la tienda pueden ser utilizados por personas comunes y no habrá efectos secundarios. Los efectos adicionales pueden tener un impacto, pero el precio se basa en cristales espirituales no todas las personas comunes pueden permitírselo. De acuerdo con el plan del Watch One, Artstone Tavern tampoco es para la gente común. Además de ser un juego de cartas, Artstone también usa su propia energía para invocar en la realidad, lo que equivale a un tipo especial de magia. Solo lo extraordinario puede maximizar su valor, y el precio no es muy amigable para la gente común y corriente. Uh, también parece, a no se acarició el cabello, jefe, acabas de decir que las cartas de Artstone pueden afectar la realidad, así que esto es realmente magia, ¿verdad? Así es, Luo Chuan asintió levemente, puede considerar mi investigación como un éxito. Cada tarjeta puede interferir con la realidad, siempre que esté relacionada con el cliente mismo. Cuanto más fuerte sea la fuerza, mejor será el efecto. Cuanto más fuerte sea, es equivalente a una magia de invocación externa. Aunque no lo entiendo, se siente increíble. Dijo la chica elfa con seriedad. Luo Chuan sintió que había escuchado esto cuando los dos lados se encontraron por primera vez. Después de una breve comprensión de la leyenda de Artstone, Anuo estaba muy emocionado, empujando a Yao Ziyan para comenzar el primer partido de su vida, Luo Chuan observaba en silencio. Anuo usó el mazo que formó, que era similar en fuerza al mazo de Yao Ziyan, pero la brecha entre los dos bandos en la batalla era un poco más grande. No se superaron las expectativas de Luo Chuan, y antes de que se alcanzaran diez cristales de maná, la niña elfa cayó en una situación desesperada. Cree en la luz sagrada. La deslumbrante luz sagrada descendió del cielo y se convirtió en un caballero fuertemente armado que sostenía un escudo gigante y un hacha de batalla. Un escudo dorado lo rodeaba y misteriosas inscripciones mágicas circulaban lentamente en la superficie del escudo. Anuo reconoció el efecto del escudo dorado, que podía resistir cualquier tipo de daño. Y además de eso, este guerrero se paró al frente, bloqueando completamente los ataques desde cualquier dirección, en otras palabras, solo romper su defensa podría causar daño al personaje controlado por Yao Ziyan. Anuo apretó los dientes y miró su mano. Decidió intentarlo, si continuaba sin poder colocar a sus propios seguidores en el campo de batalla, solo sería una muerte lenta. Bienvenidos al juicio de la luz sagrada. La luz sagrada se condensó en el aire y se convirtió en una espada enorme, ignorando el escudo que bloqueaba el daño y mató directamente al caballero. No, aún no ha terminado. ¿Cómo va esto? Anuo dejó escapar una exclamación, y en sus ojos increíbles, el caballero arrojó el hacha gigante en su mano lejos en el último momento cuando cayó al suelo, y fue sostenido en la mano de la niña elfa. La pose es muy visual. Sorprendentes. El efecto destructor solo se activará después de la muerte, explicó Luoxuan. Anuo revisó rápidamente el registro de información de la batalla en el costado del escritorio, que mostraba toda la información de la batalla en esta ronda y, al mismo tiempo, también podía ver todos los efectos de las cartas. Deatratle. Activado después de que el seguidor muere. Escudo sagrado. Puede resistir un daño. Burla. Primero debes atacar a un súbrito con un efecto de burla. ¿Es esto demasiado efecto? La chica elfa no pudo evitar quejarse. Uno o dos efectos especiales de las cartas ordinarias se consideran poderosos. Esta carta utilizada por Luoxuan es tan escandalosa que directamente tiene tres efectos especiales. Incluso después de la muerte, equipará al personaje con un arma de cinco ataques y tres durabilidad. El cara puede causar un total de quince puntos de daño enorme. Tu magia de silencio anterior se usó demasiado pronto, dijo Yao Ziyan con una sonrisa, y luego controló al personaje para cortar con un hacha, incluso dejando un rastro duradero en el aire. Auge. La escena tembló, la barra de sangre se eliminó, la santa dejó escapar un suspiro involuntario y desapareció, y Ano marcó el comienzo de su primera derrota. Un juego más. Ano se despertó con éxito para luchar. Yao Ziyan no tenía nada que hacer de todos modos, así que siguió jugando a Hearthstone con ella. Luo Chuan observó en silencio desde un lado. Después de un tiempo, se sintió realmente aburrido. Abrió una cortina de luz y comenzó a escribir novelas. Siempre hay mucha inspiración en la oscuridad de la noche. ¿Quién es el autor serio que escribe novelas durante la noche? ¿Día? La taberna está en silencio, solo cuando Hearthstone usa cartas, hay un sonido y Yao Ziyan ha apagado la música de fondo. Hubo un leve sonido de insectos desconocidos provenientes del exterior, el cielo estaba tan fresco como el agua por la noche, y la brisa nocturna soplaba, y la ciudad gradualmente cayó en un sueño profundo. ¿Gané? Al mirar el ícono de la victoria frente a él, los ojos de Ano se abrieron con sorpresa y no pudo creer lo que vio. No podía recordar cuántas veces perdió, la suerte de Yao Ziyan fue increíblemente buena, incluso si gradualmente se familiarizó con la jugabilidad de Hearthstone, todavía estaba colgada y golpeada. Perdí. Yao Ziyan sonrió y sacudió la cabeza, pero no le dio agua, todo esto lo logró la propia Anuo. ¿Qué hora es ahora? Ano se estiró y miró el reloj que colgaba de la pared. Oye, es tan tarde. No creo que haya pasado tanto tiempo. Ahora que ha pasado su tiempo de descanso habitual, Ano siente que solo ha jugado un rato. Se está haciendo tarde, descansa temprano, Yao Ziyan bostezó levemente, su reloj biológico le recordaba que era hora de irse a la cama. Cuando la taberna se abra oficialmente, debería afectarse un poco, debes saber que esos enanos generalmente se quedan en la taberna por una noche, y luego van bajo tierra a la mía durante el día, parece que no necesitan dormir. En ese momento, la taberna de Artstone deberá estar abierta a las 24 horas. Anuo miró la mesa de Artstone frente a él, mostrando una expresión renuente, obviamente no jugando con Iden. Jefe, ¿usted y Ziyan todavía salen de la taberna? Anuo todavía era muy autocontrolado, se levantó y abandonó su posición, estiró la cintura y se preparó para subir las escaleras para volver a su habitación a descansar, recordando algo y mirando. Luo Chuan. Durante este tiempo, ella vivía sola por la noche, y la enorme taberna estaba vacía, de hecho, todavía era un poco aburrido, y el miedo no era suficiente y bueno, yo también estaba un poco asustado, solo un poco. Bueno, un poco. Luo Chuan dirigió su atención a Yao Ziyan, podría vivir allí, y se preparó una habitación para los dos temprano en la taberna. Espera, algo no parece estar bien. ¿No debería ser suficiente preparar una habitación? El entusiasta Luo Chuan encontró algo que no estaba del todo bien. ¿Qué me ves haciendo? Yao Ziyan no entendió bien los ojos de Luo Chuan. Está bien, Luo Chuan no explicó, lo pensó y dijo, todo está casi terminado, me quedaré aquí esta noche. Los asuntos del origen mol también están casi arreglados. Creo que Elena, como empleada, no estará a la altura de las expectativas de Luo Chuan para ella. Después de conocer a Yao Ziyan y hablar con Yao Ziyue por el teléfono mágico, todo estará listo. Creo que los clientes se sorprenderán cuando vengan a la tienda mañana. Capítulo 2034 Luo Chuan, buenas noches. Bueno, tú también descansa temprano, ya no. Uh. La chica elza asintió una y otra vez y vio a Luo Chuan desaparecer de la vista, por lo que no pudo evitar pinchar el brazo de Yao Ziyan. Hola, Ziyan. ¿Qué pasa? Yao Ziyan parecía desconcertado, sin entender por qué esta chica de repente mostró una expresión misteriosa. Tú y el jefe eran socios antes, ¿verdad? Anno bajó la voz como si temiera que Luo Chuan lo escuchara. Sí, Yao Ziyan asintió levemente. Escuché que las parejas duermen juntas, porque todos comparten una habitación. Las orejas puntiagudas de Anno temblaron ligeramente, y se podía ver que tenía curiosidad al respecto. Yao Ziyan se rió. Todos tienen su propia forma de vida, no hay necesidad de comparar todo con los demás, generalmente somos así y... ¿y qué? Anno estuvo a punto de decir tengo curiosidad. ¿Y por qué tienes tantas preguntas? Yao Ziyan apretó ligeramente la cintura de Anno de una manera divertida, y la niña elfa de repente dejó escapar una pequeña exclamación e instantáneamente retrocedió varios pasos. Después de estos días de llevarse bien, los dos gradualmente se conocieron, se hicieron amigos y regresaron a sus respectivas habitaciones después de pelear por un tiempo. La suave luz de la luna se derramaba en la habitación a través de la ventana, y los contornos de varios muebles se podían ver en la neblina. El aire estaba lleno de la fragancia fresca y elegante de las flores. El dueño de la habitación debería haber plantado algunas plantas en macetas, y ahora es la temporada de las flores en flor. Yao Ziyan miró por la ventana, sus ojos de color púrpura oscuro atravesaron la noche y pudo ver claramente la ciudad aún próspera en la distancia. Incluso si es tarde en la noche, las calles de la ciudad de acero todavía están llenas de tráfico, y muchos residentes de esta ciudad son criaturas nocturnas. Yao Ziyan cubrió la colcha, cerró los ojos y las comisuras de su boca se curvaron ligeramente. Buenas noches. La tenue niebla se enroscó como el humo, surgiendo como un velo, las hojas de las plantas a ambos lados de la calle estaban empapadas de rocío, y había peatones yendo y viniendo temprano en la calle, la mayoría de ellos eran animales sociales de mediana edad y adolescentes y niñas que necesitaban ir a la escuela, también hay personas mayores que madrugan para realizar actividades. Se anunció un nuevo día en Ninalik City. En el Origin Mall, una luz suave y desconocida ilumina el espacio, y siempre está en silencio en la madrugada. La pequeña bola negra y el árbol del mundo se quedaron en silencio en la esquina, actuando como decoración como siempre. En algún lugar de un estante discreto, se colocó aquí una esfera con extraños patrones negros. Esos patrones parecían estar vivos y surgiendo lentamente, exudando la malicia más pura. De hecho, no causaría ningún impacto en esencia. En la puerta de luz de teletransportación que conduce a la ciudad de la sirena y el reino de las sombras, la cortina de luz blanca originalmente tranquila estalló en ondas como ondas, y luego una hermosa niña con una hermosa cola de serpiente y cabello largo y gris salió nadando de ella, simplemente curiosa. Mirando alrededor. Resulta que el centro comercial de origen de nadie es así. Ano murmuró en voz baja, sus ojos no podían ocultar su curiosidad, como empleada en el centro comercial origen, hoy comenzó a desempeñar oficialmente sus funciones. Mirando a su alrededor, sus ojos se posaron en el árbol del mundo, que ya se había transformado en una planta en maceta en el centro comercial origen. Yao Ziyan le explicó muchas cosas especialmente, incluido regar el árbol del mundo por la mañana. Cuando llegué al estante, tomé una porción de todo tipo de bebidas. Elena no pudo evitar dudar cuando tomó el néctar. Incluso el Kraken básicamente no bebía una botella de néctar todos los días. El precio de 5,000 cristales espirituales ya no puede describirse como un lujo. Según la noticia revelada por Yao Ziyan, World Trade tiene una botella todos los días. Elena movió la cola y decidió no pensar demasiado en eso. Ahora también es empleada en Origin Mall, y usar los artículos en la tienda es gratis, incluido Kiong Jielu. Tirar la coca, el agua mineral, etc., fue absorbida por la tierra de la maceta casi en un abrir y cerrar de ojos. Elena estiró la mano con curiosidad y la empujó varias veces. La tierra de la planta en maceta estaba solo ligeramente húmeda, pero no mojada en absoluto. Sintió que la tierra por sí sola era mucho más poderosa que el elixir ordinario del nivel del cielo. Sus ojos se posaron en la pequeña bola negra de nuevo. Elena inconscientemente también quería empujar un par de veces, pero antes de que pudiera tocarlo, fue bloqueada por una palma que se convirtió en una sombra. La chica Kraken parpadeó, y luego de retraer su brazo, la sombra también se disitó, la pequeña bola negra se movió, y otra rama se quedó quieta. Elena sonrió y llevó la botella vacía a la papelera y la tiró. El golpe en la puerta sonó de repente, y la puerta de la tienda se abrió rápidamente. Yao Ziyue, King Yuan y Yue estaban parados afuera de la puerta, y parecían haber llegado aquí, la niebla de la mañana aún no se había disipado y las finas gotas de agua se dispersaron con la brisa fresca. Elena? Yao Ziyue no pudo evitar quedarse atónita cuando vio a la chica Kraken, ¿dónde están el jefe y la hermana? Ella todavía no sabe sobre las salidas de Ludo Chuan y Yao Ziyan. Se fueron. Elena se hizo a un lado. ¿Salir? King Yuan miró hacia atrás, ¿dónde está el jefe? No lo sé, no me lo dijeron. Elena negó con la cabeza. Yao Ziyan solo le dijo que había algo que necesitaba dejar por un tiempo, pero no le dijo por qué. Oh, por cierto, hay una cosa más, King Yuan miró a Elena, por cierto, ¿por qué el jefe te pidió específicamente que ayudaras a mirar la tienda? Porque yo también soy oficinista. Elena se rió. ¿Eh? Yao Ziyue y Yue abrieron los ojos como platos, como si hubieran escuchado algunas palabras increíbles. Después de la explicación de Elena, los dos finalmente entendieron lo que sucedió y se enteraron del proceso de la chica Kraken para convertirse en empleada. Entonces, el jefe parece estar listo para irse. Ziyue Olme se conectó nuevamente, frotándose la barbilla para analizar la situación actual, según mi análisis, el jefe debe haberse ido a preparar nuevos productos, por cierto, ¿el jefe tiene alguna? ¿Cuándo regresas? Yo no dije eso, Elena golpeó el suelo con la punta de la cola, que era su acción subconsciente cuando pensaba. Pero el jefe lo dijo, debería ser muy pronto, y él y Ziyan pueden volver a el origen en cualquier momento. En realidad, en comparación con la preparación de nuevos productos, siento que el jefe puede tener más ideas sobre salir a jugar con Ziyan, dijo Yunei, que no ha hablado, con una sonrisa. Yao Ziyue pensó por un momento y sintió que lo que dijo era muy razonable, y al mismo tiempo no pudo evitar quejarse. Bueno, ¿no me sacas a jugar? ¿No es más extraño llevarte conmigo? Dijo Qin Yuan casualmente, parece que no hay otro uso que no sea molestarlos. Aunque tienes razón, hermana Qin Yuan, ¿no puedes ser más eufemística? Yao Ziyue escupió en sus caleras. Capítulo 2035 Con respecto a muchas preguntas, como por qué Lu Bo Chuan y Yao Ziyan se fueron y a dónde fueron, Elena y los demás no obtuvieron ninguna respuesta después de discutirlo por un tiempo, y los dos no revelaron ninguna noticia al respecto. Cada vez que es misterioso, Qin Yuan se sentó en el sofá con bastante indiferencia, con sus delegadas piernas juntas, esta vez, es mejor, incluso el origen mole es ignorado y arrojado directamente hacia nosotros. Esto también está en línea con el carácter del jefe, ¿no es así? Yu Wei sonrió suavemente, sin sorprenderse. Por las palabras de Yao Ziyan antes de contactarlos, ella adivinó algo, y se sorprendió un poco cuando llegó al origen mole. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yao Ziyue levantó la mano y planteó la pregunta más crucial. De acuerdo con la situación actual y las palabras de Lu Do Chuan y Yao Ziyan, ellos han administrado el origen mole actual, y cómo hacerlo es el problema que se debe enfrentar en este momento. Bueno, ¿cómo suele hacerlo el jefe? Preguntó Elena inconscientemente después de envolverse en una masa de espirales contra mosquitos. Los tres Yao Ziyue cayeron en contemplación, tratando de recordar las escenas que vieron entre semana. El jefe parece estar sentado allí mirando el teléfono mágico, o simplemente está comiendo y mirando, King Yuan rápidamente dio la respuesta con confianza. Bueno, Yu Wei guardó silencio por un momento, parece que la vida diaria del jefe es muy regular. Varias personas dejaron de hablar y el ambiente cayó en un extraño silencio. Bueno, tengo tanta hambre, todavía no he comido, Yao Ziyue se estiró para romper el silencio, el desayuno en la tienda Yuangui debería estar casi listo ahora, ¿por qué no vamos a desayunar primero? O deberíamos digo prepárate tú mismo, hay una cocina en el segundo piso. Yao Ziyue está muy familiarizado con Origen Mol y se queda aquí de vez en cuando después de que termina el negocio. Luo Ziyue no tiene idea al respecto y definitivamente no tendrá pensamientos molestos. Olvídalo, Qin Ziyue sacudió la cabeza, se puso de pie y se arregló el vestido, es demasiado problemático, parece que ninguno de nosotros puede cocinar, ¿verdad? Varias personas se miraron y sintieron que lo que ella decía tenía sentido. Entonces ve a la tienda Yuangui, Yue y también se puso de pie, vamos. Yao Ziyue notó que Elena no parecía estar saliendo, por lo que no pudo evitar estar un poco desconcertada. ¿No vas a ir? No tengo hambre. Elena negó con la cabeza. Como criatura del elemento agua, no es necesario que coma comida humana, e incluso si la come, eventualmente se convertirá en el elemento agua. Oh, vamos, Yao Ziyue jaló el brazo de Elena directamente, solo ve a la tienda Yuangui, no está muy lejos, no importa si te vas por un tiempo. Esto, está bien Elena no pudo negarse, solo pudo estar de acuerdo. A medida que sale el sol de la mañana, la niebla de la mañana se disipa gradualmente. Mirando el cielo desde la distancia, parece estar cubierto con un halo tenue. Es muy hermoso y hermoso, como una tortilla a medio cocinar. Se coloca un gran vapor frente a la pequeña tienda de Yuangui al lado del callejón del centro comercial Yuan Yuan, y la espesa neblina de agua se eleva, mezclándose con la neblina blanca pura, dispersando el tentador olor dulce. Huele bien. Yao Ziyue olfateó, sintiéndose aún más hambriento, y se apresuró al frente de la tienda de Yuangui, jefe Yuan, denos un desayuno a cada uno, y el cristal espiritual le ha sido entregado. Mientras decía eso, agitó el teléfono mágico en su mano, que mostró un aviso para la transferencia de cristales espirituales. Yuan Yuan sintió y no habló, estaba tan taciturno entre semana. Por otro lado, Bullige, que estaba mirando el teléfono mágico mientras remaba en el agua, se puso de pie, sus ojos eran bastante curiosos. ¿Por qué fuiste directamente al Origin Mall en este momento? No debería ser la apertura momento del Origin Mall en ese momento, ¿verdad? Llegó a la tienda Yuangui tan temprano como de costumbre hoy. Como el único aprendiz de Yuan Gui, naturalmente necesitaba venir aquí en busca de ayuda y, por cierto, le hizo algunas preguntas sobre el cultivo, y era algo con lo que muchas personas soñaban tener un maestro del pico venerable como su maestro. Solo Bey echa un vistazo. Yao Ziyue tomó el desayuno que le entregó Yuan Gui y dijo casualmente que entre semana iría al centro comercial Yuan Yuan de vez en cuando para comer, por lo que era normal decir eso. Bullison se siente un poco mal. De hecho, es normal que Yao Ziyue coma arroz, pero no es normal llevar a King Yuan y Yue a comer juntos, ¿y de dónde vino Elena? Cuando los tres fueron al callejón hace un momento, no vio aparecer a la chica Kraken. Al ver cuántas personas estaban a punto de irse, Bullige no podía quedarse quieto. Espera, ¿hay alguna diferencia entre el Origin Mall de hoy y antes? Debo decir que, como el cliente más antiguo de Origin Mall, no hay ninguno, la percepción de Bullige sigue siendo muy aguda y ha adivinado algo solo con las pistas. Lo sabrás si vienes y lo ves por ti mismo. Yao Ziyue agitó la mano, sin pensar en explicar en detalle, rápidamente siguió a King Yuan y a los demás, y pronto desapareció en el callejón. Bullige lo pensó seriamente. Bullige es muy curioso. Bullige decidió ir a echar un vistazo. Maestro, primero iré a la tienda del jefe, se saludaron Bullige y Yuan Gui. Si Yuan Gui asintió. Bullige no podía esperar para salir de la tienda de Yuan Gui. Por supuesto, antes de irse, no se olvidó de tomar un desayuno. La ofrenda de hoy son pasteles de arroz, puros como la nieve, adornados con flores de cerezo de color rosa pálido, y dentro hay varios a variedad de pulpa de colores a juego. La fragancia es suave y glutinosa, y puedes saborear claramente la fragancia de arroz fresca y elegante y la fragancia floral ligera con un ligero bocado, despertando fácilmente el estómago después de una noche de sueño. Los ingredientes utilizados en los pasteles de arroz siguen siendo los mismos que antes. Las flores de cerezo de la tienda de origen, el maíz plantado en el campo de hielo extremadamente frío y varias frutas espirituales raras son más que suficientes para refinar las píldoras medicinales de todos modos. Las desventajas también son las mismas de siempre. Bullige entró en el origen mall mientras comía. En el callejón, escuchó a Yao Ziyue y a los demás hablando, pero no escuchó la voz de Yao Ziyan y Ludo Chuan, lo que lo hizo muy extraño. Me pregunto si los dos se han aún no desperté. Bullige llegó tan rápido Yao Ziyue giró la cabeza para mirar y sonrió cuando vio que era Bullge. Estoy tan cerca, así que vine aquí directamente. No hay nada malo con el maestro, Bullige miró a su alrededor, ¿dónde están el jefe y la hermana Ziyan? No estaba muy acostumbrado a verlos a los dos en la tienda. Se han ido, Yao Ziyue se acercó al asiento de Ludo Chuan detrás del mostrador y se sentó, apoyando la barbilla con una mano de una manera insondable, ahora puedes llamarme el tendero Yao, un, temporalmente. Bullige se quedó atónita durante unos segundos antes de darse cuenta de lo que quería decir Yao Ziyue, sus ojos se abrieron como platos, incluso se olvidó de masticar la comida en su boca, se quedó estupefacta sin saber qué decir, porque la información demasiado puede causar que el cerebro no poder procesarlo en poco tiempo. Capítulo 2036 Se han ido. Ahora puedes llamarme el gerente de la tienda demoníaca, un, temporalmente. Yao Ziyue se sentó en la posición del Wot Chuan con la barbilla apoyada en una mano y dijo en un tono casual, como si estuviera admirando a los peces nadando en el estanque de su propio jardín. Bullige se congeló en el acto, digiriendo esta casi enorme cantidad de información. Después de mucho tiempo, de repente volví a mis sentidos y miré a Kim Yuan y a los demás. Los tres estaban hablando y riendo. No sabían de dónde sacar una baraja. ¿Dónde está el jefe? Bullige sintió que era el único que quedaba en la oscuridad. No lo sé Yao Ziyue negó con la cabeza. No lo sé o no puedo decirlo. Bullige hablaba en serio y siguió preguntando. Yao Ziyue no pudo evitar poner los ojos en blanco. No sé si no sé, soy libre de mentirte. Entonces, ¿qué hicieron? Bullige no se rindió e hizo una nueva pregunta. No lo sé, Yao Ziyue bostezó, no preguntes, no sé nada. Mi hermana me llamó para ayudarme con la tienda. No me dijo nada sobre otras cosas. Yo todavía lo tengo en mi teléfono mágico. Hay registros de chat, ¿quieres mostrarlos? Todas las palabras de Yao Ziyue se dicen aquí, y no es fácil volver a preguntar a Bullige, por lo que solo puede sonreír tímidamente. Por cierto, Elena es una nueva empleada ahora. Si tiene alguna pregunta, puede acudir a ella, agregó Yao Ziyue con una sonrisa. ¿Helena es la nueva secretaria? Los ojos de Bullige se abrieron repentinamente, incluso más sorprendidos que antes, cuando contrató el jefe a una nueva secretaria. ¿Por qué Elena? No sé, ¿me preguntas a quién le voy a preguntar? Yao Ziyue extendió las manos y murmuró en voz baja. Tal vez sea solo porque el Kraken es muy conveniente para hacer las tareas del hogar, y el jefe es más Elena está familiarizada con el Kraken. ¿Qué dijiste? Bullige no escuchó claramente las palabras de Yao Ziyue. No dije nada, Yao Ziyue tomó el teléfono mágico, si quieres preguntar, solo pregunta, no me molestes. Bullige lo pensó y parecía que no había lugar para quejarse de la actitud de servicio de Yao Ziyue. Luego se acercó a la chica Kraken, si la pregunta en su corazón no podía ser respondida, se sentiría incómodo. Ah, no lo sé, ante la pregunta de Bullige, la chica Kraken estaba igualmente atónita. El jefe no me dijo nada, así que me pidió que fuera a ver la tienda en busca de ayuda. Canción Bulli. Punto punto punto. Vale, me di la vuelta y pregunté si pedí, parece que no hay mucha diferencia entre preguntar y no preguntar. Olvídalo, voy a usar el dispositivo holográfico. Bullige agitó la mano y decidió no seguir luchando con este problema. El cielo cian pálido estaba incrustado con algunas estrellas remanentes, la luna blanca brillante dejaba solo una sombra pálida tenue, la luz en la calle era tenue y las farolas aún estaban tenuemente encendidas. Ha habido peatones en las calles de la ciudad uno tras otro, la mayoría de ellos son enanos que acaban de terminar su trabajo en las minas, gritando con sus singulares voces fuertes las cosas buenas que acabaron anoche. El número de seres humanos es muy pequeño y básicamente son animales sociales que necesitan madrugar para trabajar y niños que necesitan ir a la escuela. La mayoría de los talleres de alquimia que se encuentran en la distancia se han cerrado y las imponentes chimeneas aún emiten humo mágico y polvo con una luz brillante y el aire tiene una atmósfera única de la ciudad de acero. Bostezo tilde. Luochuan abrió los ojos y bostezó. Los pensamientos todavía están somnolientos, en pocas palabras, aún no está encendido. Mirando hacia arriba y mirando por la ventana, el crepúsculo azul oscuro no se ha disipado por completo, y el sol naciente ha teñido la mitad del cielo de un rojo dorado, lo que debería ser un buen clima. Luochuan miró dos veces, se dio la vuelta, se cubrió la cabeza con la colcha y siguió durmiendo. La felicidad en realidad es muy simple, nada más que levantarse temprano en la mañana y descubrir que todavía es temprano, y poder dormir en la cama maravillosamente para una buena noche de sueño. Cuando Luochuan se despertó de su sueño nuevamente, la luz brillante y suave de la mañana se había derramado en la habitación a través de la ventana, iluminando los muebles de la habitación. Las plantas en macetas colocadas en el alféizar de la ventana estaban bañadas en el brillo dorado pálido, como si estuvieran está recubierta de un tenue alo dorado. Las flores rosadas y blancas todavía cuelgan del rocío de la mañana, meciéndose lentamente con la brisa fresca. Luochuan se sentó y se estiró profundamente. Cuando llegó a la ventana, quería respirar profundamente el aire fresco de la mañana, pero justo después de tomar un sorbo, el fuerte humo mágico y el polvo casi lo ahuyentaron. Para ser honesto, a Luochuan realmente no le gustaría, incluso si no dañara su cuerpo. Siempre le recordaba el esmo de la tierra. Cogí la ducha de al lado y rocí un poco de agua sobre las plantas de maceta y las hojas tiernas se pusieron más verdes cuando se mojaron con agua. La razón principal es regar el World Trade todos los días en el Origin Mall y me siento incómodo si no riego algo por la mañana. Al abrir la puerta, Luochuan olfateó, podía oler la comida. Anuo primero descartó que la chica elfa no parezca tener mucho talento en la cocina, pues según la información revelada por Yao Ziyan y lo que ha visto, la comida de Anuo básicamente se resuelve en restaurantes fuera de estos días. Entonces puede que solo quede uno. Antes de que Luochuan caminara hacia la cocina, escuchó la voz nerviosa de Anuo Lugo. Espera, espera, lo encontré de inmediato, ¿es eso? Crack, lo siento, no fue mi intención. Oye, caliente caliente, en la cocina, la chica elfa de cabello largo y rubio estaba apurada, su ropa estaba manchada con mucha harina y no sabía qué tipo de jugo era, vestía un delantal y se paró frente a la estufa. Para saborear el sabor de la cocina. Se le echaron algunas especias que Luochuan no conocía. En general, una escena agradable y pacífica. Sí, jefe, estás aquí. Anuo fue el primero en descubrir Luochuan, por lo que se limpió la cara y se untó mucha harina en las manos. Tomará un tiempo Yao Ziyan también miró hacia atrás con una sonrisa. Luochuan respondió casualmente, entró en la cocina y se acercó para mirar con curiosidad. ¿Qué comiste esta mañana? Se ve bastante rico. Pero antes de que Yao Ziyan pudiera responder, él mismo respondió la pregunta. Olvídalo, no hace falta decirlo, incluso si lo dices, no lo sé. Después de dejar esta oración, Luochuan salió de la cocina e iba a bajar las escaleras para echar un vistazo. ¿Qué debo hacer ahora? Quítale la piel a esa fruta para mí y corta la pulpa en cubos pequeños. ¿Yo lo manejaré? Las palabras confiadas de la niña elfa salieron de la cocina. Luochuan esperaba con ansias cómo sería el desayuno, pero con Yao Ziyan, un cocinero con exceso de especificaciones, no había mucho suspenso. Bajando las escaleras, todas esas áreas vacías han sido ocupadas por mesas cargadas con piedras de hogar. Luochuan miró a su alrededor y sintió ganas de ir al salón de juegos cuando era niño. Movió una silla, se sentó y comenzó a esperar el desayuno. Todo lo que debía estar preparado estaba listo, y ahora estaba esperando a que llegaran los clientes. Capítulo 2037 El tiempo de espera no fue largo, Anu y Yao Ziyan bajaron rápidamente con el desayuno. La taberna es naturalmente diferente del Origin Mall. No hay un sistema para proporcionar todo tipo de ingredientes en cualquier momento y en cualquier lugar. Anu compró todos los ingredientes para cocinar en el gran supermercado a unas calles de distancia a noche. Sí, has leído bien, en la ciudad del acero hay supermercados. Como una metrópoli en el mundo mágico, naturalmente tiene una variedad de instalaciones perfectas. Punto en cuanto a las ciudades mágicas medievales que generalmente se representan en las novelas mágicas, no es obvio. La civilización se está desarrollando, no tiene sentido desarrollar solo magia individual, y todo tipo de cosas cotidianas relacionadas con la magia están estancadas. Incluso si no hay ingredientes proporcionados por el sistema, las habilidades culinarias de Yao Ziyan pueden hacer deliciosos platos que hacen que las personas casi se traguen la lengua, de todos modos, la saliva de la niña elfa está a punto de salir. Normalmente, Ziyan prepara comida para el jefe, ¿verdad? Anuo dejó las cosas y no podía esperar para sacar la silla y sentarse. Casi Luchuan asintió. De todos modos, generalmente no tengo nada que hacer, y también me gusta cocinar, dijo Yao Ziyan con una sonrisa, es un placer ver a otras personas como su propia cocina. Especialmente si a la persona que te gusta le gusta la comida que tú mismo preparas, serás más feliz. La última frase que Yao Ziyan no dijo. Anuo miró a Luchuan y luego a Yao Ziyan. No pudo evitar estirar la mano y rascarse el cabello. No sabía lo que estaba pasando. En este momento, de repente sintió que era un poco redundante. Una ilusión, una ilusión seguro. Come, no te sorprendas, Yao Ziyan sonrió y le dio unas palmaditas en el brazo a Anuo como recordatorio, y lentamente comenzó a comer, sin prisa ni lentitud, con una actitud elegante. Anuo no pudo esperar por mucho tiempo, asintió una y otra vez, y sus ojos se abrieron tan pronto como llegó la comida. ¿Qué tal? MMMM, delicioso. Sus mejillas estaban abultadas y estaba sin palabras, y sólo podía asentir con la cabeza para expresar su significado. Anuo se atrevió a decir que esta era definitivamente la comida más deliciosa que jamás había comido, sin excepción. Observó todo el proceso, completamente incapaz de imaginar cómo Yao Ziyan hizo esto. Luo Chuan no habló. Estuvo acostumbrado a todo esto durante mucho tiempo, y lo único que era un poco incómodo podría ser la cocción en sí, ya que no eran los ingredientes proporcionados por el sistema, no habría efectos especiales adjuntos. Sin esos efectos de luz, siempre parece que falta algo. La hora del desayuno pasó rápido, Ano se recostó en la silla satisfecha y tomó un pañuelo para limpiarse la boca, sintió que había tomado la decisión correcta al venir a Hearthstone Tavern. Para poder comer una comida tan deliciosa en el futuro, incluso si viene cada tres semanas, será suficiente. Voy a empacar. Después de comer, beber y descansar un rato, Ano se ofreció para empezar a recoger la vajilla vacía. Sin saber lo que estaba pasando, Luo Chuan descubrió que Yao Ziyan podía mantener la cantidad correcta de platos cada vez, todos podían comer lo suficiente y no habría sobras. En otras palabras, ¿esto es algún tipo de poder de los dioses? ¿Qué me ves haciendo? Yao Ziyan notó la mirada de Luo Chuan, Luo Chuan, tus ojos son raros. Tengo una pregunta Luo Chuan se enderezó. ¿Cuál es el problema? Yao Ziyan tuvo un mal presentimiento al ver la apariencia de Luo Chuan. ¿Usas el poder de los dioses para predecir la cantidad de comida que se debe preparar cada vez antes de cocinar? Luo Chuan presentó la idea en su corazón. Yao Ziyan. Punto punto punto. Tenía mucha curiosidad acerca de cómo Luo Chuan planteó esta pregunta. ¿Cómo es eso posible? Yao Ziyan no pudo evitar poner los ojos en blanco y se quedó sin palabras ante Luo Chuan. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Continuó preguntando Luo Chuan. Parece que no importa quién venga, puedes preparar los platos correctamente. Yao Ziyan se llevó el dedo a los labios y pensó por un momento. Tal vez es sólo un sentimiento simple. De todos modos, ella cree que sí, en cuanto al poder de los dioses, Luo Chuan sólo dice tonterías. Este tema llegó a su fin por el momento, Yao Ziyan miró a Luo Chuan, sin saber si lo creía o no. Anuo bajó rápidamente las escaleras. Luo Chuan y Yao Ziyan se sentaron allí aturdidos, sin saber lo que estaban pensando. Esta fue la escena que apareció frente a ella. Jefe, ¿puede abrir el pack? Anuo no pensó demasiado y fue directamente a Luo Chuan para pedirle su opinión. Luo Chuan estaba pensando si sacar el teléfono mágico. Era un poco aburrido simplemente sentarse aquí. Tenía un poco de curiosidad acerca de cómo pasaba todos los días cuando no tenía el teléfono mágico. Oh, está bien, Luo Chuan asintió repentinamente después de volver a sus sentidos. Entonces abriré la puerta. Anuo siempre parecía estar lleno de energía, vivo y alegre. Desde la esquina de la línea de visión de Luo Chuan, vio vagamente que las puntas del cabello dorado disperso de Anuo parecían brillar con un brillo blanco como la nieve, pero cuando giró la cabeza para mirarlo, volvió a su apariencia original. Lo leí mal. Luo Chuan se frotó los ojos, sintiendo que debería haberlo leído bien. Entre las personas que conocía y conocía, el único con cabello blanco plateado parecía ser Frost. No debería haber ninguna conexión entre los dos, ¿verdad? Umi, Luo Chuan lo pensó seriamente y decidió tomar esto con reservas. Dios sabe si habrá algún tipo de enredo de información al respecto. Puede que no sea sólo una coincidencia que haya conocido a Anuo. Se le han acercado muchas veces las cosas y ha desarrollado inmunidad durante mucho tiempo. Jefe, nuestra taberna acaba de comenzar a funcionar y hay una alta probabilidad de que no haya clientes en el primer periodo de tiempo. Después de que Anuo abrió la puerta de la taberna, Luo Chuan enfatizó los problemas que siempre se encontrarían al abrir una taberna en la ciudad del acero. Esto sólo fue suficiente para persuadir a innumerables hombres de negocios que querían una parte del pastel. Está bien, no abrí una taberna para ganar dinero, Luo Chuan agitó la mano con indiferencia, no estoy interesado en el dinero, sólo soy un jefe interesado. Anuo. Punto punto punto. Después de llevarse bien durante mucho tiempo, Anuo sintió que Luo Chuan se parecía cada vez menos a las frías palabras que pensó cuando lo vio por primera vez, y su verdadera personalidad y apariencia no tenían mucha similitud. Después de terminar la conversación con Luo Chuan, Anuo se acercó al sofá donde estaba sentado Yao Ziyan. Hay muchos sofás en Hearthstone Tavern para permitir que los clientes descansen. Este movimiento se refiere a la decoración del Origin Mall y la cafetería. Luo Chuan copió directamente los sofás de la cafetería en el sistema. Suave y cómodo, también tiene una configuración libre de polvo, por lo que no necesita considerar problemas de limpieza. ¿Ziyan tiene algo que hacer? Preguntó Anuo con una sonrisa. ¿Qué pasa? Yao Ziyan estaba un poco divertido. ¿Vamos a jugar Hearthstone? Anuo señaló la mesa no muy lejos, anoche estaba pensando en cómo ganar, y hoy definitivamente es mucho mejor que ayer. Capítulo 2038 Después de experimentar Hearthstone anoche, Anuo regresó a su habitación y siguió pensando en la elección de las combinaciones de cartas y en cómo conseguir la victoria final. Porque el jefe dijo, Hearthstone es un juego de tecnología. Pasó la mayor parte de la noche pensando en ello y dueñó un rato temprano en la mañana. Cuando solía trabajar en una taberna, estaba acostumbrada a trabajar de noche, por lo que incluso si no dormía en toda la noche, no tendría mucho efecto. Como elfo, la calidad física de Anuo es mucho más fuerte que la de la gente común. Ante la invitación de Anuo al partido de Hearthstone, Yao Ziyan no se negó. De todos modos, ella no tiene nada que hacer. Todavía quedan algunos manuscritos de la novela. No te preocupes por el momento. Lina y los demás, así que ella era libre. Usaste el mazo del jefe noche, ¿por qué no intentas construir uno tú mismo? Preguntó Yao Ziyan con una sonrisa. ¿Construir tu propio mazo? Anuo se quedó atónito por un momento. Había pensado en esta pregunta, pero no había tenido tiempo de hablar con Ludo Chuan. Aquí estás Ludo Chuan arrojó algo hacia Anuo. Anuo lo tomó inconscientemente. La forma es más o menos similar a un cristal azul claro, una pieza delgada, del tamaño de una palma. La superficie también está grabada con un emblema cruzado formado por dos diamantes delgados escalonados, que es el logotipo del origen. Mol. Por supuesto, es seguro. Nuo no lo sabe. Para ella, era sólo una tarjeta de cristal que se veía un poco especial. Jefe, ¿qué es esto? Anuo la miró con curiosidad. La tarjeta se sentía muy bien, tan cálida como el jade y exudaba un brillo tenue. Nunca antes había visto un artículo de este material. Tu caja de cartas, explicó Luo Chuang. ¿Caja de cartas? Anuo parpadeó levemente, no entendía muy bien lo que significaba Luo Chuang. No dije antes que cada cliente tiene su propia colección de cartas, y pueden usar las cartas de la colección para formar diferentes mazos para jugar. Luo Chuang señaló la carta de cristal en la mano de Anuo, la caja de cartas se usa para almacenar estos datos, y sólo si tienes una caja de cartas puedes usar estos dispositivos en la taberna. Entiendo, Anuo asintió, por cierto, jefe, de repente pensé en una pregunta. Decir. ¿Qué pasa si se pierde la caja de la tarjeta? Es algo tan grande que es fácil perderla. Anuo apretó la tarjeta con dos dedos y le dio dos vueltas, si la guardaba en su bolsillo, apenas podía sentirla, incluso si la perdía, no sería capaz de encontrarla. Así que es razonable que ella tenga esa preocupación. No te preocupes por esto, Luochuan encontró un lugar para sentarse, las tarjetas de todos están vinculadas a él, e incluso si otros las recogen, él no puede usarlas. En otras palabras, esta caja de cartas viene con magia de verificación. Es de verificación de frecuencia mental, fluctuaciones de poder mágico o poder del alma. Las orejas puntiagudas de ano temblaron ligeramente, y un tenue destello de luz brilló en sus ojos azul y hielo. Pero, ¿por qué no puedo sentir nada? No hay poder mágico, ni otros tipos de fluctuaciones de energía. ¿Cómo lo hizo, jefe? La percepción de la energía de ano es muy aguda, pero no podía sentir ningún tipo de magia de la caja de cartas, lo que sorprendió a la chica elfa y esperaba encontrar la razón. Esto involucra mi investigación. De todos modos, es difícil de explicar. Te lo diré más tarde cuando tenga la oportunidad, Luochuan agitó la mano y superficialmente. Ano resopló, pero no siguió preguntando. Luochuan lo dijo, definitivamente sería inapropiado si no se rindiera. Yao Ziyan contuvo la risa, estas eran casi las palabras icónicas de Luochuan, las había escuchado muchas veces. Pon la caja de tarjetas en la ranura al lado Yao Ziyan señaló un área empotrada al lado de la mesa, donde se colocó la caja de tarjetas. Anoche, Luochuan y ella discutieron la dirección de desarrollo de Hearthstone Taberna en el teléfono mágico, incluida la jugabilidad específica del juego Hearthstone. Obviamente, es inapropiado almacenar todos los datos en la taberna. Para los clientes, este tipo de yo no tiene nada. El sentimiento no es amistoso. El teléfono mágico es demasiado pronto y, como se mencionó anteriormente, Hearthstone no es un simple juego de cartas, es una magia especial del tipo de invocación. Los jugadores pueden convocar a los personajes o la magia que representan a través de las cartas recolectadas. Para lograr todo esto, un portador es naturalmente esencial. Así que ahí está la caja de la tarjeta. En cuanto a perderlo, es muy simple. De todos modos, cada cliente solo puede tener uno, y solo Hearthstone Tabern puede venderlo y fabricarlo. Se puede reemplazar con una moneda de oro. Incluso si otros lo recogen, no se puede usar. En absoluto. De acuerdo con la forma en que dijo Yao Ziyan, Ano puso la tarjeta en la ranura. La pantalla del escritorio cambió en consecuencia, y los rayos de luz de las tarjetas doradas fluyeron, casi cegando los ojos de Ano. Esto es Li. La chica elfa abrió mucho los ojos, un poco incrédula ante la escena que vio. Tu caja de cartas contiene todas las cartas liberadas actualmente, explicó Luoxuan casualmente. Ano se sorprendió. Porque de acuerdo con el concepto de paquetes de cartas propuesto por Luoxuan y la probabilidad de robar cada carta, el dinero necesario para recolectar todas las cartas es definitivamente una cifra aterradora, lo que hizo que Ano se sintiera irreal. Y de acuerdo con la explicación anterior de Luoxuan, cada carta es equivalente a una magia de invocación especial, que incluso puede considerarse como una colección mágica completa. ¿Qué es este concepto? Si esos magos lo saben, me temo que lucharé por él si me rompo el cuero cabelludo. Esto me lo dieron directamente a mí. Ano no lo creía del todo. Bueno, beneficios para empleados en la taberna. Luoxuan siempre ha tratado muy bien a los empleados, Yao Ziyan tiene algo que decir al respecto. En el futuro, lanzaremos varios tipos de paquetes de cartas, que también le darán todas las cartas. Ano sintió que unirse a Earthstone Tabern fue una decisión muy correcta. El siguiente es el momento de formar un mazo fácil y felizmente, Yao Ziyan lo está guiando. Hay algo mal con tu elección de cartas como esta. ¿Qué ocurre? Aunque cada tarjeta parece muy poderosa, las tarjetas deben cooperar entre sí y también necesitan una funcionalidad perfecta. No es que solo mires la descripción de las tarjetas. Yao Ziyan tiene derecho a hablar sobre esto, lo hizo al principio, pero Luoxuan la derrotó directamente sin siquiera cinco manás, lo que aún está fresco en su memoria. Está bien, ahora lo entiendo. Ano asintió y aceptó la sugerencia de Yao Ziyan, pero mirando su apariencia enredada, le tomaría un tiempo construir su propio mazo. La puerta de la taberna está abierta y puedes ver a los peatones yendo y viniendo por la calle Lin, la mayoría de los cuales son enanos. La ubicación elegida por Yao Ziyan tiene en cuenta este factor, pero la mayoría de ellos son simplemente curiosos. Ni un solo pensamiento vino a la taberna de Archstone. Luoxuan estaba aburrido, así que fue directamente al sofá para abrir una cortina de luz y comenzó a charlar con los clientes, remar y pescar. Capítulo 2039 Centro Comercial Origen Bullige debería ser el primer cliente que vino a la tienda hoy. Después de descubrir que Yao Ziyue y los demás no podían obtener información sobre el jefe, no continuaron luchando con este problema. Fui al estante a buscar un balde de fideos instantáneos. Después de recibir el agua caliente, esperé un rato. Abrí la tapa y el rico aroma del trigo se precipitó inmediatamente a mi rostro. Luego rocí la sopa concentrada y el condimento. Que vino con los fideos instantáneos cubierto con una capa, el gran trozo de cerdo estofado es cristalino y aún mantiene el estado recién salido de la olla. El tenedor recoge los fideos, aceitosos y elásticos y es refrescante comer importados. Come otro trozo de cerdo estofado, tierno y jugoso, incluso la grasa no se siente nada grasosa y se derrite en tu boca. Es delicioso. Bullige expresó su sincera emoción, si no fuera por el precio de 110 cristales espirituales, fideos instantáneos, 10 cristales espirituales, agua caliente y 100 cristales espirituales, podría usar fideos instantáneos para 3 comidas al día. La porción de desayuno de Yuangui Store es demasiado pequeña, al menos para Bullige, no hay diferencia entre comer uno y no comer, y necesitas fideos instantáneos para llenar tu estómago. ¿Es tan delicioso? Yao Ziyue miró a Bullige, no pudo evitar susurrar algo y, después de pensarlo, también fue a remojar un balde. A veces no puedo evitar querer comer cuando veo a otras personas comiendo comida deliciosa, esto pertenece al instinto en mi corazón y no se puede evitar en absoluto. Oye, ¿sabes cuando volverá el jefe? Bullige se secó el sudor de la frente. Había mucho chile en los fideos instantáneos y su boca estaba manchada con aceite rojo. No lo sé, Yao Ziyue negó con la cabeza, en comparación con la forma de comer de Bullige sin tener en cuenta su imagen, se veía mucho más elegante, ese tipo de actitud informal solo se puede mostrar frente a personas cercanas, pero dijo el jefe ahora, esta vez su partida es diferente a la anterior. ¿Cuál es la diferencia? Bullige comenzó a beber la sopa. La sopa de fideos instantáneos en origen mol es la esencia, lo que se puede ver en los diferentes precios de los dos. Puedes volver en cualquier momento, respondió Yao Ziyue casualmente. Bullige lo pensó seriamente. ¿Qué crees que deberían estar haciendo los dos? ¿Cómo lo sé? Yao Ziyue sacudió la cabeza, pero aún así supuso. Con toda probabilidad, el jefe llevó a su hermana a jugar a algún lado, no ha sido siempre tan misterioso, olvídalo, olvídalo, no no hables de esto, quiero comer, no me molestes. Yao Ziyue agitó la mano y emitió una orden para desalojar a los invitados. Bullige no se quedó aquí para burlarse de sí mismo, después de beber el resto de la sopa de fideos, eructó y arrojó la vajilla a la basura. Hoy está tan animado en la tienda, llegó la voz de Anhuiya, y Bing Suan entró en el Origen Mall uno tras otro, mirando a su alrededor con una mirada perpleja, ¿dónde están el jefe y Yao Ziyan? Los dos salieron, respondió Bullige, que pasó en silencio. Oh, Anhuiya asintió, y le tomó dos segundos darse cuenta de lo que quería decir, y sus ojos se abrieron con sorpresa, espera, ¿qué dijiste? El jefe y la hermana no están aquí, ahora soy el jefe interino, Yao Ziyue tosió suavemente, enfatizando su identidad. Incluso Bing Suan, a quien nunca le han importado mucho muchas cosas, levantó la cabeza y sus ojos rojos se volvieron hacia Yao Ziyue en el mostrador. ¿Dónde está el jefe? Anhuiya no pudo evitar preguntar. Él acaba de hacer tu pregunta, Yao Ziyue señaló a Bullige, parecía haber captado parte de la esencia de ser un jefe, Bullige, explícate. Yo. Está bien, aunque Bullige era un poco extraño, todavía respondió. Después de una explicación de un cliente de apellido que no quiso ser identificado, Anhuiya y Bing Suan finalmente entendieron los detalles de lo que sucedió y expresaron una severa condena por la actitud irresponsable de cierto jefe. Después de todo, parece que no pueden hacer nada más que condenar. ¿Dijiste, el jefe va a preparar nuevos productos? Anhuiya se sostuvo la barbilla, y frente a ellos estaban King Yuan y los demás, que hablaban de su suposición. Tal vez lo sea, dijo King Yuan casualmente, el jefe no dijo nada al respecto. Suponemos que no tiene mucho sentido aquí. Lo sabremos cuando regrese el jefe. Bueno, bueno, eso es lo que dije Anhuiya solo pudo asentir con la cabeza. Juega Mahon después de este juego, 3 con 1, Yuwei arrojó las cartas en su mano con una sonrisa, es un poco malo mantener a Anhuiya a un lado. No me importa, Anhuiya estaba comiendo palomitas de maíz, pero jugar al Mahon es bastante bueno. Con el paso del tiempo, los clientes llegaron uno tras otro, y la mayoría de ellos tenían la misma reacción ante Yao Ziyan y Luochuan que no sabían a dónde iban, estaban llenos de curiosidad y adivinaron a dónde iban. La información relacionada con el teléfono mágico también se difundió rápidamente, y pronto la mayoría de los clientes se enteraron, incluso si no habían ido al Origin Mall. Después de un poco de discusión, los clientes también tienen varias especulaciones relacionadas, entre ellas, la más reconocida es que el jefe va a salir a preparar nuevos productos, aunque no saben por qué necesitan salir a preparar nuevos productos, y no hubo tal cosa en el pasado un hábito de tener nuevos productos sólo cuando sales. Hay otra especulación mencionada por muchos clientes, es decir, como la última vez, el jefe llevó a Yao Ziyan a viajar a alguna parte. La diferencia con la última vez es que no hay solicitud de permiso esta vez, y el centro comercial Origin Mall sigue abierto como de costumbre. De hecho, a los ojos de la gran mayoría de los clientes, realmente no importa si Luochuan y Yao Ziyan están en la tienda, siempre que Origin Mall esté abierto y se lancen constantemente nuevos productos, es suficiente. En general, ruidoso. Luochuan, que estaba lejos en Hearthstone Tavern, naturalmente sabía lo que sucedió en Origin Mall. También condujo un chaleco y discutió con los clientes a dónde fue cierto jefe esta vez, si todavía estaba en el imperio Tian sino en otros lugares. En el continente de Tianlan, lugar, o directamente a otros mundos. La verdad a menudo se oculta en palabras de broma. Que las llamas lo purifiquen todo. Muere, gusano. El Balrog, que estaba cubierto de lava y hierro fundido, rugió y el meteorito en llamas cayó del cielo con un rugido ensordecedor. No, aún no ha terminado. La suave luz se condensó y se convirtió en una barrera que podía resistir cualquier ataque, esta vez bloqueando el daño fatal. Lo sabía. Ano apretó los dientes, y sus ojos azul y el o miraron al demonio Ziyan enfrente. Yao Ziyan sonrió levemente y jugó las dos cartas que había preparado. Que las llamas lo purifiquen todo. Que las llamas lo purifiquen todo. Dos demonios de llamas idénticos aparecieron en el campo de batalla, las pupilas de Anuo se encogieron ligeramente, reconoció las dos cartas jugadas por Yao Ziyan, el replicador sin rostro, el efecto es copiar a cualquier seguidor en cualquier escena. Un canal para ti un canal para todos signame audionovelas capítulo 2040 el final se acerca. Acompañado por un rugido que parecía tener algún tipo de conmoción espiritual, el aterrador Lich se demoró con el poder de las llamas de los no muertos y Frost balanceó la espada en su mano. Se dice que esta es un arma aterradora llamada Frostmourne, y el jefe también la llama la espada del gran hijo obediente. De hecho, Ano no entiende muy bien por qué Lu Ochuan diría eso. La salud del personaje de Ano luego se restablece a cero. Perdió otra vez Ano suspiró impotente. No deberías haber ordenado a ese seguidor en este momento, recordó Yao Ziyan. No se siente como si estuvieras a punto de ganar. Ano sacó la lengua, pero, de nuevo, creo que Ziyan parece tener buena suerte contigo, y puedes robar las cartas que necesitas muchas veces. Bueno, según las palabras de Lu Ochuan, esto debería llamarse el cuidado del traficante, dijo Yao Ziyan con un dedo en los labios, algo inseguro. El llamado crupier es en realidad el proceso de obtener cartas al azar en cada ronda. Para una baraja de 30 cartas, en la etapa inicial, esas cartas de alto costo en realidad eran inútiles y no se podían jugar. por ejemplo, hay 7 u 8 cartas de alto costo en la baraja, y todas ellas se sacan en las primeras rondas y solo pueden estar vacías, esto se llama malicia del crupier. Se cree que en el futuro, aparecerán muchos sellos todos los días y, sin duda, habrá innumerables clientes que serán torturados por los comerciantes. Lu Ochuan estaba deseando ver una escena así. ¿Qué está haciendo el jefe? Anuo miró a Lu Ochuan. Desde el principio, se dio cuenta de que Lu Ochuan había estado mirando la cortina de luz frente a ella, la cortina de luz mostraba mucha información que no podía entender y cambiaba constantemente. Chatea con otros yao y Yan se había sorprendido durante mucho tiempo por esto, sabía que a Lu Ochuan siempre le gustaba pasar el rato con los clientes en su chaleco. Chat, Dios. Anuo parpadeó levemente y miró a Lu Ochuan nuevamente, es decir, es en realidad algún tipo de magia de comunicación especial? Magia de comunicación, bueno, tienes razón, Yao Ziyan sonrió y asintió, la que puede vincular a muchas personas, y cada usuario puede hablar libremente. ¿Cuántas personas en total? Continuó preguntando a No. No estoy muy seguro, pensó Yao Ziyan por un momento, y luego dijo con cierta incertidumbre. ¿Alrededor de decenas de miles? Esta es sólo una declaración relativamente conservadora. De acuerdo con la comprensión de Yao Ziyan de los clientes de Origin Mall, la cantidad de Kraken sólo es más que eso, principalmente porque sintió que si hablaba más, la niña elfa podría no ser capaz de aceptarlo. ¿Cuánto? Anuo se congeló por un momento, dudando de sus oídos. Bueno, parece que la chica elfa no puede aceptarlo ahora. Decenas de miles, repitió Yao Ziyan. Anuo guardó silencio por un momento, como si pensara en la cantidad de información contenida en las palabras de Yao Ziyan, sus orejas puntiagudas temblaron varias veces y luego dijo tentativamente. Ziyan, no me estás mintiendo, ¿verdad? ¿Por qué te mentí? Servió Yao Ziyan, pero por el momento, no debes tocar esto, y te lo explicaré en detalle cuando haya una oportunidad. Originalmente, Anuo quería preguntar cómo podía unirse a la magia de la comunicación, pero Yao Ziyan lo dijo, por lo que sólo podía darse por vencido por el momento y concentrarse en la piedra del hogar frente a él nuevamente. Era mediodía en un abrir y cerrar de ojos. Ningún cliente vino a la taberna en toda la mañana. Anuo y Yao Ziyan jugaron y Artstone toda la mañana. Luo Ziyan conversó un rato, vio vídeos, leyó y escribió novelas. En general, fue un buen momento. Es muy gratificante. Después de otra ronda de batalla de Artstone, Yao Ziyan se estiró profundamente. Se está haciendo tarde, voy a preparar el almuerzo, ¿qué quieren comer ustedes dos? Soy libre. Luo Ziyan una vez más le lanzó la pregunta a Yao Ziyan. Para él, siempre que Yao Ziyan lo preparara, no había mucha diferencia. De todos modos, era la mejor comida deliciosa. En términos relativos, Ano parecía muy confundido. Recuerda claramente el sabor del desayuno, que definitivamente es uno de los alimentos más deliciosos que ha comido, ahora que tiene la oportunidad de elegir, naturalmente cae en un estado de dificultad para elegir. Yao Ziyan miró el cambio de expresión de Anuo y supo lo que la chica estaba pensando, quizás este también es uno de los poderes del dios del destino. Sonrió y tomó su mano. Está bien, no sigas luchando. Ve ven conmigo y piénsalo. Anuo quedó estupefacto por Yao Ziyan y volvió a atrapar al hombre fuerte. Centro comercial al origen. Bienvenido a venir de nuevo por la tarde, uh, estoy tan cansada. Al ver irse al último cliente, King Yuan descartó la sonrisa en su rostro, se dio la vuelta y caminó desde la puerta de la tienda, extendiendo la mano y frotándose los hombros, ven aquí, Ziyue, ayúdame a apretar mis hombros. Oh, Yao Ziyue vino detrás de King Yuan, que estaba medio recostado en el sofá, extendió la mano para ayudarla a pellizcar sus hombros, y al mismo tiempo tenía un poco de curiosidad. Hermana King Yuan, ¿no te dije antes que esto no es necesario? Cliente, nos fuimos tan pronto como nos fuimos, ¿no sería agradable cuando el jefe y la hermana estuvieran en la tienda? Bueno, puedes pensar que soy libre, King Yuan sonrió, la razón principal es que este es el primer día que el jefe no está en la tienda. Necesitamos dejar una buena impresión en los clientes, así que siéntase libre de hacerlo por la tarde. Yao Ziyue asintió y tarareó cuando se dio cuenta de que King Yuan no podía ver la escena detrás de ella. Vamos a dar, dar, dar. La voz de Elena vino desde atrás, Yao Ziyue se agachó rápidamente a un lado y luego miró en la dirección de la voz con King Yuan. La chica Kraken en estado pulpo tiene un trapo envuelto alrededor de cada tentáculo, y parece que se está preparando para limpiar el centro comercial origen. Uh, Elena, ¿cómo te volviste así? Yao Ziyue no pudo evitar retroceder dos pasos. En comparación con la forma de serpiente marina y la forma humana en tiempos de paz, la forma de pulpo de Elena ahora está llena de opresión. Los tentáculos cubiertos con patrones misteriosos se agitan lentamente, y hay una altura de dos metros justo allí. El agua no tiene forma, puedo cambiar en muchas cienas. Elena agitó sus tentáculos. No, quiero decir, ¿por qué te volviste así? Yao Ziyue sintió que Elena podría haber entendido mal su significado. Limpia, los tentáculos de Elena enrollaron un trapo y lo limpiaron en cada rincón, original Mola ha estado en el negocio durante tanto tiempo y nunca he visto al dueño limpiarlo. Ahora somos los únicos en la tienda, así que debemos limpiarlo. Yao Ziyue sintió que lo que dijo Elena tenía sentido, pero aún había algo extraño. Pero es extraño, no parece haber polvo en la tienda. Elena miró el trapo míralo, sigue igual que nuevo. Entonces no hay necesidad de limpiar, ¿verdad? Qin Yuan solo quería descansar. Está bien, puedo ir sola, insistió Elena en su propia idea, después de todo, ahora soy empleada en el centro comercial Origin Mall, siempre tengo que encontrar algo que hacer para mí. Yao Ziyue miró a la ocupada Elena y sintió que parecía entender por qué el jefe la contrató como empleada y todas las tareas del hogar se las podía dejar a la chica Kraken. Capítulo 2041 Pequeños, mantengan la calma y no se equivoquen. La fuerte voz del hacha gigante reverberó en la mina, e incluso hubo arena susurrante y piedras cayendo desde la parte superior de la cabeza. Se podía ver claramente que los enanos que pasaban habían acelerado sus pasos al menos un pequeño porcentaje. El hacha gigante asintió con satisfacción, recogió un hacha que era comparable a su altura, la puso detrás de su espalda y caminó hacia la salida de la mina. Quizás en cierto sentido, el hacha es el cuerpo. Pasando a través de los túneles de la mina escalonados y entrecruzados donde todas las razas, excepto los enanos, se perderían, el hacha gigante cayó al suelo, y el rico humo mágico y el polvo instantáneamente se precipitaron hacia la cara. No estaba demasiado incómodo con eso. Después de vivir tanto tiempo, todos los días son así, y el hacha gigante se ha acostumbrado durante mucho tiempo. Caminar por las calles ruidosas, rodeado de peatones que van y vienen. A diferencia de los enanos ordinarios, puede ser por su larga vida, el hacha gigante tiene algunos hábitos que ellos no tienen, le gusta encontrar todo tipo de cosas novedosas, como todo tipo de tabernas recién abiertas. Sin embargo, la mayoría de las veces, las nuevas tabernas en la ciudad de hierro tienden a cerrar rápidamente. Como pocos enanos son como él, van deliberadamente a buscar nuevas tabernas, y todos tienen un lugar fijo para beber. El hacha gigante se detuvo de repente y miró hacia el costado de la calle. Una taberna apareció ante su vista. A juzgar por la novedad, debería haber abierto recientemente, pero estaba desierta y no había clientes. ¿Taberna de Archstone? El gran hacha miró la placa de la taberna y susurró el nombre de la taberna. Por alguna razón desconocida, sintió que el nombre era un poco especial, con una intimidad inexplicable, como si los enanos deberían beber y charlar en esta taberna. Y la decoración también es muy especial, con un poco de misterio en la sencillez, se nota la diferencia con otras tabernas a simple vista. Greatac se decidió entrar y echar un vistazo. Al entrar en la taberna, no percibí el fuerte aroma a vino esperado. El aire tenía un leve olor a productos de madera, y había una fragancia fresca y elegante de flores. No era como una taberna ordinaria con mesas y sillas para beber. Era una mesa con lo que parecían herramientas mágicas alineadas ordenadamente. Así es, se supone que es un objeto mágico en los ojos del hacha grande. Porque a un lado de la taberna, una pequeña niña humana y una pequeña elfa estaban sentadas a cada lado de una de las mesas. No, tampoco debería ser un humano. Los humanos ordinarios no tienen el linaje especial de cabello morado y ojos morados, y su aura es ligeramente diferente a la de los humanos reales. El escritorio hecho de cristales desconocidos se iluminó, presentando una imagen especial. El hacha gigante caminó con curiosidad, y sintió que lo más especial de esta taberna debería ser este lugar. Despierta, sirviente de Frost. De repente, una voz femenina llena de poder opresivo sonó de la nada, como la reina de las nieves que dirigía a todo el clan, tal imagen no pudo evitar aparecer en la mente de Giant Axe. El hacha gigante miró a su alrededor y finalmente fijó sus ojos en la mesa mágica que obviamente estaba en funcionamiento. Pequeño, débil, humilde, tiembla, mortal. Como un poderoso rey que reina sobre todas las razas, su majestuosa voz incluso está cargada con algún tipo de poder que puede afectar los corazones de las personas. La energía mágica negra y roja ocupa instantáneamente la mitad de la mesa y el poder del hielo azul y hielo en la otra. Lado se presenta la rivalidad en la corte. El hacha gigante se hizo a un lado y observó en silencio. Tanto Anuo como Yao Ziyan notaron el hacha gigante que llegó a la tienda, pero no le prestaron mucha atención, ahora el juego ha llegado al momento más crítico. Soy la encarnación de la destrucción. El dragón negro rugió y pasó volando, escupiendo un destructivo aliento de llamas. Ninguna criatura pudo resistir este aliento lleno de poder destructivo. El señor elemental se hizo añicos, el monstruo Tenkman encendió llamas furiosas, y los guerreros orcos enloquecieron, como una escena del fin del mundo. Perdió otra vez Tilde. La chica elfa se recostó en la silla y dejó escapar un débil suspiro. Yao Ziyan sonrió y sus ojos se posaron en el hacha gigante. Bienvenido a Archstone Tavern. El hacha gigante miró al demonio Ziyan y pensó por un momento. Niña, ¿nos hemos visto antes? La memoria del enano es muy buena, y el hacha gigante siente que Yao Ziyan le resulta familiar. Lo vi, Yao Ziyan sonrió y asintió, estaba frente a un pub en ese momento, y dijiste que ese no era el lugar al que debía ir. Yao Ziyan recordaba claramente la escena en ese momento. Lo recuerdo, dijo el hacha gigante de repente. Entonces no fuiste a la taberna, así que simplemente abriste una taberna tú mismo. Yao Ziyan punto 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 Ella realmente no sabía cómo responder a esto. Afortunadamente, el hacha gigante no siguió luchando con este problema y dirigió su atención a la mesa frente a él. ¿Esto también es algo en tu taberna? Se ve muy interesante, ¿cómo se llama? Eartstone, leyenda de Eartstone, dijo a no. ¿Eartstone? Murmuró el hacha gigante, suena un poco extraño, ¿no es así como la taberna obtuvo su nombre? ¿Qué demonios es esto? Puedes pensar en ello como un juego, un juego de cartas Yao Ziyan tiene mucha experiencia laboral como empleado y comenzó a presentar el hacha gigante. A no fue a prepararte gratis. Ugeak se asintió mientras escuchaba la historia de Yao Ziyan y se podía ver que estaba muy interesado en ella. ¿Quieres probarlo? Preguntó Yao Ziyan con una sonrisa. Está bien. El hacha gigante asintió en respuesta, ya había tenido esto en mente. Por favor, usa tu té lentamente, Andrew también se acercó con una bandeja de té en este momento y sirvió una taza de té para Yao Ziyan y Giantaxe. El hacha gigante no tiene requisitos para beber, ni pide vino ni nada, y ahora toda su atención se ha posado en la mesa de Eartstone. Esta es una caja de cartas, y el precio es una moneda de oro. Yao Ziyan sacó una caja de cartas, es decir, una carta hecha de cristales de energía inferiores y se la entregó al hacha gigante. Está bien. El hacha gigante rápidamente sacó monedas de oro de su bolsillo y las pagó. Como un anciano de los enanos, el dinero es sólo un número simple para él. El valor de las reliquias es enorme, y no es sólo un cuestión de decir que los enanos son el grupo más rico de la ciudad de acero. El siguiente paso es poner la caja de cartas en la ranura aquí, y luego podrás usarla. El juego Hearthstone contiene un total de nueve personajes, y cada personaje tiene una carta exclusiva. Además, hay todas las cartas neutrales que todos los personajes pueden compartir, simplemente haga clic aquí para ver. Bajo la explicación de Yao Ziyan, Ugeak se comprendió gradualmente la jugabilidad específica de este juego llamado Hearthstone, que era mucho más complicado e interesante de lo que imaginaba. Con una cantidad tan grande de cartas, además de nueve personajes diferentes, ¿no es esto mucho más divertido que la lucha libre? Capítulo 2042 Cuando Luochuan bajó las escaleras, vio que la persona sentada frente a Yao Ziyan había cambiado de Anuo a un viejo enano que le resultaba un poco familiar. Desde el punto de vista de Luochuan, los enanos en realidad no son muy reconocibles, todos tienen barba y son tan fuertes como un barril de vino. Jefe. Cuando Anuo vio a Luochuan, felizmente agitó su brazo hacia él. Luochuan no sabía por qué la chica elfa se veía tan feliz. ¿Tal vez fue porque había enanos en la tienda el primer día? Y no solo eso, Anuo también se acercó a Luochuan. Jefe, ¿sabe quién es ese enano? La niña elfa bajó la voz y su expresión era misteriosa, como si tuviera miedo de ser escuchada por los demás. No lo sé. Luochuan negó con la cabeza, ¿cómo podría conocer al enano? Un poco extraño porque Anuo hizo esta pregunta. ¿Qué pasa con el consejo de ancianos, jefe, deberías haber oído hablar de él? Continuó preguntando a No. Lo escuché. Luochuan asintió. Incluso si a él no le importa mucho la ciudad de acero, el consejo de ancianos es más o menos consciente de ello. Después de todo, la ciudad de acero está bajo el liderazgo del consejo de ancianos, y sus miembros incluyen varias razas. Y los enanos ocupan el derecho absoluto de hablar en él. Es solo que a los enanos no les importa mucho los días de semana. Sus únicas pasiones son la minería, la bebida y las luchas armadas. En cuanto a la política, para ser honesto, los enanos con talento político son casi tan raros como los elfos con pleno poder. Ese enano es el de Arakse, recordóano en voz baja. Luochuan se veía como de costumbre. No he oído hablar de eso. Ah no. Punto punto punto. La chica elfa suspiró y se quedó sin habla sobre la cognición de cierto jefe. Jefe, ha estado en la ciudad de acero durante tanto tiempo, ha descuidado algo y se lo ha tirado todo a Ziyan. Ah no hizo una queja precisa. ¿Cómo es posible? Simplemente no me importan estas cosas, replicó Luochuan. Ah no asintió superficialmente, en cuanto a lo que estaba pensando, era desconocido. Por otro lado, la batalla entre el hacha gigante y el humo púrpura demoníaco también ha llegado a un punto candente, bueno, para ser precisos, el hacha gigante fue abusada unilateralmente. El anciano enano miró fijamente la mesa frente a él, frunciendo el ceño con fuerza, y después de un poco de contemplación, finalmente tomó una decisión. En este momento, apareció una cuerda y todavía está ardiendo. Cada ronda del juego Hearthstone tiene un tiempo fijo, y al final del tiempo, aparecerá una cuerda y arderá hasta que el final de la ronda se vea obligado a terminar. Guau tilde. La chica que controlaba el poder mágico sonrió levemente y la enorme bola de fuego se condensó instantáneamente bajo el aterrador poder mágico. Toda la escena tembló. 10. Un gran número de daño rojo salió de la frente del personaje controlado por el hacha gigante, y el poco HP restante se eliminó instantáneamente, e incluso algunos quedaron atrás, lo que se convirtió directamente en un número negativo. Tú ganaste esta batalla. Después de un débil suspiro, el enano fuertemente armado se hizo añicos y el gran hacha probó su primera derrota. La razón por la que eligió a este personaje enano es muy simple, porque él también es un enano, y se sorprendió durante mucho tiempo cuando acaba de ver que hay un personaje enano en este juego llamado Hearthstone. Debes saber que en esos relatos de trovadores u óperas, los enanos suelen aparecer pocas veces, principalmente porque la imagen no es la adecuada. Pero en este juego, cada una de las nueve profesiones existe en paralelo, y no existe la llamada distinción fuerte o débil, por lo que el hacha gigante lo confirmó directamente cuando vio el papel de enano. Llegar de nuevo. El hacha gigante respiró hondo y puso el hacha del tamaño de la puerta detrás de él a sus pies, sintió que la razón principal por la que perdió el juego fue su falta de familiaridad con las cartas y la mala suerte. Yao Ziyan no se negó, esto también es parte de su trabajo. Como el primer cliente de la taberna, el gran hacha ha atraído claramente la atención de Hearthstone, que le encantaría ver. Jefe, ¿cuántas veces crees que el anciano hacha gigante perderá seguidas? Le susurró Annuo a Ludo Chuan. No lo sé Ludo Chuan tomó un sorbo del té caliente con ambas manos. Creo que tomará al menos una docena de veces, dijo Annuo con certeza. Después de todo, las cartas utilizadas por las hachas gigantes son las más clásicas, completamente gratuitas y definitivamente no tan buenas como el mazo de Ziyan, y las cartas de Ziyan suerte siempre es muy bueno. Después de jugar tantos juegos de Hearthstone con Yao Ziyan, la niña elfa tiene una comprensión muy clara de su suerte. Según las palabras de la novela, esto pertenece propiamente al aura del protagonista cuya suerte se profundiza. Puede recoger dinero mientras camina, puede encontrar el legado de sus predecesores cuando es perseguido por enemigos y cae por un precipicio, e incluso puedes cocinar una comida en la naturaleza. ¿Conoce a un anciano poderoso? Hablando de cocina, Annuo pensó en los platos preparados por Yao Ziyan. Inconscientemente tragó, la chica elfa que acababa de cenar sintió hambre nuevamente. El resplandor del sol poniente manchaba la mitad del cielo, el río que fluía desde el centro de la ciudad de Jiwi se balanceaba ligeramente, con olas de agua dorada, y las montañas estaban cubiertas con una tenue luz dorada, como un hada bailando con un velo, bailando. Surgió un paisaje de montañas y ríos. Jiwugi se paró en el techo, mirando en silencio a lo lejos, la puesta de sol rojiza trajo un toque de calidez. ¿Es una escena hermosa, no? Dijo Jiwugi con una sonrisa. Es realmente hermoso, hubo ondas en el espacio, y la figura de Bailao emergió en silencio. Dije, ¿no puedes subir de una manera normal? Jiwugi giró la cabeza y lo miró, cada vez que usas la teletransportación espacial o la magia de salto, ¿no te resulta problemático? El viejo Bai, que aún no se había mantenido firme, tropezó bajo sus pies y no pudo seguir el ritmo de los pensamientos de Jiwugi. Sin problemas, sin problemas. Bai Glau agitó las manos una y otra vez, lo que era más conveniente para él. En términos relativos, pensó que Jiwugi tenía que subir las escaleras cada vez que subía las escaleras era el verdadero problema. Por cierto, ¿qué pasó con Origin Mall, lo has descubierto? Jiwugi finalmente mencionó el negocio. Ha estado muy ocupado recientemente, especialmente ocupado, y ni siquiera tiene tiempo para usar el teléfono móvil mágico. Solo puede descansar un poco después de la cena aquí y mirar el paisaje o algo así. El jefe y Yao Ziyan de hecho se han ido, pero esta vez ya no deberían estar en Ski y estar en Pire. Kraken, Elena y Yao Ziyue están administrando el Origin Mall, dijo Bai Lao lentamente, estos están disponibles en el teléfono mágico. Puedes encontrar mucha información relevante con una simple búsqueda. Jiwugi sintió una y otra vez. Por cierto, ¿dónde está el jefe? No lo sé, Bai Lao negó con la cabeza, el jefe no lo dijo, pero según las conjeturas de los clientes, debería estar preparando nuevos productos. ¿Listo para salir por nueva mercancía? Jiwugi lo pensó seriamente y sintió que sería mejor no especular sobre la mente del jefe. Capítulo 2043 El cuerpo del hacha gigante tembló incontrolablemente. Como maestro forjador y grabador de magia entre los enanos, es muy importante tener un par de palmas tranquilas y poderosas y una mente tranquila y tranquila. No puede recordar cuánto tiempo pasó antes de que su estado de ánimo cambiara como esta última vez. No es miedo, es emoción. Después de perder diez juegos seguidos, el personaje enano que controlaba finalmente encontró la oportunidad de ganar. El mago humano controlado por Yao Ziyan, que es bueno usando al Gran Sabio, también es bueno en varios ataques físicos, y ahora el volumen de sangre se ha convertido en un punto precario. El personaje enano del Gran Hacha tampoco es saludable, solo quedan ocho. La posición sobre la cabeza del Gran Sabio brillaba con una luz púrpura, mostrando algún tipo de características protectoras. El hacha gigante no es ajena a esto, se trata de un hechizo especial llamado Misterio, que solo puede activarse durante el turno del oponente, tiene varios efectos y siempre puede jugar un papel inesperado en muchos casos. Al principio, por no estar familiarizado con los efectos de las cartas y las reglas del juego, sufrió mucho en este sentido. Lo que sigue es una ronda que decide el ganador. Frente al enano hay un aterrador ejército de orcos, y él también lleva un hacha, pero esta escena no tiene efecto frente al Gran Sabio Antoni, a quien solo le queda un poco de sangre por cualquier herida fatal. Además, también sabe que Yao Ziyan definitivamente tiene una magia definitiva llamada Pyroblast en su mano. Es una carta de nivel épico del mago. Consume 10 puntos de maná y puede causar directamente 10 daños enormes. Incluso si gasta dos manás para obtener dos armaduras con un poder de héroe, simplemente no va a ayudar. También hay una carta en su biblioteca que puede ser un enfrentamiento. Todavía quedan cinco cartas, con una quinta parte de posibilidades, siempre que las robes, ganarás. El hacha gigante apretó la palma de su mano en el borde de la mesa inconscientemente, nunca había estado tan ansioso por la bendición de la diosa de la suerte como lo está hoy. Tu turno. Un mensaje de recordatorio apareció frente al hacha gigante, respirando y miró fijamente a la cubierta. Entonces, una tarjeta apareció en su vista. Giantac se miró la descripción de la carta, estaba familiarizado con ella, esta carta se agregó al mazo para lidiar con la escena frente a él. Devorador misterioso, gritó de batalla. Devora todos los misterios enemigos, gana más uno más uno por cada tragado. No puedes ocultar me tus secretos. Parecía haber algún tipo de extraña reverberación en la voz, y el misterioso brillo púrpura se hizo añicos, convirtiéndose en un poco de luz que desapareció. El enano levantó el hacha en su mano y cargó contra su oponente. Con sólo una gota de sangre, el gran sabio Antoni se arrodilló débilmente sobre una rodilla y sólo pudo ver al oponente acercarse y asestó el golpe fatal final. Después de dejar escapar un suspiro de impotencia, la figura se hizo añicos y se disitó. Ja ja ja, finalmente gané. El anciano enano estaba tan feliz como un niño en este momento, con una sonrisa alegre en su rostro. Después de vivir tanto tiempo, el hacha gigante se cansó hace mucho tiempo del juego de lucha de brazos que los enanos siempre han sido populares, que es aburrido y aburrido, pero muchos enanos aún disfrutan de esta actividad diaria todos los días. Ahora, después de experimentar el juego de cartas llamado Hearthstone, Greatax se sintió obligado a corregir los pasatiempos de la generación más joven de enanos. Yao Ziyan solo sonrió y no le importó el juego que perdió, en su opinión, ganar o perder el juego realmente no significaba mucho. Por cierto, hay algo que quiero preguntar. Antes de que la alegría de ganar el juego se hubiera disipado por completo, el hacha gigante no pudo evitar plantear las dudas en su corazón a Yao Ziyan. ¿Qué pasa? Yao Ziyan tomó un sorbo del té y estaba frío después de dejarlo tanto tiempo. Las cartas que usas parecen ser muy buenas, ¿por qué yo no? Giantax se frunció el ceño, abrió la colección y ojeó sus cartas. En este corto periodo de tiempo, había descubierto los tipos y efectos de cartas aproximados. Y también encontró la brecha entre las dos tarjetas. Las cartas que usó parecían tener efectos débiles. A diferencia de Yao Ziyan, la mayoría de las cartas utilizadas tienen descripciones de efectos complejas y los efectos que pueden producir son mucho más poderosos que sus cartas. Lo más importante es que muchas de las cartas de Yao Ziyan tienen un marco exterior especial, como una especie de escultura de monstruo especial rodeada por ellas. La imagen también se mueve. Como dice el refrán, no hay daño sin comparación, y Giantax siente que su mazo está bastante deteriorado. Tú dijiste esto, se rió Yao Ziyan, estas tarjetas deben ser recogidas por ti mismo. ¿Cómo recolectar? El hacha gigante adivinó vagamente algo. Es muy simple, solo compré un paquete de cartas, se acercó Ludo Chuan. Observó durante mucho tiempo, y en este momento, se debe exigir a su jefe que se presente. ¿Eres el dueño de esta taberna? Ugeak se miró a Ludo Chuan, ya que recordaba la escena cuando conoció al demonio Ziyan, naturalmente no ignoraría a Ludo Chuan a su lado. Sí, mi nombre es Ludo Chuan, puedes llamarme el jefe, Ludo Chuan asintió con una sonrisa, aquí no va a continuar con la imagen del niño dios que comenzó el Origin Mall con palabras frías. Es demasiado incómodo. Para estar estirado todo el día. Es mejor ser más informal, que está más en línea con su propio carácter. Por cierto, señaló a la chica elfa que estaba a su lado. Este es Ano, el dependiente de la tienda. En cuanto a Yao Ziyan, creo que ya se presentó hace un momento, por lo que no es necesario que Ludo Chuan lo repita. El hacha gigante asintió en comprensión. ¿Has visto el ícono del monedero aquí? Haz clic en él y puedes comprarlo directamente. Actualmente hay tres paquetes de tarjetas disponibles, y puedes elegir comprarlos tú mismo. Ludo Chuan señaló la esquina del escritorio, donde había un bolso del ícono del centro comercial. Según la explicación de Ludo Chuan, el hacha gigante hizo clic en el ícono. Cada carta contiene una moneda de oro y contiene cinco cartas, de las cuales debe haber una carta rara o de mayor calidad. Ludo Chuan sacó una silla de su lado y se sentó, y dijo casualmente. ¿Una moneda de oro? El hacha gigante frunció el ceño ligeramente. Aunque no es nada para él, el precio es un poco caro en su opinión. Ludo Chuan casi adivinó lo que estaba pensando cuando vio el cambio en la expresión de Giantaxe, lo cual no fue sorprendente. Después de todo, la taberna actual de Hearthstone es sólo una taberna a los ojos de Giantaxe, y no tiene nada que ver con una existencia extraordinaria. Este tipo de precio es de hecho un poco más alto que el precio normal. Oh, sí, estas cartas recolectadas en realidad se pueden usar en la realidad, agregó Ludo Chuan aparentemente casualmente. El hacha gigante quedó aturdido por un momento, y luego sus pupilas se estrecharon instantáneamente. ¿Qué dijiste? Capítulo 2044 ¿Qué dijiste? Los ojos del hacha gigante se abrieron, luciendo muy sorprendido. De hecho, su reacción fue normal. Originalmente pensó que era sólo un juego de cartas ordinario, pero ahora de repente se enteró de que en realidad era un elemento extraordinario, y el desempeño del hacha gigante se consideró tranquilo. Ludo Chuan demostró el hacha gigante con acciones prácticas. Sacó una caja de cartón con forma de tarjeta de cristal azul claro de su bolsillo, chasqueó los dedos ligeramente y, acompañada de un brillo azul claro que fluía, la luz pasiva fluyó hacia abajo como una corriente de agua y convergió no muy lejos. Convertido en una figura aterradora que lleva una poderosa coerción. El cuerpo parece estar hecho de llamas y lava roja, la piel fluye con lava y hierro fundido, la frente son dos enormes cuernos negros y rojos, y la armadura también está bañada en llamas interminables, mostrando un color rojo brillante, sosteniendo un mango en su mano arma extraña como un martillo gigante. Que las llamas lo purifiquen todo. El rugido sonó, y parecía haber una ola de calor viniendo hacia él. Balancea el arma, y las llamas desaparecen. No una mera ilusión, sino una llama real que realmente existe. Jugar con fuego no es un buen hábito. Apareció otra figura, y su risa era dulce y crujiente. Parecía una mujer hermosa con cola de serpiente, vestida con ropa azul especial como escamas, y las escamas en su cola tenían patrones misteriosos. El sonido de las olas en cascada resonó en la taberna, y el flujo de agua translúcido se convirtió en una barrera, bloqueándolo frente a las llamas, bloqueándolo todo. Chasqueó los dedos de nuevo, y todo se disipó en silencio como un espejo. Esto es parte de la función de la caja de cartas, Luochuan giró la carta de cristal entre sus dedos, inyectar poder mágico puede manifestar las cartas recolectadas. Por supuesto, esto también tiene limitaciones, principalmente y el uso está relacionado con la persona. Nivel de fuerza y fuerza mental, y toma tiempo familiarizarse con eso. El hacha gigante asintió a sabiendas. Ya entendió lo que significaba Luochuan y lo aceptó todo. Entonces, esto es equivalente a un tipo especial de, magia de invocación súper grande que está fijada en una caja de cartón. Trató de resumir el hacha gigante. Bueno, tienes razón al decir eso, Luochuan no lo corrigió. Sintió que no estaba mal que el hacha gigante pensara eso, y evitaría muchos problemas. Pero ¿por qué no puedo sentir ninguna fluctuación mágica en él? ¿Y no hay rastros dejados por otras energías? Las dudas del hacha gigante no fueron respondidas por completo. Como uno de los ancianos de la tribu de los enanos, también es un superhumano poderoso con un agudo sentido de la energía. Pero en esta tarjeta de cristal llamada caja de tarjetas, no sintió ningún rastro dejado por la magia, solo los personajes en las dos piedras de hogar que Luochuan invocó hace un momento, sintió claramente los violentos elementos de fuego y los ricos elementos de agua, los dos están constantemente, asimilando y aniquilando. Se puede entender como un proceso de encapsulación especial. Por supuesto, esto también está relacionado con mi dirección de investigación, Luochuan no explicó demasiado y señaló a Yao Ziyan, somos magos libres y siento que la ciudad of Estel sigue siendo si, decidí vivir aquí temporalmente y, por cierto, presentar los resultados de la investigación al mundo. Gretax se nos siguió preguntando. Los magos libres son todos seres misteriosos, y su investigación siempre está más allá de la imaginación de las personas ordinarias y extraordinarias. Según la iglesia, los magos libres son equivalentes al grupo más cercano a los dioses. Están ansiosos por encontrar todo tipo de cosas nuevas y conocimientos desconocidos, y son buenos en varias poses de muerte. Cada año, muchos magos libres mueren en varios accidentes. Accidentes, pero aún así lo disfrutan. Quizás para los magos libres, poder morir en el camino de la exploración también sea algo muy romántico. Compraré 10 paquetes, no, 50 paquetes. El anciano del hacha gigante es rico y poderoso, y no se toma esta moneda de oro demasiado en serio. Anu abrió un poco la boca y comenzó a inclinar la cabeza y chasquear los dedos, calculando en silencio en su corazón. Si solía trabajar en la taberna, tardaría al menos unos días en tener una facturación de 50 monedas de oro, pero en Artstone Tavern, fue sólo el primer día de trabajo, y en un abrir y cerrar de ojos, 50 monedas de oro. Se recolectaron monedas, y no hubo ni una bebida. Lo vendí, sólo vendí algunos paquetes de cartas no físicas. Anu sintió que vagamente veía el futuro de Artstone Tavern. Por cierto, ¿acepta billetes emitidos por la caja de ahorros? Preguntó repentinamente el hacha gigante. 50 monedas de oro no es una cantidad pequeña y es muy incómodo de llevar. En este momento, se necesita un sustituto, tal vez un dispositivo espacial u otros artículos que puedan reemplazar las monedas de oro. Aceptó Luchuan asintió. Antes de eso, Yao Ziyan le contó información desconocida sobre la ciudad del acero, incluidos los billetes que el consejo de ancianos decidió emitir hace algún tiempo. En otras palabras, esto todavía estaba influenciado por los clientes del Origin Mall. En cuanto a la proceso específico, lo haremos temporalmente no importa, porque se puede decir que es el número de palabras de agua. 50 paquetes. El hacha gigante sacó el dinero de su bolsillo. Ah no felizmente se hizo cargo. Esta fue la primera transacción en la taberna, y fue muy memorable. Por cierto, ¿hay algo de cerveza? Tráeme un balde. Sí, también está el vino de flores entregado desde ST. Nia, ¿lo necesitas? Eso es todo. El hacha gigante levantó la copa de vino de gran tamaño que Luchuan pensó que era una copa de vino de gran tamaño, y bebió la mitad directamente. Luego, casualmente, se limpió la comisura de la boca con el dorso de la mano y dirigió su atención al paquete de cartas. Zona de la mesa. Arrastra el paquete de cartas que compraste al área empotrada en el medio para abrirlo directamente, explicó Luchuan. Yao, Xi, Yan y Anuo también estaban rodeados por ellos. Hablando de eso, los dos nunca habían visto un paquete de cartas, Luchuan les dio directamente todas las cartas y perdieron la diversión de abrir un paquete de cartas. Hay cinco cartas en cada paquete de cartas, al menos una rara. La probabilidad de una carta legendaria es del 5%, Xi'an, ¿cuántas leyendas crees que puede abrir el der Xi'an Taxe? Anuo empujó el brazo de Poke Yao, Xi'an y preguntó en voz baja. De acuerdo con esta probabilidad, deberían ser dos o tres. Yao, Xi'an saboreó el té, que preparó de acuerdo con el método de té perfumado mencionado anteriormente por Herman. Puedes sentir claramente la fragancia floral fresca, como si estuvieras en los primeros primavera cuando las flores están floreciendo. Luchuan acaba de establecer la probabilidad del paquete de cartas, en cuanto a la específica, en realidad nunca la ha experimentado. Por lo tanto, el hacha gigante es definitivamente la primera experiencia del paquete de tarjetas de equipo de Artstone. Espera la suerte del anciano enano, cuantas cartas épicas y legendarias se abrirán, y solo hay un 1% de probabilidad de que el dorado leyenda se desvelará el misterio. El hacha gigante respirondo, calmó su mente y lentamente arrastró el paquete de cartas hacia el centro, listo para abrir su primer paquete de cartas. Capítulo 2045 El cuerpo del hacha gigante tembló incontrolablemente. Esta era la segunda vez que estaba tan emocionado después de venir a Artstone Tavern. 40 paquetes, ya ha abierto 40 paquetes completos de paquetes de cartas. Excepto por la rareza de cada paquete, ni siquiera ha visto la sombra de la leyenda. Además, solo hay unas pocas cartas épicas y unas pocas cartas ordinarias. Tarjeta. El oro es raro. Cayó otra voz, y el hacha gigante se emocionó al principio, pero después de ver que todavía no había leyenda, volvió a su estado inexpresivo nuevamente. Para ser honesto, ya estaba un poco entumecido. Bueno, el oro es raro, y la probabilidad es menor que la de las cartas épicas, por lo que no es una pérdida. El personaje de Ano es muy amable y solo puede consolar al anciano enano de esta manera. Luochuan ha estado al margen, sus dedos apuntando inconscientemente sobre la mesa, eliminó el mecanismo de garantía inferior en el artstone original, es decir, los llamados paquetes de cartas de cada versión deben poder dibujar una leyenda dentro de los primeros diez paquetes de cartas naranjas, como la mecánica de que cada paquete de cartas debe tener una carta de calidad rara o superior. ¿Pero qué pasa con la situación específica? No sé si es por la mala suerte del anciano del hacha o por otras razones. La probabilidad de robar cartas de alta calidad parece ser mucho menor que los datos de probabilidad proporcionados por el sistema. ¿Tonelada tonton? Shu es para aliviar la ansiedad en su corazón, el hacha gigante tomó la copa de vino y bebió todo el vino en ella, y luego se limpió la espuma de vino en la barba con el brazo después de eructar. Mirando a su alrededor, sus ojos se posaron en Anno. Pequeña elfa, ¿estás libre? Preguntó el hacha gigante después de reflexionar un momento. Yo. Anno se quedó atónito por un momento, luego asintió inconscientemente, ¿estás libre? ¿Te importaría ayudarme a abrir el resto del paquete de cartas? Giantac se hizo su pedido. ¿Eh? Anno estaba atónito de nuevo. ¿Ayuda para abrir el paquete de la tarjeta? La niña elfa no esperaba tal operación en absoluto. Si no tienes suerte, deja que otros te ayuden a abrir el paquete de tarjetas que compraste, parece que no hay problema, de hecho es factible. La suerte del gran hacha no ha sido muy buena, y él tiene una comprensión muy clara de esto. Al excavar una nueva mina, siempre que participe, es raro encontrar mástiles de alta pureza o reliquias de la antigüedad, y la mayoría son mástiles inferiores y piedras llenas de varias impurezas. Por eso, cuando el hacha gigante abre nuevas rutas, suele estar muy lejos, por temor a que su mala suerte le afecte. En cuanto a la escena frente a él, nueve de cada diez veces fue su mala suerte. Vamos. El hacha gigante se puso de pie y se alejó. ¿De verdad déjame ir? Ah no vaciló, ¿qué pasa si no puedo abrir la tarjeta legendaria? Si no puedes conducirlo, no podrás conducirlo, el hacha gigante agitó su gran mano en forma de abanico con una actitud de mente abierta, y como acabas de ver, mi suerte es muy mala. Y si sigo conduciendo, hay una alta probabilidad de que no consiga la leyenda. Te dejo las cartas, no te preocupes, aunque sean todas raras, no importa. Entonces, ¿empezaré? La chica Elfa lo miró durante tanto tiempo, pero ya estaba ansiosa por probarlo. Ahora que ha recibido la confianza y la promesa del hacha gigante, naturalmente no se negará. Ah no respiró hondo, dirigió sus ojos a la pantalla del dispositivo Hearthstone, arrastró el paquete de cartas y lo colocó en el área de la ranura en el centro. Con el brillo brillante, el paquete de cartas se abrió y cinco cartas nuevas con el opuesto. Camino se presenta en la pantalla. Ah no movió su dedo y deslizó el reverso de la tarjeta. La tarjeta estaba ligeramente agrandada y el borde mostraba un brillo azul claro, lo que la hizo un poco feliz. Esta es también la conclusión a la que llegó a no después de abrir tantos paquetes de cartas con el hacha gigante. Incluso si la carta no está completamente abierta, la calidad de la carta se puede obtener a través de la luz circundante después de tocarla. Raro es azul claro. El luz, la epopeya es del color de un púrpura deslumbrante, el hacha gigante no dibujó la leyenda, debería ser odorada. Raro, raro. Dos voces sonaron al mismo tiempo y se presentó la imagen completa de la tarjeta. Dos raros, no una pérdida. Ludo Chuan estaba comiendo los bocadillos preparados por Yao Ziyan. Ano continuó desempacando. Tal vez su suerte no sea muy buena. Los sucesivos paquetes de cartas son todo cielo azul y nupes blancas. Excepto por las raras garantizadas, solo quedan cartas ordinarias. Todavía hay tres paquetes. Ano frunció los labios y apretó las palmas de las manos involuntariamente. Ahora casi entiende la sensación del hacha gigante en este momento. Este tipo de emoción y anticipación de lo desconocido probablemente también sea una experiencia importante al abrir paquetes de cartas, porque nadie sabe lo que sucederá. Siguiente si el paquete de la tarjeta sigue siendo cielo azul y nupes blancas, o tiene una leyenda dorada extremadamente rara. La chica elfa dejó escapar un suspiro de alivio y reprimió los pensamientos en su corazón. Abre el nuevo paquete de cartas de nuevo. Sin dudarlo, hice clic continuamente y las cinco cartas se dieron vuelta casi al mismo tiempo. Raro, guau, leyenda. Acompañado por la deslumbrante luz dorada, las exclamaciones resonaron en la taberna, e incluso Ano miró fijamente la escena frente a él, como si aún no hubiera reaccionado. Cartas legendarias. El hacha gigante abrió mucho los ojos y miró fijamente la mesa, reconoció la carta llamada El Scream, que tenía el poderoso efecto de cargar, lo que significaba que podía atacar inmediatamente después de usarla, sin esperar una ronda. Además de esto, el daño también caerá en un estado de ira, y el poder de ataque se puede aumentar directamente a 10 puntos. Combinado con otras cartas, puede lograr hasta 15 efectos de decapitación, lo que puede decirse que es una de las cartas más poderosas en la profesión de los enanos. Parece que tienes suerte, dijo Luocchuan casualmente después de echar un vistazo. Ano consiguió una carta legendaria en menos de 10 paquetes de cartas después de abrir, y parecía que era exclusivo de la profesión enana que más le gustaba al hacha gigante. Por supuesto, también es posible que la suerte del hacha gigante fuera para Ano. Ano sonrió brillantemente, y se podía ver que la chica elfa también estaba de buen humor. Todavía quedan dos paquetes, abramos uno, dijo Luocchuan mientras bostezaba, ya era muy tarde. Bueno Ano asintió y abrió los paquetes de cartas restantes bajo la mirada de varias personas. Dos raros, uno épico, aunque no hay cartas legendarias nuevamente, pero esta suerte es suficiente. Lo siento, señor Hyantaxe, el horario comercial de hoy ha terminado, al ver que Hyantaxe todavía estaba ansioso por imaginar algunos juegos más de Hearthstone, Luocchuan recordó. Las tabernas en la ciudad del acero suelen estar abiertas toda la noche, después de todo, muchos enanos trabajan día y noche, y la noche es el momento más activo. De acuerdo con el plan de Luocchuan, la taberna Hearthstone definitivamente será así en el futuro, pero definitivamente no será el caso en este momento. Solo hay un cliente, el hacha gigante, y obviamente no es realista abrirlo solo para él toda la noche. La mejor manera es dejar que el hacha gigante vaya a otras personas, y él debería estar feliz de hacerlo. Hearthstone es un juego, cuantos más participantes tenga, más interesante será. Capítulo 2046 Regresaré mañana. El hacha gigante volvió a mirar el equipo de Hearthstone y luego bebió de mala gana el resto de la bebida, suprimiendo la idea de prepararse para otra ronda y prepararse para irse. Ya ha hecho un plan en su mente, debe dejar que todos los enanos de la tribu se acerquen, no tiene fuerza en sus manos y pies cuando mina todo el día, pero es más entusiasta que nadie en este aburrido juego de pulseada. Ya ha tenido suficiente. Señor Gran Hacha, no olvide su caja de cartas. Luocchuan señaló la ranura del equipo de piedra de hogar y le recordó al hacha gigante que no se olvidara de quitarse sus propias cosas. Esto es algo que vale una moneda de oro, pero cuál es el valor real, tal vez nadie pueda predecir las cartas hechas. De cristales de energía inferior bajo una apariencia tan ordinaria, hay una energía aterradora que es mucho más aterradora que los elementos ordinarios extraordinarios. Casi lo olvido, el hacha gigante exprimió la caja de tarjetas con su palma en forma de abanico. De repente, pensó en algo y miró a Luocchuan, ¿qué pasa si pierdes algo tan pequeño? Puede estar seguro, se rió Luocchuan, cada caja de tarjeta solo puede ser activada y utilizada por el mismo, incluso si otros la obtienen, será inútil. Magia de tipo autenticación, Axe movió la tarjeta frente a él. El material transparente de cristal azul claro parece romperse con un poco de fuerza, pero el hacha gigante sabe que la dureza de esta cosa está absolutamente más allá de la imaginación. ¿Puedes pensar eso? Luocchuan asintió, la caja de la tarjeta está vinculada a tu identidad y solo se puede usar en Hearthstone Tavern. Los datos de la tarjeta en el interior están empaquetados y almacenados, y otras personas no pueden modificarlos en absoluto. Además, si lo pierde accidentalmente, solo necesita gastar una moneda de oro para volver a emitirlo. Ah, no parece haber hecho la misma pregunta antes, y parece que todos están muy preocupados por eso. Luocchuan sintió que debería colgar una pequeña pizarra similar a Origin Mall en la taberna y escribir todas las preguntas comunes en ella, para no preguntarle a un cliente una vez, lo que sería demasiado problemático. Está bien. El hacha gigante asintió y luego salió de la taberna un poco a regañadientes. Jefe, ¿nuestra taberna está cerrada por la noche? Preguntó a Noa Luocchuan después de limpiar las copas y los barriles de vino que dejó el hacha gigante. Hoy es el primer día, y solo hay un cliente de Giantaxe, por lo que no es adecuado abrir toda la noche. Hablaremos de eso cuando haya más clientes mañana. Luocchuan bostezó, de elder Giantaxe debería tomar la iniciativa para ayudar a publicitarlo cuando regrese. En Hearthstone Tavern, debe haber muchos enanos viniendo para entonces. Así es, Annuo asintió, de acuerdo con la especulación de Luocchuan. Está bien, se está haciendo tarde, me iré a la cama primero, Luocchuan no se había quedado despierto hasta tarde en mucho tiempo y ahora tenía sueño. Después de dejar esta oración, Luocchuan subió las escaleras. ¿No vas a dormir? Annuo miró a Yao Ziyan. No tengo demasiado sueño Yao Ziyan negó con la cabeza. ¿Qué tal si jugamos a Hearthstone? Sugirió Anu, la chica elfa parecía haberse vuelto adicta a internet. Está bien, respondió Yao Ziyan casualmente, no tenía nada que hacer de todos modos. El crepúsculo se está oscureciendo, y la tenue claraboya oculta la ciudad de acero brillantemente iluminada bajo la noche, y el humo mágico y el brillo del polvo de las estrellas y el cielo estrellado se complementan entre sí, como otra galaxia espléndida. Luocchuan regresó a su habitación y se lavó brevemente, estaba acostado en la cama con las luces apagadas y estaba a punto de quedarse dormido, de repente, recordó algo muy importante. Mientras moría, me senté sobresaltado y de repente recordé algo. El brillo parecido a una luciérnaga se reunió y se convirtió en una cortina de luz que emitía una luz fluorescente tendúe, que era bastante llamativa en la habitación oscura. Era el panel de información personal que no había aparecido en mucho tiempo. Los ojos de Luocchuan se movieron hacia abajo y aterrizaron en el área de tareas, y la única tarea se había completado. Vida de taberna de inicio cero en otro mundo, inconfundible. Requisitos de la misión, abrir con éxito la taberna y formalizar el negocio. Recompensa de la misión, una oportunidad de sacar una lotería. Límite de tiempo, ninguno. Estado actual, completado. Hablando de eso, ha pasado un tiempo desde el lanzamiento de esta tarea. La dificultad para completarla no es demasiado alta ni demasiado baja. En resumen, se ha completado ahora. ¿Recibirás la recompensa de la misión? Luocchuan, naturalmente, no se negaría y eligió recibirlo directamente. La recompensa de la tarea se ha recibido con éxito, ¿quieres usarla de inmediato? Usar. Luocchuan no perdió el tiempo y lo confirmó directamente. De todos modos, no fue una o dos veces. Estaba muy familiarizado con el sistema de lotería. El canal espacial se condensó y Luocchuan entró directamente. Todavía es un gran espacio de lotería y la enorme ruleta de lotería está suspendida en la nada como una estrella y no se puede ver el borde ni el final. Luocchuan estaba a punto de comenzar la lotería de hoy y de repente descubrió que algo parecía estar volando a una velocidad extremadamente rápida no muy lejos, pero no había sonido. Pero en sólo unos segundos, la cosa pasó frente a Luocchuan. Es una enorme hoja verde esmeralda que es casi del tamaño de un campo de fútbol. Unini. En otras palabras, las hojas del árbol del mundo son realmente bastante grandes y no sé cuánto durará si preparo té. En ese momento, Luocchuan incluyó directamente World Trade en el espacio de la lotería. En el proceso, algunas cosas quedaron inevitablemente aquí, al igual que Luocchuan no sabía cuántas cosas estaban almacenadas en el espacio del sistema. Las enormes hojas frente a él creo que fue en ese momento que el árbol del mundo se cayó. Luocchuan no le prestó mucha atención y observó en silencio que la hoja se convertía en un meteorito y se alejaba. Quizás después de mucho, mucho tiempo, un nuevo sistema de vida evolucionará con esa hoja como núcleo, usando la energía libre en la nada del universo como fuente de vida, llamando a las hojas del árbol del mundo el comienzo de la creación o algo así. Después de pensarlo un rato, Luocchuan volvió a centrar su atención en la ruleta de lotería. Con el comando dibujar, la ruleta de lotería con un volumen desconocido comenzó a girar lentamente, y la velocidad también aumentaba a una velocidad visible a simple vista. No hubo sonido ni vibración del aire y el espacio durante todo el proceso, como si eliminado puede interferir con la regla del mundo real. Dicho esto, la mayoría de las bebidas que se venden en las tabernas de la ciudad del acero son el, lo que comúnmente se conoce como cerveza, que es refrescante y refrescante para beber. El néctar en origen mole es similar al vino de frutas, con un sabor dulce y suave, que se puede beber como bebida. Entonces, ¿para qué tipo de vino debería ser mejor Hearthstone Taberno? Luocchuan estaba un poco enredado, quería todo y la dificultad de elegir se volvió a cometer. Olvídalo, lo que obtienes es lo que obtienes. Luocchuan entregó la decisión al sistema, al igual que siempre dejaba que Yao Ziyan decidiera qué comer al comer. Con el comando detener, la velocidad de rotación de la rueda de lotería se redujo. Después de la parada, el puntero se detuvo en un área que representaba el patrón de la bebida, y aparecieron indicaciones relevantes frente al Luocchuan. Capítulo 2047 la enorme ruleta de lotería se detuvo lentamente y el puntero se detuvo en un área que parecía una ola de agua. Al mismo tiempo, también apareció información rápida relevante frente a Luocchuan. Felicitaciones al jefe por la serie de bebidas Wanggyou. Este producto ha sido desbloqueado. Complete la configuración lo antes posible. Para obtener más detalles, compruébelo usted mismo. Luocchuan miró la cortina de luz frente a él y se tocó la barbilla. Debido a la dificultad de elegir, ¿no sabes qué tipo de bebida elegir, entonces te diste toda la serie de una vez? Shadi, esto es absolutamente turbio. Pero le gusta. Luocchuan sonrió. Sistema, como se esperaba de ti. El sistema es silencioso, como es el caso entre semana, no importa lo que hagas, se ejecuta en silencio, y el mérito y la fama están profundamente ocultos. No había prisa por salir y abrir la página de nuevos productos, lista para ver qué había allí. Olvídate de las bebidas de la serie Worry. Esta serie incluye vino de frutas Wangyou, cerveza Wangyou, licor Wangyou. Efecto. Aumenta permanentemente la afinidad energética. Precio minorista sugerido. 10 cristales espirituales, nota. Las áreas de cristales no espirituales pueden tener un precio por sí mismas. Además de la información basada en texto, también incluye procesos de producción específicos, análisis de sabor y los efectos reales de los clientes con diferentes puntos fuertes. De todos modos, Luochuan no mostró mucho interés después de unas pocas miradas. Para dar esos detalles, ¿quieres que lo haga él mismo o qué? Después de pasar por el canal de transmisión giratorio, Luochuan yacía directamente en la cama, con una botella de vino con el logotipo de Origin Mall en la mano. Todavía continúa con el peso habitual del producto del Origin Mall. De acuerdo con la capacidad de alcohol del enano, me temo que me lo beberé sin siquiera probarlo. Por supuesto, este es el tipo de vino de frutas. El peso de la cerveza en la serie Wangyou es mucho mayor que esto. Se almacena en pequeños barriles de madera. Creo que debería tenerse en cuenta la capacidad de alcohol del enano. Después de todo, para ellos el efecto es secundario, lo principal es que el sabor y el peso del vino deben ser buenos. Bueno, esto es sólo una suposición de Luochuan y debería ser más o menos lo mismo. Sin embargo, Luochuan lo pensó y puso la botella de vino de fruta sobre la mesa junto a la cama, acababa de cepillarse los dientes y sería un poco incómodo beber de nuevo. Así es, en opinión de Luochuan, el vino de frutas es en realidad un tipo de bebida. Y después de beberlo, es casi imposible conciliar el sueño. De todos modos, la comida está aquí y es igual cuando la pruebas y hablaremos de eso mañana. Después de cubrir la colcha, Luochuan cerró los ojos. Unos minutos después, Luochuan volvió a abrir los ojos y volvió la cabeza para mirar por la ventana. El clima de esta noche es bueno, el cielo nocturno es claro y claro, las estrellas están ocultas y las dos lunas brillantes arrojan la luz de la luna blanca y brillante, cayendo en la habitación a través de la ventana, fresca como el agua. Olvídalo, mira el teléfono mágico antes de irte a dormir. Pensando así, Luochuan sacó el teléfono mágico de debajo de la almohada y comenzó a ojearlo a voluntad. La tenue luz de la pantalla iluminó la noche. Al día siguiente, temprano en la mañana, Luochuan se estiró y abrió la puerta. Miró el teléfono mágico anoche y no supo cuando se quedó dormido. La calidad del sueño seguía siendo muy buena. De manera algo inesperada, no había olor a comida afuera de la puerta, el corredor estaba igualmente silencioso y todo todavía estaba inmerso en el sueño. ¿Todavía en la cama? Luochuan miró la habitación de Yao Ziyan, la puerta estaba cerrada y había una linda ilustración de un pequeño zorro colgando de la puerta, recostada en la cama cubierta con una colcha y durmiendo profundamente, lo que indica que el dueño de la habitación tampoco se levantó. Entonces, ¿esta chica se quedó despierta toda la noche? Luochuan lo pensó, y parecía que sólo había una posibilidad. En cuanto a la razón, nueve de cada diez veces, Anola estaba empujando a jugar Hearthstone. Cuando llegué al primer piso, las cosas en la taberna estaban ordenadamente empacadas. No hay un entorno libre de polvo como el centro comercial origin, y todo debe hacerlo usted mismo. Esta es también la solicitud especial de Luochuan. Sólo de esta manera puede experimentar verdaderamente la sensación de abrir una tienda como un jefe. Si todo está manejado por el sistema, realmente no hay mucho sentido de participación. Luochuan lo pensó y decidió salir a comprar el desayuno. A primera hora de la mañana, las calles de la ciudad del acero siguen siendo prósperas, se pueden ver enanos que acaban de salir de la taberna o han terminado de minar toda la noche, también hay muchos humanos que han salido temprano a trabajar. Los orcos no están lejos de llevar artículos. Pasando, el trovador identificado como elfo cantó hermosos poemas de elfos. Un buen sonido es un buen sonido, pero si lo escuchas durante mucho tiempo, te hace sentir somnoliento. No sé si a no puede cantar. Después de encontrar una tienda de desayuno al azar para comprar el desayuno, Luochuan regresó al pub, tan pronto como entró por la puerta, vio a Yao Ziyan con el cabello suelto frotándose los ojos y bajando las escaleras. Bostezo tilde Luochuan, fuiste a comprar el desayuno. Hum. Luochuan puso las cosas sobre la mesa casualmente, ¿cuánto tiempo jugaron a Nguo y tú anoche? No sé, no presté mucha atención, Yao Ziyan sacudió la cabeza con una mirada somnolienta en su rostro, debería ser muy tarde. ¿Dónde está a no? Luochuan comenzó a comer. Me estoy lavando la cara, Yao Ziyan se apretujó al lado de Luochuan como siempre, y comenzó a comer su propio desayuno. Inconscientemente, quería sacar el teléfono mágico, pero rápidamente me di cuenta de que este no es el Origin Mall, por lo que sería problemático usarlo. ¿Qué pasa? Luochuan notó la extrañeza de Yao Ziyan. Está bien, Yao Ziyan sonrió y sacudió la cabeza, sosteniendo una taza de gachas de frutas y bebiendo, simplemente no siento que esté acostumbrada a un teléfono mágico. Quizás la gran mayoría de los clientes no se dan cuenta de que el teléfono mágico ya se ha convertido en un elemento esencial en sus vidas. Úselo si quiere, dijo Luochuan casualmente, es sólo un artículo extraordinario hecho por él mismo, y a nadie le importará. Yao Ziyan pensó por un momento y sintió que lo que dijo Luochuan tenía sentido, pero al final negó con la cabeza. Bueno, hablemos de eso más tarde. Pronto, la chica elfa también bajó las escaleras. Jefe, buenos días Ziyan. Ano la saludó, parecía estar llena de energía todo el tiempo, con una personalidad vivaz y alegre. Tu desayuno, Luochuan señaló algo sobre la mesa y recordó. MMMM Ano asintió una y otra vez y comenzó a comer su propio desayuno. Las primeras horas de la mañana en Hearthstone Tabern también son tranquilas y apacibles, y todo lo que necesitas hacer es disfrutar tranquilamente de tu tiempo libre. Por cierto, hay nuevas bebidas en la taberna, dijo casualmente Luochuan. ¿Eh? ¿Dónde? Ano estaba atónito. Yao Ziyan no se sorprendió en absoluto. Llevaba mucho tiempo acostumbrada a algunos cambios extraordinarios en la tienda después de despertarse del sueño. Dios sabe cómo lo hizo Luochuan. Tal vez esto debería pertenecer a alguien del Dios de las tiendas. ¿Un especial energía? En comparación con estos, Yao Ziyan en realidad se preocupa más por las nuevas bebidas que dijo Luochuan, que también deberían ser los nuevos productos que lanzará Origin Mall. Las dos tiendas son similares en este sentido. Capítulo 2048 Las nuevas bebidas mencionadas por Luochuan naturalmente despertaron el interés de Yao Ziyan y Annu, e incluso dejaron de lado el desayuno por el momento y fueron al lugar donde se almacenaban las bebidas. Wang You, vino de frutas, cerveza y vino blanco, tres tipos diferentes de vino, parece que deberían ser de la misma serie. Annu encontró rápidamente las tres bebidas adicionales y las revisó cuidadosamente. El vino de frutas está en botellas pequeñas, el vino blanco está en una botella de cristal un poco más grande y la cerveza se almacena en los barriles de madera habituales, pero también es más pequeño que los barriles de vino ordinarios en la ciudad de acero. Pensé que al jefe solo se le ocurriría uno, Yao Ziyan tomó una botella de vino de frutas y el líquido rojo claro era como ámbar puro, temblando ligeramente en la botella. ¿Ziyan, qué significa el logotipo? Annu señaló la botella y preguntó. Dos cristales delgados en forma de diamante se entrelazan, formando un patrón de tipo cruz que se encuentra en cada botella y barril. Bueno, es el logo de la taberna Hearthstone. Yao Ziyan originalmente quería mencionar el Origin Mall, pero lo cambió cuando lo dijo. Oh, entonces ese es el caso Annu asintió y no preguntó más. También tomó una botella, miró el precio e inmediatamente abrió mucho los ojos, como si hubiera visto algo increíble. Diez monedas de oro. Esta botella cuesta diez monedas de oro. Annu exclamó, originalmente pensó que el precio de una botella de vino tan pequeña y unas pocas monedas de plata era suficiente, pero no esperaba que el jefe usara directamente monedas de oro para establecer el precio. No crees que es caro si lo tratas como un artículo extraordinario. Luo Ziyuan, naturalmente, escuchó la exclamación de la chica Elza a su lado y lo explicó casualmente. Con efectos especiales, en su opinión, debería pertenecer a la categoría de elementos extraordinarios. En un sentido práctico, los productos del centro comercial al origen no saben cuántas calles tirar a la basura esos llamados artículos extraordinarios. Eh. Los ojos de Annuo se abrieron, sintió que se había sorprendido suficientes veces después de llegar a Hearthstone Tavern, parecía que Luo Ziyuan podía traerle cosas inesperadas cada vez. ¿Todos estos son artículos extraordinarios? En otras palabras, ¿el jefe nunca pensó en simplemente abrir una taberna ordinaria? Hearthstone Tavern es en realidad una extraordinaria tienda de artículos con la apariencia de una taberna. Annuo sintió que entendió algo que no había notado antes. Ustedes dos van a desayunar o no, va a hacer frío, Instolubo Chuan, veamos después de la cena, ya no, ahora eres un empleado en una taberna, y todos los productos de la tienda se pueden usar gratis. Nuestros beneficios para empleados. El desayuno comprado no tiene la configuración de la temperatura óptima en todo momento como el Origin Mall. Yao Ziyan respondió, Annuo estaba muy contento con los beneficios para empleados que dijo Luo Ziyan. Luo Ziyan, ¿cuáles son los efectos de los tres vinos de la serie Wang You? Preguntó Yao Ziyan mientras comía. Así es, Annuo asintió una y otra vez, dado que es un elemento extraordinario, debe tener un tipo de efecto extraordinario, ¿verdad? ¿Es para restaurar el poder mágico o aumentar la velocidad de lanzamiento en un corto periodo de tiempo? HMM, jeje, no creo que estos dos parezcan ser iguales. Es demasiado confiable, después de todo, no a muchas personas extraordinarias les gusta beber cuando lanzan magia. La magia es algo muy delicado. Se puede construir simplemente usando el poder mental directamente para lograr un lanzamiento instantáneo. En cuanto a los complejos, necesitas grabar un círculo mágico y varias inscripciones mágicas. No es bueno tener una mente mareada. En pocas palabras, mejora la afinidad energética, dijo Lu Do Chuan casualmente. ¿Mejorar la afinidad energética? ¿Temporal o permanente? Continuó preguntando Yao Ziyan. Por supuesto que es permanente Lu Do Chuan todavía era casual. Ano estaba completamente atónita, descubrió que no podía entender la conversación entre los dos en absoluto. ¿Mejorar la afinidad energética? ¿Existe un objeto tan extraordinario en el mundo de Kolo? Bueno, puede ser que ella tenga una visión estrecha y no lo haya visto, pero este tipo de mejora permanente es demasiado escandaloso, ¿no? Y ahí está el precio de esas 10 monedas de oro, jefe, ¿está seguro de que no está bromeando? Jefe, lo que dijiste es verdad. La chica elfa no pudo evitar preguntar después de dudar por un momento. Por supuesto que es verdad, Lu Do Chuan hizo señas, y una botella de vino de frutas voló y aterrizó frente a Anno, si no me crees, puedes probarlo primero. El mundo simple de la magia de Control Kolo también existe, y él se presenta como un mago libre, lo cual es normal. Anno inconscientemente sostuvo la botella en su mano. El emblema de la cruz compuesto de cristales en forma de diamante parecía tener algún significado especial. El licor ámbar se balanceó ligeramente y brilló con colores brumosos bajo la luz. Tomando una respiración profunda, desenroscó la tapa de la botella. La fragancia fresca y elegante del vino se difunde en silencio, no es fuerte, y las hebras son refrescantes, como estar en un exuberante huerto en la cosecha de otoño. Las orejas puntiagudas de Anno se movieron ligeramente, le gustó el olor. Muévase hacia los labios y tome un sorbo ligero, el licor glicólico fluye tranquilamente entre los labios y los dientes, y la punta de la lengua puede saborear claramente la dulzura embriagadora. ¿Cómo es? Preguntó Yao Ziyan. Sí, es delicioso los grandes ojos azul y hielo de la chica elfa parecieron brillar, y ella asintió una y otra vez, parecía que el sabor del vino de frutas era muy adecuado para su gusto. ¿Cuál es el efecto? Yao Ziyan tenía mucha curiosidad. Anno cerró los ojos y sintió cuidadosamente los cambios en su cuerpo. Para ella, el poder mágico que se desvía entre el cielo y la tierra es como duendes con sus propias vidas. Están en todas partes y tienen sus propias emociones. La supuesta magia es en realidad estos duendes mágicos cambiando su propia forma. En comparación con lo habitual, la percepción es un poco más clara, pero no es particularmente obvia e incluso puede ignorarse. La capacidad de percepción ha mejorado un poco. Debería ser la mejora de la capacidad de afinidad energética que dijo el jefe antes, Anno abrió los ojos y dijo, pero el grado es muy pequeño. Si no lo comparas con cuidado, es fácil de ignorar. ¿Te sientes normal si mejoras mucho al mismo tiempo? Lu Ochuan eructó el último bocado de comida en su boca, ya vale la pena el dinero de un artículo comprado con 10 monedas de oro para tener este efecto, y necesita acumularse con el tiempo para lograr el máximo efecto. Los productos en Origin Mol que pueden mejorar permanentemente una cierta habilidad son básicamente a de tipo. Solo el agua mineral es una excepción, que puede remodelar directamente la habilidad del talento, y cada cliente solo es válido por primera vez. Está bien, eso es lo que dije, Anno asintió, las palabras de Lu Ochuan eran realmente razonables. A ese precio, puedes comprar artículos extraordinarios con este efecto. Puede considerarse una obra de caridad. No sé qué está haciendo el jefe. ¿Crees que tienes demasiado dinero y no tienes dónde gastarlo? Capítulo 2049 Ciudad de Acero, Mina Subterránea. El hacha gigante respiró aliviado y bajo el hacha en su mano, y los pequeños guijarros en el suelo se convirtieron instantáneamente en polvo. Después de regresar de la taberna llamada Hearthstone, fue a la taberna a la que solía ir. Sin embargo, cuando estaba bebiendo, su mente estaba llena del sonido de Hearthstone, y la carta legendaria llamada El Screamquia no le ayudó a dibujar, si la usaba, definitivamente sería muy poderosa. Los gritos de otros enanos rompiendo sus brazos en sus oídos fueron bastante duros para el hacha gigante, lo que lo molestó. Simplemente fui directamente a la mina y pasé toda la noche minando, así que cuando estaba ocupado, no pensaba mucho. Es temprano en la mañana ahora, y la taberna Hearthstone debería estar abierta para los negocios. Los otros enanos también terminaron su trabajo toda la noche, discutiendo en voz alta a qué pavirían a beber en el futuro y cuál era el último tipo de bebida que se entregaba a la ciudad del acero. Chicos apestosos, dejen de jugar ese aburrido juego de lucha libre, para que sus cerebros se conviertan en músculos tarde o temprano, y los llevaré a jugar algo más interesante. El hacha gigante recogió el hacha y golpeó el suelo, el sonido sordo resonó en la mina, y la arena y las piedras susurrantes siguieron cayendo desde la parte superior de la cabeza, lo que fue suficiente para demostrar lo poderoso que era. Al mismo tiempo, también muestra la firmeza de la mina enana, que es absolutamente segura y confiable. Los jóvenes enanos se miraron consternados, sin saber por qué el hacha gigante dijo eso, pero como el mayor de la tribu de los enanos, no muchos enanos se atrevieron a refutar sus palabras. Todos sólo pueden seguir al anciano del hacha gigante a la taberna diferente, dijo, mientras seguía discutiendo en voz baja. Por supuesto, las discusiones susurradas de los enanos son casi como la ruidosa conspiración de los humanos, y en realidad no hay mucho encubrimiento. ¿Anciano, qué pasa? No sé. Me di cuenta de que el anciano ha estado un poco incómodo desde que regresó anoche. ¿Es por esta razón? No sé. Deja de hablar, sólo sigue a los ancianos allí. Un poderoso grupo de enanos caminando por la calle naturalmente atrajo la atención de los peatones. Muchas personas conocían al hacha gigante como un anciano enano, y no pudieron evitar adivinar lo que estos enanos iban a hacer. Taberna de Ardstone. Anu terminó su desayuno y acababa de empacar sus cosas cuando llamaron a la puerta de la tienda. Abriré la puerta. Anu arregló un poco su ropa y se apresuró a abrir la puerta de la tienda. La escena fuera de la puerta dejó atónita a la niña elfa. Un denso grupo de enanos se acurrucó en la puerta, si alguien que no conocía la situación lo viera, nueve de cada diez, se consideraría que están buscando problemas. Pequeña elfa, ¿debería estar abierta la taberna ahora? El hacha gigante se paró frente a los enanos y preguntó después de ver a Anu. Oh, está abierto para los negocios Anu asintió una y otra vez para alejarse, no vio el hacha gigante en absoluto. Docenas de enanos entraron en la taberna de una manera poderosa, y la atmósfera originalmente tranquila fue rápidamente eliminada por el ruido. El ambiente completamente diferente de otras tabernas también despertó un gran interés entre los enanos. Este es el equipo de piedra de hogar que te dije antes, míralo bien, es hora de usar tu cerebro. De Greatac se parece pensar que Ardstone es mucho más interesante que la lucha libre y puede mejorar la actividad mental de los enanos. En cierto sentido, esto es realmente cierto, pero es posible que el hacha gigante no sea consciente del daño que puede causar Ardstone, al menos la lucha libre no es adictiva. Mucha gente, dijo Yao Ziyan en voz baja. Hubo tal resultado comercial al día siguiente, que fue mucho mejor que Origin Mall. Luo Chuan estaba muy emocionado, recordando el momento en que Origin Mall acababa de abrir. Él fue el único que se quedó en el callejón solitario todo el día, si Bull y Hexian no tenía nada que hacer, tendría que esperar. Habiendo dicho eso, ¿por qué no pensó en colgar un cartel en la entrada del callejón? Luo Chuan era muy consciente del punto ciego. Olvídalo, no quiero preocuparme tanto por eso, solo deja que las cosas pasadas desaparezcan, y no hará mucho para enredarse nuevamente. Luo Chuan se sintió aliviado rápidamente y dejó sus pensamientos atrás. Mira, este es el estado del equipo de Artstone cuando está funcionando. Todos tienen su propia colección de cartas y pueden formar sus propios mazos para competir con los demás, el hacha gigante le dio a los miembros de la tribu Amway Artstone. Luo Chuan está muy complacido, sería genial si todos los clientes fueran así. Efectivamente, las palabras del gran hacha hicieron que los enanos tuvieran un gran interés en Artstone, tal vez los enanos son naturalmente aficionados a Artstone y comenzaron a gritar que les gustaría participar. Por supuesto, la caja de cartas no es gratuita y debe comprarse con una moneda de oro. Este precio, naturalmente, no es nada para los enanos que no son malos. Mail, tráeme un barril de cerveza de la tienda. Después de comprar algunos paquetes de cartas y agregar con éxito docenas de cartas comunes y raras a su colección, Gretax sintió que necesitaba beber un poco de cerveza para ajustar su estado de ánimo. Nuestra tienda lanzó recientemente la serie de bebidas Wang Yow, que incluye vino de frutas, cerveza y licor. ¿Te gustaría probarlo? Ah no, que tiene experiencia como empleado, comenzó a introducir nuevos productos en la taberna. Wang Yow. Nombre extraño, murmuró el hacha gigante, un barril de cerveza y de vino blanco. En cuanto al vino de frutas, olvídalo. No me gusta ese tipo de cosas y no tiene ningún sentido bébelo. Para los enanos, los barriles se utilizan básicamente para medir la cantidad de vino. Este es un artículo extraordinario, 10 monedas de oro por barril, ¿estás seguro de que quieres comprarlo? Ah no, explicó el precio. ¿Objeto extraordinario? El hacha gigante se quedó atónito por un momento y pronto se dio cuenta de que el equipo de piedra de hogar frente a él también era un objeto extraordinario. La taberna frente a él era en realidad una tienda extraordinaria en la piel de una taberna, así que sería justo pensar que las bebidas también son artículos extraordinarios, algo muy normal. Desde la perspectiva de los artículos extraordinarios, el precio de 10 monedas de oro no es caro. Comprar. El hacha gigante asintió. De todos modos, sólo eran 20 monedas de oro. No preguntó mucho sobre el efecto de este artículo extraordinario. El efecto detallado se conocerá después de beberlo. Yao Ziyan tampoco estaba ociosa, Anwu estaba a cargo de llevar y vender bebidas, se sentaba detrás del mostrador para recolectar dinero como cuando estaba en el Origin Mall. En cuanto a Lwochuan, caminar por la tienda, ayudar si hay algo y simplemente deambular si no hay nada, básicamente lo más tranquilo de la tienda. Pediste cerveza y licor Wanggyou. Anwu rápidamente trajo un pequeño barril de madera al costado del hacha gigante y puso las cosas en su mano en el suelo. También había una botella de cristal en el pequeño barril de madera. El licor en el interior era transparente y debería ser Wanggyou. Licor Capítulo 2050 es esta la cerveza y el licor de los que estás hablando. Giantac se no pudo evitar preguntar cuando miró las cosas que Anu había traído. Este barril de madera es un círculo completo más pequeño que los barriles de madera de cerveza ordinaria y el vino blanco ni siquiera es un barril de madera y está empacado directamente en una botella de cristal del tamaño de la palma de la mano. El hacha gigante puede estar seguro de que esto no es suficiente para beber de un solo trago. Además, no había oído hablar del nombre Baijiu. Solo quería probar lo que sabía por curiosidad. Mirándolo ahora, no sabía si era simple o corriente y se parecía al agua hervida. Xia no asintió sin sentir nada malo. Este es un artículo extraordinario por lo que, naturalmente, no puedes mirarlo con ojos comunes, Luo Chuan simplemente se deslizó hacia un lado y explicó casualmente. Sin embargo, el precio de diez monedas de oro tiene ese efecto y el sabor no es defectuoso por lo que el peso es un poco más pequeño. Esto, bueno, eso es lo que dije. El hacha gigante sintió que lo que dijo Luo Chuan tenía algo de verdad. El precio de un artículo extraordinario de diez monedas de oro no es barato y definitivamente no es caro. Debes conozca a esos empleados de alto nivel. Cualquier cosa puede alcanzar el precio de cientos de miles de monedas de oro. Simplemente no sé cómo funcionará. El hacha gigante recogió el vino blanco en la botella de cristal, listo para probarlo. Todos tienen un precio de diez monedas de oro, esta cantidad es tan pequeña que es mejor que la cerveza. Saca el corcho y la fragancia especial te volará la cara. Esto es y los ojos del hacha gigante se abrieron en un instante y el aroma del vino era rico y suave, fragante y embriagador y el vino no era embriagador. Los enanos que los rodeaban también dejaron de hablar, torcieron la nariz y finalmente posaron sus ojos en la botella de vino en la mano del hacha gigante. El aroma del vino solo es así, pero y el sabor. Puede ser un rasgo racial. Los enanos definitivamente pertenecen a la raza que más le gusta beber en toda la ciudad de acero. No hay nadie. Para ellos, pueden comer sin comida y el vino es absolutamente indispensable. El hacha gigante ha vivido durante tanto tiempo y básicamente he probado las bebidas de todo el mundo de colo, ya sea el buen vino de los elfos en el extremo norte o el vino especial de flores de sania o esas civilizaciones que han sido aniquilados durante mucho tiempo en el colapso. El vino elaborado, pero ahora, tiene expectativas para el licor frente a él. Cuando se quitó el corcho, el aroma más intenso del vino casi se condensó en sustancia. El hacha gigante respiró hondo y tomó un sorbo. Picante en su garganta, como si las llamas estuvieran ardiendo en su boca y abdomen, Rao Shi no pudo evitar toser con el hacha gigante. Afortunadamente, todos los enanos tenían barbas largas y nadie podía ver cómo estaba su rostro ahora. Baijiu no es cerveza, por lo que no puedes usar el mismo método para beber, recordó Luduchuan. Disfrutado. El hacha gigante no sabía si escuchó las palabras de Luduchuan, se rió a carcajadas. Esto es más emocionante que la cerveza que bebí antes, es como tomar un sorbo de llamas. Ahora todavía puede sentir claramente la sensación de ardor en la garganta, que parece disiparse gradualmente, reemplazada por un toque de frescura y dulzura. El estado de ánimo también se ha vuelto mucho más fácil y las emociones negativas parecen haberse quemado por completo. Quizás este sea el verdadero significado del nombre olvidar la preocupación. Jefe, como un artículo extraordinario, el efecto de este vino no hace que la gente olvide sus penas. El hacha gigante tomó otro sorbo. Fue una experiencia completamente diferente a cuando lo bebió. Lo que sentía al principio fue una sensación picante, que circulaba sin cesar entre mis labios y dientes, y luego desaparecía silenciosamente en un instante, reemplazada por una dulzura fresca y un poco de amargura, con un sabor duradero. Parece que los diferentes métodos de bebida pueden tener diferentes gustos. Luochuan. Es una pena, no. Para ser honesto, no entendía en absoluto cómo el hacha gigante conectaba el efecto del Baijiu con el olvido del dolor. Dios sabe por qué tipo de actividades mentales ha pasado este anciano enano en este corto periodo de tiempo. ¿Qué es eso? El hacha gigante levantó las cejas y sintió los cambios en su cuerpo, como si no fuera diferente de antes. Afinidad energética, es decir, la percepción de la magia libre entre el cielo y la tierra y varias otras energías, explicó brevemente Luochuan. ¿Percepción de la energía? El hacha gigante apretó el puño. Como una potencia extraordinaria a nivel legendario, tiene una aguda percepción del poder mágico, pero no se dio cuenta de esto hasta que Luochuan lo mencionó. En comparación con lo habitual, el poder mágico parece claro, así que, un poco. El grado de mejora es muy pequeño, casi hasta el punto de que puedes ignorarlo sin darte cuenta. Esta es una mejora permanente, y los efectos se pueden acumular. Luochuan agregó otra oración casualmente, lo que hizo que el hacha gigante volviera a caer en la contemplación. Los elementos extraordinarios en el mundo de Kelgo básicamente tienen varios efectos extraños, como aumentar la tasa de liberación de magia en poco tiempo, un escudo mágico instantáneo, etc., pero este tipo de él puede mejorar permanentemente ciertos atributos. En opinión de Gretaxe, esto puede haber tocado el reino de los dioses. Pensándolo detenidamente, parece que Luochuan y Yao Ziyan aparecieron repentinamente en la ciudad del acero. Tienen la identidad de magos libres, pero de alguna manera abrieron una tienda tan extraordinaria con la apariencia de una taberna. Giantxe pensó en los forasteros en la ciudad del acero recientemente, y sintió que Luochuan debe tener una conexión con ellos. Como potencia legendaria, a veces la premonición en la oscuridad no es sólo una premonición, puede representar un mapeo de información en la realidad, y el principio específico es muy complicado. Se dice que también hay maestros que escribieron docenas de 10,000, redactar documentos y establecer varios experimentos para tratar de demostrar este proceso. En cuanto al resultado específico, no es tan importante, el hacha gigante sólo ha oído hablar de él y no está muy interesado en él. Pero como Luochuan no mencionó este asunto, Giantaxe no hizo más preguntas. Tal vez tenía sus propias consideraciones. Aparte de eso, fue suficiente para que la ciudad del acero no sufriera ningún daño. Y también conocía a Ano, y había visto chicas elfas como empleadas en otras tabernas antes. Como elfo, la percepción del peligro es mucho más aguda que la de las razas ordinarias, por lo que es probable que Luochuan sea una buena persona. Luochuan no pudo evitar tocar su brazo, no sabía lo que estaba pasando, de repente sintió un escalofrío, que era inexplicable y no podía encontrar la fuente en absoluto. Por otro lado, Ano ha caído completamente en un estado ocupado, y Yao Ziyan también ha terminado el trabajo del cajero para ayudar. Dame una copia de ese Olvídate, Olvídate de Kelykor. Tres tipos, uno de cada uno. Hermano, salí apurado y no traje nada de dinero. ¿Podrías prestarme algo y devolverte el dinero? Un canal para ti, un canal para todos. Cígname audionovelas final del capítulo 2050. 50.